Segunda parte. La tierra de la luna de invierno. Bajo la tenue luna de invierno por la noche fría y estrellada desde las altas cimas nevadas hasta las playas un grito resuena. Desde los desiertos a los prados desde las ciudades a los bosques grita el corazón del hombre roto buscando ayuda, saber, un plano que le sirva para comprender su mal bajo la tenue luna de invierno. No logra el alba espantar la noche. Habrá que soportar siempre el mal bajo la fría luna de invierno entre soledades, odio y miedo anoche, esta noche, mañana bajo la vacua luna de invierno. El libro de las penas contadas. 14. En las épocas remotas de los dinosaurios, criaturas temibles y poderosas como el Timnosaurus rex, perecieron en pozos traidores sobre los cuales más tarde los constructores visionarios de Los Ángeles construyeron autopistas, grandes almacenes, casas, edificios, teatros, bares de topless, restaurantes en forma de perritos calientes y de sombreros mexicanos, iglesias, túneles de lavado y tantas cosas más. Bajo la metrópoli, esos monstruos fosilizados yacen en un sueño eterno. A lo largo de septiembre y octubre, Jack sintió que la ciudad era como un pozo que lo tenía atrapado. Se sentía en la obligación de avisar a la Hill Crawford que se marchaba con 30 días de antelación. Además, siguiendo los consejos de la inmobiliaria, antes de poner la casa en venta la pintaron por dentro y por fuera, cambiaron la moqueta y realizaron pequeñas reparaciones. Cuando Jack decidió abandonar la ciudad, en su fuero interno ya había hecho las maletas y se había marchado. Mientras seguía intentando despegar los pies del asfalto de Los Ángeles, ya tenía el corazón en las montañas de Montana, al este de las rocosas. Como ya no necesitaban el dinero de la casa, le pusieron un precio inferior al de su valor en el mercado. A pesar de la crisis, no les costó trabajo venderla. El 28 de octubre recibieron una paga y señal de un comprador que parecía digno de confianza y se sintieron lo suficientemente seguros como para emprender una nueva vida y dejar la tramitación de la venta en manos de la inmobiliaria. El 4 de noviembre partieron hacia su nuevo hogar en un Ford Explorer que compraron con el dinero de la herencia. Jack insistió en salir a las 6 de la mañana, empeñado en evitar los atascos de la hora punta en su último día en la ciudad. Solo se llevaron unas maletas y varias cajas con objetos personales, el resto, poco más que unos cuantos libros, lo enviaron por una compañía de mudanzas. Paul Bluth les había mandado más fotos en las que vieron que la cabaña ya estaba amueblada con un estilo al que les resultaría muy fácil adaptarse. Tal vez introdujeran algunos cambios en la tapicería, pero la mayor parte de los muebles eran antigüedades de muy buena calidad y de gran belleza. Abandonaron la ciudad por la Interestatal 5 y no volvieron la vista atrás cuando atravesaron las colinas de Hollywood y se dirigieron hacia el norte tras pasar por Burbank, San Fernando, Valencia, Castellic, los suburbios alejados, hasta Ángeles National Forest, cruzaron el lago Pirámide y el puerto de Tejón entre la Sierra Madre y las montañas Tajachapi. Kilómetro tras kilómetro, Jack sentía que despertaba de una oscuridad mental y emocional. Era como un nadador al que le habían puesto unos grilletes de hierro para hundirlo en las profundidades del océano y ahora se liberaba y volvía a salir a la superficie, la luz y el aire. Como Toby estaba fascinado por la extensión de los campos cultivados que flanqueaban la autopista, Geater se puso a leer datos y cifras en una guía de viajes. El Valle de San Joaquín medía más de 80 kilómetros de largo y limitaba al oeste con los Montes Diablo y al este con Sierra Nevada. Aquellos miles de kilómetros cuadrados eran los más fértiles del mundo, producían el 80% de las verduras y melones del país, la mitad de la fruta, almendras y muchas cosas más. Se detuvieron en un puesto de la carretera, donde compraron una bolsa de almendras tostadas por una cuarta parte de lo que les habría costado en un supermercado. Jack se quedó junto al coche mientras comía las almendras y contemplaba la vista de los campos cultivados y los huertos. Hacía un día tranquilo y el aire estaba limpio. En la ciudad era fácil olvidar que hay otras maneras de vivir y otros mundos más allá de las calles repletas de gente. Era como si despertara a un mundo real, más variado e interesante que el sueño que había confundido con la realidad. En busca de una nueva vida, llegaron a Reno aquella misma noche, la siguiente a Salt Lake City y a las 3 de la tarde del 6 de noviembre arribaron a Agles Roost. Una de las novelas preferidas de Jack era matar un ruiseñor, y Atticus Finch, el valiente abogado, se habría sentido en su salsa en el despacho de Paul Blude, que se hallaba en la tercera y última planta del único edificio de Agles Roost. Las persianas de madera sin duda databan de mediados del siglo pasado. El revestimiento, las estanterías y los armarios de caoba, encerados a mano a lo largo de varias décadas, eran lisos como el cristal. La habitación era distinguida y tranquila, y en las estanterías había libros de historia y filosofía además de los de derecho. El abogado los saludó con un, ¿qué tal, vecinos? Es un verdadero placer conocerlos. Les estrechó la mano con un pulso firme y les obsequió con una sonrisa tan suave como la luz del sol sobre los riscos de una montaña. A Paul Blude jamás lo habrían aceptado como abogado en Los Ángeles y hasta lo habrían echado con discreción, pero también con firmeza, si se hubiera presentado en cualquiera de las ostentosas oficinas de las grandes empresas situadas en Sanchary City. Tenía unos 50 años, era alto, delgado, con el pelo gris y cortado a cepillo, el rostro curtido por el sol y las manos grandes, encallecidas y rojas por el trabajo manual. Llevaba unas botas viejas, tejanos, una camisa blanca y un corbatín con un broche de plata con la figura de un potro encabritado. En Los Ángeles sólo los dentistas, los contables o los ejecutivos vestían así cuando iban a un bar country y no lograban ocultar su verdadera naturaleza. Pero parecía que Blude había nacido con esa ropa, junto a un cacto y una fogata, y que se había criado entre caballos. A pesar de que tenía aspecto de ser lo suficientemente duro como para entrar en un bar de motoristas y enfrentarse a una banda de vaqueros motorizados, hablaba con dulzura y era tan educado que Jack se dio cuenta de lo mucho que se habían deteriorado sus modales bajo la constante erosión de la vida en la ciudad. Blude se ganó las simpatías de Toby cuando lo llamó, chaval, y le propuso enseñarle a montar a caballo, en cuanto llegue la primavera. Por supuesto, empezarás con un pony, y siempre y cuando tus padres estén de acuerdo. Cuando el abogado se puso una chaqueta de ante y un sombrero de vaquero antes de acompañarlos a conocer la cabaña, Toby se lo quedó mirando lleno de admiración. Siguieron el coche de Blude y recorrieron los 25 kilómetros de campos que resultaron ser más hermosos que en las fotografías. Dos columnas de piedra coronadas por un arco de madera señalaban la entrada a su propiedad. En el arco, unas letras rústicas decían Rancho Cuartermas. Al ver el cartel, salieron de la carretera comarcal y se dirigieron hacia la colina. Vaya. Y todo esto es nuestro. Preguntó Toby desde el asiento trasero, embelesado ante la extensión de los campos y bosques. Antes de que Jack o Geater pudieran responderle, hizo la pregunta que sin duda había querido hacer desde hacía semanas, ¿podré tener un perro? Solo un perro. Preguntó Jack. ¿Cómo? Con tanta tierra podrías tener hasta una vaca como animal de compañía. Toby se echó a reír. Las vacas no son animales domésticos. Te equivocas, repuso Jack, procurando hablar con seriedad. Son unos animales domésticos bastante buenos. Anda ya. Exclamó Toby con incredulidad. De veras. Puedes enseñarle a ir a buscar una piedra, a revolcarse, a pedir la comida, a dar la mano, igual que un perro. Y, además, te da leche para el desayuno. Me estás tomando el pelo. Mamá, habla en serio. El único problema, dijo Geater, es que te puede tocar una vaca que le guste perseguir a los coches y en ese caso puede llegar a ser mucho más molesta que un perro. ¿Qué tontería? Dijo el niño, y se rió a carcajadas. No si estás en el coche al que persigue la vaca, le aseguró Geater. En ese caso puede ser terrible, coincidió Jack. Me quedo con el perro. Bueno, como tú quieras, dijo Jack. De veras. Podré tener un perro. No veo por qué no, dijo Geater. Toby soltó un grito de alegría. El camino particular conducía a la casa principal y a una pradera. El sol, en la última hora de su trayecto hacia las montañas del oeste, iluminaba la propiedad a contraluz y la casa proyectaba una sombra violeta. Aparcaron detrás del coche de Paul Blood. Iniciaron el recorrido por el sótano. A pesar de ser subterráneo y de no tener ventanas, era muy frío. En la primera habitación había una lavadora, una secadora, un fregadero y armarios de madera de pino. Las esquinas del techo estaban decoradas con telarañas y capullos de polillas. En la segunda habitación había una caldera de calefacción eléctrica y el calentador del agua. También había un generador eléctrico japonés, del tamaño de una lavadora. Parecía capaz de generar suficiente energía como para alumbrar un pueblo. ¿Y para qué necesitamos esto? Preguntó Jack mientras señalaba el generador. A veces, cuando caen tormentas muy fuertes, se corta la electricidad durante varios días, respondió Paul Blood. Como no tenemos gas natural y el suministro del gasóleo es muy caro, estamos obligados a depender de la electricidad para la calefacción, para cocinar, para todo. Si se corta, tenemos las chimeneas, pero no es muy cómodo. Y es tan cuarter más era la clase de hombre que no quería verse privado de las comodidades de la civilización. Pero esto es un monstruo, exclamó Jack, a la vez que señalaba el generador cubierto de polvo. Suministra electricidad a la cabaña, a la casa de los cuidadores y a las caballerizas. Y no solo sirve para encender unas cuantas bombillas. Mientras haya gasolina, pueden vivir con todas las comodidades, igual que con la red eléctrica. Podría ser divertido prescindir de la electricidad y pasar algunas dificultades durante un par de días, sugirió Jack. El abogado frunció el entrecejo y sacudió la cabeza. No cuando se está bajo cero y el efecto del viento hace que la temperatura baje aún más. —¡Uy! —dijo Gater. Se envolvió el cuerpo con los brazos solo de pensar en un clima tan frío. —Yo diría que sería algo más que pasar algunas dificultades, dijo Blood. Jack asintió. Sería más bien un suicidio. Me aseguraré de que siempre haya una buena cantidad de gasolina. El termostato estaba puesto a una temperatura muy baja en las dos plantas de la casa deshabitada. Un frío gélido invadía todas las habitaciones como trozos de hielo arrastrados por la marea. Poco a poco el frío cedió ante la calefacción eléctrica que Paul había encendido tras la visita al sótano y la planta baja. Pese al anorak, Gater tiritó durante todo el recorrido. La casa tenía personalidad y todas las comodidades, de modo que instalarse les iba a resultar más fácil de lo que habían pensado. Como nadie había tocado los objetos personales ni la ropa de Eduardo Fernández, tendrían que vaciar los armarios para guardar sus cosas. Durante los cuatro meses transcurridos desde la muerte del anciano, la casa había estado cerrada y desatendida, una delgada capa de polvo cubría todas las superficies. Sin embargo, como Eduardo había llevado una vida limpia y ordenada, no les costaría mucho dejarlo todo en perfectas condiciones. En el último dormitorio de la segunda planta, en la parte de atrás de la casa, la luz del atardecer se filtraba por las ventanas que daban al oeste y el aire reverberaba igual que ante la puerta abierta de un horno. Era una luz sin calor y Gater seguía tiritando. Esto es fantástico. Maravilloso. Exclamó Toby. Aunque la habitación era el doble de grande que la que el niño tenía en Los Ángeles, Gater supo que su excitación no se debía tanto al tamaño como a la extraña arquitectura que habría encendido la imaginación de cualquier niño. En el techo de tres metros y medio de alto había cuatro bóvedas de arista y las sombras proyectadas en las superficies cóncavas eran complejas e intrigantes. — ¡Qué bonito! —dijo Toby cuando vio el techo. — Es como estar colgado de un paracaídas. En la pared a la izquierda de la puerta había una hornacina con una cama en su interior. Detrás del cabezal había una estantería y armarios para poner las naves espaciales, los muñecos, los juegos y los demás objetos que todo niño suele atesorar. Las cortinas a ambos lados de la hornacina estaban descorridas y al cerrarlas ocultaban la cama igual que en las literas de los trenes antiguos. Puedo quedarme con esta habitación. Preguntó Toby. Diría que parece hecha especialmente para ti, respondió Jack. — ¡Qué bien! Al abrir una de las dos puertas de la habitación, Paul dijo. Este armario es tan grande que podría servir de habitación. La otra puerta daba a una escalera de caracol tan estrecha como la de un faro. Mientras descendían los cuatro, los escalones de madera crujieron bajo sus pies. A Geater aquella escalera le desagradó enseguida. Tal vez se debiera a que sentía claustrofobia en un espacio tan reducido, Paul Blood y Toby iban delante de ella y Jack detrás. Quizá su inquietud era fruto de la falta de luz, pues sólo había dos bombillas colgadas del techo. La humedad y un vago olor a podrido no contribuyeron a añadirle encanto. Como tampoco las telarañas de las que colgaban polillas y cucarachas muertas. Fuera cual fuere el motivo, el corazón le empezó a latir como si en lugar de bajar, estuviera subiendo la escalera. Se sentía poseída por un extraño temor de que algo hostil y muy extraño los esperaba abajo, igual que el terror indefinible de una pesadilla. El último escalón los condujo a un vestíbulo sin ventanas, en el que Paul tuvo que abrir una de las dos puertas con una llave. La cocina, anunció. Nada espantoso esperaba al otro lado de la puerta, tan sólo la habitación que Paul les había indicado. «Iremos por aquí», dijo y se dirigió a la otra puerta que no hacía falta abrir con llave desde dentro. Cuando vieron que el pestillo de la cerradura estaba atascado debido a la falta de uso, Heater pensó que no sería capaz de soportar los pocos segundos de retraso. Estaba convencida de que algo bajaba por las escaleras detrás de ellos, el fantasma asesino de una pesadilla. Estaba desesperada, quería salir de inmediato de ese lugar tan estrecho. La puerta se abrió con un crujido. Siguieron a Paul hasta el porche trasero y se encontraron a tres metros de la puerta que conducía a la cocina. Heater respiró hondo para purificarse los pulmones tras haber aspirado el aire contaminado de la escalera. Pronto desapareció el temor y los latidos de su corazón se apaciguaron. Miró hacia el vestíbulo, donde los escalones se curvaban hacia arriba y desaparecían en la oscuridad. Por supuesto, no apareció ningún ser extraño y su pánico le pareció cada vez más absurdo e inexplicable. Jack, que no percibió el malestar de Heater, puso la mano sobre la cabeza de su hijo y le dijo. Bien, Toby, si esa va a ser tu habitación, no quiero pillarte subiendo con una chica por las escaleras. Con una chica. Toby estaba perplejo. ¡Qué asco! ¿Qué voy a hacer yo con una chica? Supongo que eso es algo que ya descubrirás por tu cuenta, dijo el abogado, divertido. Y demasiado pronto, añadió Jack. Dentro de cinco años tendremos que tapear esas escaleras. Heater reunió el valor suficiente para ponerse de espaldas a la puerta cuando el abogado la cerró. Estaba atónita por lo ocurrido y se alegraba de que nadie hubiera percibido su extraña reacción. Eran los nervios de Los Ángeles. Aún no se había librado de la ciudad. Estaba en el campo de Montana, donde con toda probabilidad no habría habido un asesinato en los últimos diez años y la mayoría de la gente no cerraba sus puertas con llave ni de día ni de noche. Sin embargo, psicológicamente seguía bajo la sombra de la gran naranja, y en su subconsciente vivía a la espera de que algo violento ocurriera de manera tan repentina como absurda. Solo eran los nervios de Los Ángeles. Más vale que les enseñe el resto de la propiedad, dijo Paul. Solo nos queda media hora de luz. Lo siguieron por la escalera del porche y subieron la colina hasta la casa de piedra oculta entre los pinos junto a la linde del bosque. Geater enseguida la reconoció gracias a las fotos que Paul había enviado, era la casa de los guardas. A medida que oscurecía, el cielo hacia el este parecía un zafiro. Se difuminó en un azul más claro por el oeste, donde el sol se ocultaba entre las montañas. La temperatura había descendido. Geater caminaba con las manos en los bolsillos de la norac y la cabeza hundida entre los hombros. Se alegró al ver que Jack subía la colina con vigor y sin cojear. A veces le dolía la pierna izquierda y procuraba no apoyarla, pero ese día no. A con acento ella le costaba creer que tan solo ocho meses atrás sus vidas hubieran sufrido un cambio tan brusco, y, al parecer, irreversible. Era normal que estuviera nerviosa. Los últimos ocho meses habían sido terribles. Pero ahora todo iba bien, muy bien. Nadie había cuidado el jardín trasero tras la muerte de Eduardo. La hierba había crecido quince o veinte centímetros antes de que la aridez del verano y el frío del otoño la hubieran marchitado y detenido su crecimiento hasta la siguiente primavera. Crujía ligeramente bajo sus pies. Ed y Margarita se mudaron de esta casa cuando heredaron la propiedad hace ocho años, les explicó Paul mientras se acercaban a la casa de piedra. Vendieron los muebles y tapiaron las ventanas con tablas de madera. No creo que nadie haya entrado desde entonces. A menos que tengan intenciones de contratar a un encargado, supongo que ustedes tampoco la utilizarán. Pero de todas formas creo que deberían echarle un vistazo. Unos pinos rodeaban la casa por los tres lados. El bosque era tan espeso que la casa estaba a oscuras a pesar de que el sol aún no se había puesto. El verdor de las gruesas ramas, envueltas en sombras negras y moradas, daba una vista hermosa, sin embargo, aquel reino de árboles tenía un aire misterioso que inquietaba a Geater e incluso le resultaba amenazador. Por primera vez se preguntó qué clase de animales habitaban esos bosques y si podían acercarse al jardín. Lobos. Osos. Pumas. ¿Estaría Toby a salvo en este lugar? Por el amor de Dios, Geater, se dijo. Estaba pensando igual que la gente de la ciudad, que ve peligros y amenazas por todas partes. De hecho, los animales salvajes evitan a los seres humanos y huyen en cuanto alguien se les acerca. ¿Pero qué crees? Se preguntó a sí misma con sarcasmo. ¿Qué vas a acabar para petada en la casa, mientras una manada de osos golpea las puertas y otra de lobos se lanza por las ventanas como en un mal telefilme sobre una catástrofe ecológica? En lugar de un porche, la casa de los caseros tenía un suelo de lajas delante de la entrada. Esperaron allí mientras Paul buscaba la llave. La vista al norte, al este y al sur era sorprendente, incluso mejor que la de la cabaña. Igual que en un paisaje pintado por Maxfield Paris y los campos y bosques se extendían por la colina en medio de una bruma violeta y bajo un cielo de color zafiro. No soplaba viento y el silencio era tan profundo que Geater, de no haber sido por el tintineo de las llaves del abogado, podría haber pensado que se había quedado sorda. Después de vivir en la ciudad, le asustaba tanta tranquilidad. La puerta se abrió con un crujido, como si un sello antiguo se hubiese roto. Paul cruzó el umbral, y, tras entrar en el salón a oscuras, intentó encender la luz. Geater oyó varios clics, pero las luces no se encendieron. Paul salió otra vez y dijo. Claro, seguro que desconectó la electricidad. Voy a conectarla. Ahora vuelvo. Mientras el abogado desaparecía por una de las esquinas de la casa, se quedaron delante de la puerta contemplando la penumbra. Geater se inquietó al ver que se marchaba, aunque no supo por qué. Tal vez porque se había ido solo. Cuando tenga el perro, podrá dormir en mi habitación. Preguntó Toby. Claro, respondió Jack, pero no en la cama. Ah no. ¿Dónde va a dormir entonces? Los perros suelen conformarse con el suelo. No es justo. Nunca oirás quejarse a un perro. ¿Pero por qué no puede dormir en la cama? Por las pulgas. Como lo cuidaré muy bien no tendrá pulgas. Llenará las sábanas de pelos. Eso no es problema, papá. ¿Por qué? ¿Piensas afeitarlo? ¿O tener un perro calvo? Basta con cepillarlo cada día. Mientras escuchaba a su marido y a su hijo, Geater observaba la esquina de la casa, cada vez más segura de que Paul Bluth no iba a regresar. Iba a ocurrirle algo terrible. Algo. El abogado regresó. Los interruptores estaban desconectados. Vamos. ¿Qué demonios me ocurre? Se preguntó Geater. Tengo que acabar con esta maldita actitud de los ángeles. Junto a la puerta de la entrada, Paul volvió a darle al interruptor, pero sin éxito. La luz del salón vacío seguía sin encenderse, igual que la de fuera, junto a la puerta. A lo mejor ya no llega la corriente eléctrica, sugirió Jack. El abogado sacudió la cabeza. Lo dudo. Es la misma conexión que la de la casa principal y las caballerizas. Puede que las bombillas se hayan fundido, o que los enchufes estén corroídos por el tiempo. Paul frunció el ceño, se echó el sombrero hacia atrás y comenzó a rascarse la frente. Ed no habría permitido que las cosas se deteriorasen, dijo. Estoy seguro de que ha procurado conservar todo esto por si el próximo dueño quería utilizarlo. Él era así. Era un buen hombre. No era muy sociable, pero era un buen hombre. Bueno, dijo Geater. Ya lo veremos dentro de unos días, cuando estemos instalados en la cabaña. Paul salió de la casa y cerró la puerta con llave. Deberían llamar a un electricista para que repase la instalación. En lugar de regresar por donde habían venido, recorrieron el jardín hacia los establos, que se hallaban sobre un terreno más llano y al sur de la casa principal. Toby corrió delante de ellos, con los brazos extendidos e imitando el sonido de un avión. Geater se volvió un par de veces para mirar la casa de los encargados y el bosque que la rodeaba. Tenía una sensación extraña y escalofriante en el cuello. Hace bastante frío para noviembre, comentó Jack. El abogado se echó a reír. Me temo que esto no es el sur de California. En realidad, hoy no ha hecho mucho frío. Es probable que esta noche la temperatura descienda abajo cero. Suele nevar mucho. Preguntó Jack. Hay muchos pecadores en el infierno. Respondió Paul. ¿Cuándo caen las primeras nevadas? Antes de las Navidades. Mucho antes, Jack. Si mañana hubiera una gran tormenta, nadie pensaría que el invierno se ha adelantado. Por eso nos compramos el Explorer, dijo Geater. Con doble tracción. No servirá para pasar el invierno, ¿verdad? Sí, supongo que sí, dijo Paul, y se bajó el ala del sombrero. El pequeño Toby echó a correr hacia las caballerizas antes de que su madre pudiera decirle que no lo hiciera. Sin embargo, continuó Paul, lo más seguro es que una o dos veces al año la nieve los bloquee durante dos o tres días. En ocasiones suele llegar hasta la mitad de la altura de la casa. Ha dicho bloqueados por la nieve. Preguntó Jack con un tono que parecía el de un chiquillo diciendo, de verdad. Cuando llega una de esas ventiscas que bajan de las rocosas, pueden caer de 60 a 90 centímetros de nieve en un día. Es imposible mantener todos los caminos limpios al mismo tiempo. Ha traído cadenas para el Explorer. Un par de juegos, dijo Jack. Geater se acercó rápidamente a las caballerizas deseando que su esposo y Paul aceleraran el paso y se unieran a ella, lo cual hicieron. No se veía a Toby por ninguna parte. Lo que debe conseguir, y tan pronto como pueda, continuó Paul, es una pala hidráulica que le sirva para remover la nieve. Aun cuando las máquinas quitanieves mantengan las carreteras limpias, no debe olvidarse del camino privado. Si Toby hubiese seguido, volando, alrededor de las caballerizas ya debería haber aparecido, se dijo Geater. Lex Parker, que tiene un taller mecánico en el pueblo, continuó Paul, puede colocar un armazón en la parte delantera de su coche y fijar la pala quitanieves provista de brazos hidráulicos para regular la altura. De ese modo podrá usarla en invierno y quitarla en verano, y estará preparada para hacer frente a lo que la madre naturaleza quiera arrojar sobre usted. Ninguna señal de Toby. Geater advirtió que el corazón volvía a latirle con fuerza. El sol estaba a punto de ponerse. Si Toby, si se perdía o, algo, les costaría mucho dar con él. Tuvo que contenerse para no echarse a correr en busca de su hijo. El último invierno, prosiguió Paul, que no parecía advertir la preocupación de Geater, nevó poco, pero eso no significa que este año sea igual. Cuando Geater ya estaba a punto de llamar a Toby, éste apareció. Se acercó corriendo a ella, sonriendo y excitado. Mamá, me encanta este lugar, es precioso. ¿Crees que de verdad podré tener un pony? Ya lo veremos, dijo Geater y tuvo que tragar saliva antes de volver a hablar. No vuelvas a alejarte, de acuerdo. No te vayas corriendo de ese modo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? De acuerdo, dijo Toby. Era un buen niño. Geater volvió a girar la cabeza para contemplar la casa de los encargados y el bosque. Encaramado en los picos de las montañas, el sol parecía estremecerse igual que la yema de un huevo justo antes de disolverse alrededor de las púas de un tenedor. Las cimas más altas estaban grises, negras y rosadas bajo la luz del ocaso. Kilómetros de árboles descendían hacia la casa de piedra. Reinaban la paz y la tranquilidad. El establo era una construcción de piedra de una sola planta y con techo de pizarra. Las paredes laterales no tenían puertas exteriores, tan solo unas ventanas junto a los aleros. Al final había una puerta que Paul abrió con facilidad y la luz se encendió en cuanto accionó el interruptor. Como ven, dijo el abogado cuando los invitó a entrar, esta propiedad pertenecía a un auténtico caballero y no a una persona que solo quería alardear de sus riquezas. Más allá del umbral de hormigón, el suelo era de tierra suave y pálida como la arena. A ambos lados del pasillo había cinco cuadras vacías y más amplias de lo habitual. En los postes de madera, entre las cuadras, había unos apliques de bronce que emitían una luz ámbar hacia el techo y el suelo, eran necesarios porque las ventanas eran demasiado pequeñas para dejar pasar la luz del sol incluso al mediodía. Stan Quartermas puso calefacción para el invierno y aire acondicionado para el verano, les explicó Paul Blude. Señaló las rejillas de ventilación en el techo de madera. Además, casi nunca olía mal, porque lo ventilaba continuamente con una bomba de aire. Y los ventiladores están totalmente aislados para que el ruido no moleste a los caballos. A la izquierda, detrás de la última cuadra, estaba el cuarto donde se guardaban las sillas de montar, las riendas y el resto de las guarniciones. Estaba vacío, solo había una pila empotrada del tamaño de un abrevadero. A la derecha y delante del cuarto de los arreos, vieron unas arcas para almacenar la avena, las manzanas y el pienso, pero también estaban vacías. Había varias herramientas alineadas contra la pared, una horca, dos palas y un rastrillo. La alarma contra incendios, dijo Paul al tiempo que señalaba un dispositivo que colgaba de un tizón, encima de una puerta. Está conectada al sistema eléctrico. De ese modo, nadie podrá cometer el error de dejar que las baterías se agoten. También suena en la casa, de este modo Stan se aseguraba de que la oiría. Por lo que se ve era un hombre que quería mucho a sus caballos, comentó Jack. Desde luego, los adoraba, y Hollywood le había dado tanto dinero que no sabía qué hacer con él. Tras su muerte, Ed hizo todo lo posible para asegurarse de que la gente que compraba los caballos iba a tratarlos bien. Stan era un buen hombre, muy correcto. «Podría tener diez ponies», dijo Toby. «Ni lo sueñes», le advirtió. «Sea cual sea el negocio que montemos, te aseguro que no será una fábrica de estiércol». «Bueno, solo quería decir que hay espacio suficiente», dijo el niño. «Un perro, diez ponies», dijo Jack. «Te estás convirtiendo en un granjero de verdad». «¿Y qué más?» «Gallinas». «Una vaca», dijo Toby. «He estado pensando en lo que has dicho sobre las vacas y me has convencido». «¡Qué gracioso!», exclamó Jack e intentó darle una palmada cariñosa. Toby la esquivó y, riendo, dijo. «De tal palo, tal astilla. Señor Blood, sabía que mi padre asegura que las vacas pueden hacer los mismos trucos que los perros, como revolcarse, hacerse el muerto y todo eso». «Bueno», dijo el abogado acompañándolos hacia la salida, «conozco un buey que sabe caminar sobre las patas traseras. De veras. Y más cosas. Sabe hacer ejercicios de matemáticas tan bien como tú o como yo». Lo dijo con tanta convicción que el niño se lo quedó mirando con asombro. «¿Quiere decir que sí, por ejemplo, alguien le plantea un problema de matemáticas, le da la respuesta golpeando con una pata en el suelo?» «¿Seguro que podría hacerlo?» «Todo sencillamente te diría la respuesta». «¿Qué? Ese buey sabe hablar». «Imposible», exclamó Toby, mientras seguía a Jack y a Geater al exterior. «Claro que sí. Sabe hablar, bailar, conducir un coche y va a misa cada domingo», dijo Paul tras apagar las luces. «Se llama Lester Buey y es el dueño del restaurante Main Street Diner. Es un hombre». «Claro que es un hombre», dijo Paul mientras cerraba la puerta. «Nunca dije que no lo fuera». El abogado le guiñó un ojo a Geater y en ese momento ella se dio cuenta de lo bien que le caía aquel hombre. «Ah, es un tramposo», le dijo Toby a Paul. «Papá también es un tramposo». «Yo no», contestó Paul. «Solo te dije la verdad, chaval. Tú mismo te tendiste la trampa». «Paul es abogado, hijo», dijo Jack. «Tienes que tener mucho cuidado con los abogados porque de lo contrario te quedarás sin ponis y sin vacas». Paul se echó a reír. «Escucha a tu padre». «Es un hombre listo». «Muy listo». Solo se veía una corteza naranja de sol que pocos segundos después se ocultó tras los picos de las montañas. Las sombras se extendían las unas hacia las otras. El crepúsculo azul insinuaba la oscuridad implacable de la noche en esa extensión prácticamente deshabitada. «Ahora no vale la pena enseñarles el cementerio privado», dijo Paul mientras miraba hacia una loma al final del bosque oriental. «¿Un cementerio?», preguntó Jack con el entrecejo fruncido. «Aquí tienen un cementerio privado», respondió el abogado. «Tiene doce tumbas, aunque solamente se han utilizado cuatro». Geater miró en dirección a la loma y solo vio lo que parecía ser un muro de piedra y un par de postes. «¿Quién está enterrado allí?», preguntó. «Están Cuartermas, Ed Fernández, Margarita y Tommy. Mi compañero Tommy está enterrado aquí», preguntó Jack. «Es un cementerio privado», le explicó Geater. Se dijo a sí misma que el único motivo por el que tiritaba era que cada vez hacía más frío. «Es un poco macabro. En esta región no es tan extraño», la tranquilizó Paul. «Casi todas las familias de esta zona han habitado estas tierras durante y muchas generaciones. No solo es su casa, también es su tierra natal, el único lugar que quieren. Eaglesrust no es más que un pueblo al que ir de compras. Cuando llega el momento de escoger un lugar para descansar en paz, quieren que sea en la tierra a la que han entregado sus vidas. No me lo puedo creer», exclamó Toby. «Vivimos en un cementerio». «Tampoco se trata de eso», dijo Paul. «Mis abuelos y mis padres están enterrados en nuestra propiedad, y les aseguro que eso no tiene nada de espeluznante. Es más bien reconfortante. Da una sensación de herencia, de continuidad. Caroline y yo también queremos que nos entierren allí, aunque no sé qué decidirán nuestros hijos, pues ahora están estudiando medicina y derecho y han iniciado una vida muy distinta de la que se lleva aquí». «Maldita sea, ya ha pasado Halloween», dijo Toby, «más para sí mismo que a los demás». Contempló el cementerio, inmerso en una fantasía que seguramente tenía algo que ver con el reto de caminar por un cementerio la noche de Halloween. Permanecieron en silencio unos instantes. El crepúsculo era denso, silencioso, tranquilo. En la cima de la colina, el cementerio se tragaba la luz que se desvanecía y atraía la noche que lo cubría como un velo y lo sumía en la oscuridad antes que al resto de los campos que lo rodeaban. Geater miró a Jack para ver si mostraba algún signo de que le preocupara tener a Tommy Fernández enterrado tan cerca. Al fin y al cabo, Tommy había muerto a su lado, once meses antes de que mataran a Luther Bryson. Con la tumba de Tommy tan cerca, Jack no podría evitar recordar, quizá con demasiada claridad, acontecimientos violentos que más valía guardar para siempre en las criptas más profundas de la memoria. Como si hubiese percibido su preocupación, Jack sonrió. Me alegra ver que Tommy ha encontrado la paz en un lugar tan hermoso como este. Mientras regresaban a la cabaña, el abogado los invitó a cenar y a dormir en su propia casa. En primer lugar, han llegado demasiado tarde para limpiar la casa y organizarla. En segundo lugar, aquí no hay comida, salvo lo que encuentren en el congelador. Y, por último, ¿no deberían cocinar después de un viaje tan largo? ¿Por qué no descansan esta noche en mi casa y regresan a primera hora de la mañana? Geater agradeció la invitación, no sólo por las razones expuestas por Paul, sino también porque seguía preocupada por lo aislada que se encontraba la casa. Había decidido que su nerviosismo no era más que la reacción de una persona de la ciudad ante los espacios abiertos. Una ligera reacción fóbica. Agorafobia temporal. Ya se le pasaría. Sólo necesitaba uno o dos días, o quizás unas cuantas horas, para aclimatarse a un paisaje y un estilo de vida totalmente nuevos. Una velada con Paul Blood y su mujer podía ser el remedio perfecto. Después de subir todos los termostatos, incluido el del sótano, para que por la mañana la casa estuviera caliente, la cerraron con llave, subieron al Explorer y siguieron al bronco de Paul por la carretera comarcal. Luego giraron hacia el este, en dirección al pueblo. El breve crepúsculo había desaparecido tras el muro de la noche. La luna aún no había salido. La oscuridad era tan profunda que parecía que nunca más iba a ser desterrada, ni siquiera por la salida del sol. El nombre de la cabaña de los Blood provenía del árbol que predominaba en la propiedad. Dos focos a ambos extremos del cartel de la entrada iluminaban unas letras verdes sobre un fondo blanco, ponderosa pines y, debajo, en letras pequeñas, Paul y Carolina Blood. La cabaña del abogado era bastante más grande que la de ellos. A ambos lados del camino de entrada había grandes complejos de caballerizas blancas, pistas de equitación y campos vallados. Las cuadras estaban iluminadas por el brillo nacarado de las luces de bajo voltaje. Unas vallas blancas dividían los prados y formaban unos dibujos geométricos ligeramente fosforescentes que desaparecían en la oscuridad y recordaban las líneas de los jeroglíficos indescifrables en las paredes de las tumbas. Mientras los acompañaba a la casa, Paul respondió a la pregunta de Jack acerca de las actividades que se llevaban a cabo en su propiedad. En realidad, nos dedicamos a dos cosas. Criamos caballos de carreras de un cuarto de milla, que es un deporte muy popular en todo el oeste, desde Nuevo México hasta la frontera con Canadá. También criamos diversos tipos de caballos de hípica, son caballos que nunca pasan de moda, la mayoría son de pura sangre árabe. Tenemos algunos de los mejores ejemplares del país, son tan hermosos y perfectos que solo con verlos se te parte el corazón. O acabas sacando la cartera, si resulta que es una raza que te obsesiona. No hay vacas. Preguntó Toby cuando llegaron al pie de la escalera que conducía a la galería que había delante de la casa. Lo siento, chaval, no hay vacas, replicó el abogado. Por aquí hay muchos ranchos que tienen ganado, pero nosotros no. Sin embargo, tenemos vaqueros. Señaló un grupo de casas iluminadas a unos 500 metros de distancia. Vaqueros. Suele haber unos 18 vaqueros viviendo en el rancho, con sus mujeres. Es como si tuviéramos un pueblo pequeño. Vaqueros. Dijo Toby con el mismo asombro que había mostrado al hablar del cementerio privado y de la posibilidad de tener un pony. Montana le estaba resultando un lugar tan exótico como los planetas de los tebeos y las películas de ciencia ficción que tanto le gustaban. Vaqueros de verdad. Carolina salió a recibirlos y los acogió con calidez. Para ser la madre de los hijos de Paul tenía que tener la misma edad que él, unos 50 años, pero por su aspecto y actitud parecía más joven. Llevaba unos tejanos ajustados y una camisa con bordados rojos y blancos que revelaban una figura esbelta de una persona de 30 años. El pelo blanco, que llevaba corto y peinado con un estilo informal, no era fino, sino más bien espeso, liso y brillante. Tenía el cuti suave como la seda y menos arrugas que Paul. Géater decidió que si la vida en el campo de Montana podía hacer algo así con una mujer, sería capaz de superar cualquier aversión hacia los espacios abiertos, la inmensidad de la noche, el aspecto tétrico de los bosques e, incluso, la experiencia novedosa de tener cuatro cadáveres enterrados en una esquina del jardín. Después de cenar, Jack y Paul se quedaron a solas en el despacho con una copa de oporto y se pusieron a mirar las fotos enmarcadas de los caballos premiados que cubrían casi todas las paredes de madera. De pronto, el abogado cambió de tema y se puso a hablar del rancho Cuartermas. Estoy seguro de que aquí seréis felices, Jack. Yo también lo creo. Es un lugar maravilloso para un niño como Toby. Un perro, un pony, para él es como si un sueño se volviera realidad. Es una tierra hermosa. Y tan pacífica en comparación con los ángeles. Por Dios, no se puede ni comparar. Paul hizo a demanda decir algo, vaciló, y volvió a mirar la foto del caballo. Cuando por fin habló, Jack tuvo el presentimiento de que no era lo que había estado a punto de decir. Y aunque no estemos muy cerca, Jack, espero que seamos buenos amigos y lleguemos a conocernos bien. Yo también. El abogado volvió a vacilar, mientras bebía el oporto para disimular sus dudas. Tras saborear el vino, Jack dijo. ¿Ocurre algo, Paul? No, nada, solo que. ¿Por qué lo dices? He sido policía muchos años y tengo una especie de sexto sentido que me avisa cuando la gente me oculta algo. Supongo que sí. Seguro que serás un buen hombre de negocios cuando decidas montar algo. ¿Entonces qué ocurre? Paul se sentó en una esquina del escritorio, lanzó un suspiro y dijo. Ni siquiera sabía si debía mencionártelo porque no quiero preocuparte, no creo que haya motivos para ello. Sí. Como te he dicho, Ed Fernández murió de un infarto. Un infarto fulminante se lo llevó con la misma rapidez que una bala en la cabeza. En la autopsia no se encontró nada más, solo fue un paro cardíaco. O sea que le practicaron una autopsia. Sí, por supuesto, respondió Paul, y bebió un trago de oporto. Jack estaba seguro de que en Montana, al igual que en California, no se practicaba una autopsia cada vez que moría alguien, sobre todo cuando se trataba de una persona de la edad de Eduardo Fernández y no había ninguna duda de que el fallecimiento se había debido a causas naturales. Solo la habrían hecho por unos motivos muy especiales, principalmente si encontraban signos de violencia que indicaran que había muerto a manos de otra persona. Pero has dicho que solo sufrió un paro cardíaco y que no encontraron ninguna herida. Encontraron el cuerpo de Ed en la puerta, entre la cocina y el porche, estaba echado sobre su lado derecho y bloqueaba la puerta. Tenía una escopeta en las manos, dijo el abogado mientras contemplaba su copa de oporto. Las circunstancias son lo suficientemente sospechosas como para justificar una autopsia. Pero también podría ser que estuviera a punto de salir a cazar, dijo Jack. No era temporada de caza. ¿Pretendes decirme que aquí nadie caza furtivamente, sobre todo cuando lo hacen en sus propias tierras? El abogado sacudió la cabeza. En absoluto, dijo. Pero Ed no cazaba. Nunca lo había hecho. ¿Estás seguro? Sí. El que cazaba era Stan Cuartermas y Ed heredó las escopetas. Hay otra cosa. Además de la carga habitual, Ed había añadido otra de repuesto. Ningún cazador en su sano juicio se pasearía con un proyectil a punto de estallar. Si llega a resbalar y caer, podría volarse los sesos. Tampoco tiene mucho sentido que se paseara así por la casa. A menos, dijo Paul, que hubiera algo que lo amenazara. ¿Como un intruso o un merodeador? Tal vez. Aunque en esta zona me extrañaría. Han entrado en la casa. ¿Se han llevado algo? Nada, en absoluto. ¿Quién encontró el cadáver? Travis Potter, el veterinario de Agles Rust. Lo cual me recuerda a otra cosa. El 10 de junio, unas tres semanas antes de su muerte, Ed llevó unos mapaches muertos a Travis para que los examinara. El abogado le contó lo que Eduardo le había dicho a Potter acerca de los mapaches y le explicó lo que Potter había descubierto. El cerebro hinchado. Dijo Jack con preocupación. Pero no hay señales de que hayan tenido infección o enfermedad alguna, le aseguró Paul. Travis le pidió a Ed que estuviera atento por si veía más animales que se comportaban de un modo extraño. Luego, cuando volvieron a hablar, el 17 de junio, Travis tuvo el presentimiento de que Ed había visto algo más y se lo ocultaba. Pero ¿por qué no se lo iba a contar a Potter cuando había sido el propio Fernández quien lo había involucrado? Paul se encogió de hombros. De todas formas, la mañana de 26 de junio, como Travis seguía intrigado, fue al rancho Cuartermas para hablar con Ed y entonces encontró el cadáver. Según la autopsia, había muerto entre 24 y 36 horas antes. Jack iba y venía junto a la pared en la que estaban las fotos de los caballos mientras hacía girar lentamente la copa de Oporto entre sus dedos. ¿Qué piensas? Fernández vio un animal que se comportaba de un modo muy extraño, un animal que hizo algo que lo asustó tanto que decidió cargar la escopeta. Tal vez. ¿Crees que puede haber salido para disparar a ese animal porque parecía rabioso o algo así? Sí, eso ya lo habíamos pensado. Y quizás se puso tan nervioso que sufrió un infarto. Jack se acercó a la ventana y contempló las luces de las cabañas que no lograban hacer retroceder la densa oscuridad. Apuró el Oporto. A partir de lo que me has dicho deduzco que Fernández no era un hombre muy Ixa Eitabal, no era un histérico. Todo lo contrario. Ed era tan Ixa Eitabal como la cepa de un árbol. Jack se giró y dijo. Entonces, ¿qué es lo que vio que le provocó un infarto? ¿Qué pudo haber hecho un animal que le extrañara tanto o le resultara tan amenazador como para que le fallara el corazón? Acabas de poner el dedo en la llaga, dijo el abogado. No tiene sentido. Por lo visto, estamos ante un misterio. Es una suerte que hayas sido detective. No, siempre he estado patrullando las calles. Bueno, pues ahora las circunstancias te han convertido en detective. Paul se levantó. Mira, estoy seguro de que no hay motivos para preocuparse. Sabemos que los mapaches no estaban enfermos. Y seguro que habrá una explicación lógica sobre lo que Ed estaba haciendo con una escopeta. Este es un lugar pacífico. No consigo ni imaginar qué clase de peligro pudo haber visto. Supongo que tienes razón, coincidió Jack. Solo lo mencioné porque, bueno, era un poco extraño. Creí que debías saberlo por si veías algo. Y si descubres cualquier cosa, avísanos a mí o a Travis. Jack puso su copa junto a la de Paul encima de la mesa. Lo haré. Entre tanto, te agradecería que no se lo mencionaras a Jeter. Hemos pasado un año muy malo en Los Ángeles. Vamos a empezar una nueva vida y no quiero estropearlo. Estamos un poco nerviosos, ahora necesitamos ponernos a trabajar y ser positivos. Precisamente por eso escogí este momento para contártelo. Gracias, Paul. Y ahora no te preocupes. No lo haré. Porque estoy seguro de que no es nada. Tan solo un misterio más. La gente que acaba de llegar a estas tierras a veces se pone un poco nerviosa debido a la soledad y los espacios abiertos. Espero que a ti no te pase. No te preocupes, le aseguró Jack. Después de jugar con las balas como si fueran bolos con los locos de Los Ángeles, no creo que un mapache sea capaz de alterarme los nervios. 15. Los primeros cuatro días en el rancho Cuartermas, desde el lunes hasta el viernes, Jeter, Jack y Toby realizaron una limpieza a fondo. Quitaron el polvo de las paredes y la carpintería, enceraron los muebles, pasaron la aspiradora por las alfombras y las tapicerías, lavaron todos los platos y los enseres de cocina, empapelaron los armarios, llevaron la ropa de Eduardo a una iglesia del pueblo para que la distribuyeran entre los necesitados, y, en general, convirtieron la casa en su hogar. Decidieron que no iban a matricular a Toby en la escuela hasta la semana siguiente, así le darían tiempo para adaptarse a su nueva vida. Al niño le encantó verse libre mientras los demás niños de su edad estaban encerrados en las aulas. El miércoles llegó el camión de mudanzas con el pequeño envío de los ángeles, el resto de la ropa, los libros, los ordenadores de Jeter, los juguetes de Toby y las demás cosas que no habían querido regalar ni vender. La presencia de sus objetos personales dio a la casa un aspecto más hogareño. A pesar de que en el transcurso de la semana los días se habían vuelto más fríos y nublados, Jeter se encontraba de buen humor, alegre incluso. Ya no le acometían los ataques de ansiedad como el que tuvo cuando Paul Bluth les enseñó la casa el lunes, día tras día aquel episodio paranoico se fue borrando de sus pensamientos. Con una escoba quitó las telarañas y los insectos disecados en la escalera de atrás, limpió los escalones con amoníaco y eliminó la humedad y el ligero olor a podredumbre. No sintió nada extraño y le costó creer que había tenido un miedo supersticioso la primera vez que descendió la escalera con Paul y Toby. Desde algunas ventanas de la segunda planta se veía el cementerio en la loma. Tras oír la explicación de Paul acerca del apego de los rancheros a la tierra que había dado de comer a sus familias a lo largo de varias generaciones, ya no lo consideraba macabro. En Los Ángeles y en una familia tan poco arraigada como en la que se había criado, había tan poca tradición y un sentimiento tan débil de pertenecer a un sitio o a algo, que ese amor de los rancheros a su hogar no le resultaba morboso y extraño sino enternecedor y hasta edificante. Heater también limpió la nevera y la llenaron de comida precocinada. Aunque el congelador estaba bastante lleno, Heater decidió dejar el inventario de su contenido para más adelante y dedicarse a otras cosas. Como después de tanto trabajo estaban los tres demasiado cansados para cocinar, durante cuatro noches seguidas se fueron a Iagles Rust a cenar en el restaurante Main Street, cuyo dueño era el buey que sabía conducir, resolver problemas de matemáticas y bailar, y donde servían una comida regional de primera calidad. Para ellos, los 25 kilómetros a Iagles Rust eran insignificantes. En el sur de California los viajes no se medían por la distancia del recorrido sino por el tiempo que se tardaba, e incluso una rápida excursión al supermercado a través del tráfico de la ciudad suponía media hora. Para recorrer 30 kilómetros desde una punta de Los Ángeles a la otra se podía tardar una o dos horas, o bien una eternidad, según el tráfico y la violencia de los conductores. Era imposible saberlo con exactitud. Sin embargo, para Iagles Rust tardaban entre 20 y 25 minutos, lo cual para ellos no era nada. Cada vez que veían las autopistas vacías no podían por menos de maravillarse. El viernes por la noche, como cada noche desde su llegada a Montana, Geater se durmió enseguida. Sin embargo, por primera vez, tuvo un sueño agitado. Soñó que estaba en un lugar frío y más oscuro que una noche sin luna o una habitación sin ventanas. Avanzaba a tientas, como si se hubiera vuelto ciega, con curiosidad y, al principio, sin miedo. De hecho sonreía, porque estaba convencida de que más allá de la oscuridad la esperaba algo maravilloso en un lugar cálido e iluminado. Si lograba llegar encontraría un tesoro, placer, luz, paz, alegría y trascendencia. Le aguardaban una serenidad profunda, la desaparición del miedo, la libertad eterna, la iluminación, la alegría, un placer más intenso que todos los que había conocido. Pero ella seguía avanzando a ciegas por la impenetrable oscuridad, con los brazos extendidos, equivocándose de dirección y girando de un lado al otro. La curiosidad se convirtió en un deseo irresistible. Quería llegar a aquello que estaba del otro lado del muro de la noche, nunca había querido tan intensamente, más que la comida, el amor, la riqueza o la felicidad, pues era eso y mucho más. Encuentra la puerta, la puerta y la luz, la maravillosa puerta, la hermosa luz, paz y alegría, libertad y placer, la liberación de la tristeza, se decía. La transformación estaba tan cerca, tan dolorosamente cerca. Extiende las manos, alcánzala. El deseo se convirtió en una necesidad, la compulsión en una obsesión. Tenía que llegar como fuera aquello que la esperaba, la alegría, la paz, la libertad, y entonces se puso a correr hacia la oscuridad, ignorando el peligro, se lanzó hacia adelante, desesperada, para encontrar el camino, la vía, la verdad, la puerta, la alegría eterna, donde ya no temería la muerte, no temería nada, el paraíso, lo buscó desesperadamente, y, sin embargo, se alejaba cada vez más. Ahora oía una voz que la llamaba, extraña y muda, temible pero atrayente, que intentaba indicarle el camino, la alegría, la paz y el fin de la tristeza. Solo tienes que aceptar. Acepta. La estaba llamando, y solo tenía que encontrar el camino, tocarlo y abrazarlo. Dejó de correr. De pronto, se dio cuenta de que ya no tenía que buscar el don pues se hallaba delante de él, en la morada de la alegría, el palacio de la paz, el reino de la iluminación. Lo único que tenía que hacer era dejarlo entrar, abrir una puerta en su interior y dejarlo entrar, dejarse llevar por una alegría inimaginable, por el paraíso, rendirse al placer y a la felicidad. Lo deseaba, lo deseaba con toda su alma, porque la vida era demasiado dura y no tenía por qué serlo. Pero una parte obcecada de su ser, su lado odioso y orgulloso, se resistía a recibir el don. Percibió la frustración de aquel que deseaba concedérselo, el dador de la oscuridad se sentía frustrado y quizás enfadado, y entonces ella le dijo, lo siento, lo siento muchísimo. Inesperadamente, el don, la alegría, la paz, el placer, cayó sobre ella con una fuerza tremenda, con una presión brutal e implacable, hasta que Geater sintió que la iba a aplastar. La oscuridad a su alrededor se volvió pesada, como si se hallara atrapada en un mar profundo, aunque era más pesado y denso que el agua, y la rodeaba y la aplastaba. Debo someterme, es inútil resistir, déjalo entrar, el sometimiento me traerá alegría, el paraíso, el paraíso. Si se negaba a someterse le acometería un dolor inimaginable, una desesperación y una agonía que sólo podían conocerse en el infierno. De modo que debía someterse, abrir la puerta en su interior, sentía un martilleo feroz e irresistible que aporreaba y golpeaba, déjalo entrar, déjalo, déjalo. Déjalo, entrar. De pronto, encontró la puerta secreta en su interior, el camino que conducía a la alegría, las puertas de la paz eterna. Cogió el pomo, lo giró, oyó el pestillo, tiró, temblando de curiosidad. A través de la rendija que se abrió lentamente vislumbró al dador. Era brillante y oscuro. Contorsionado y agudo. Un silbido triunfal. Frío en la entrada. Cierra la puerta, cierra la puerta, cierra la puerta. Geater despertó de golpe, apartó las sábanas y saltó de la cama en un solo gesto desesperado. El corazón le latía con fuerza y casi no la dejaba respirar. Fue un sueño, sólo un sueño. Pero nunca había soñado algo de un modo tan intenso. Tal vez la cosa que esperaba del otro lado de la puerta la había seguido a través del sueño hasta el mundo real. Una idea absurda. Pero no lograba desprenderse de ella. Jadeando, buscó la lámpara a tientas hasta que encontró el interruptor. Al encenderse la luz, no vio a ninguna criatura propia de las pesadillas. Sólo a Jack, que dormía boca abajo, con la cabeza hacia el otro lado, y roncaba ligeramente. Geater consiguió respirar a pesar de que el corazón le seguía latiendo con fuerza. Estaba empapada de sudor y no podía parar de tiritar. Dios mío. Como no quería despertar a Jack, apagó la luz y se estremeció cuando la oscuridad cayó sobre ella. Se sentó en el borde de la cama, con la intención de esperar hasta que se hubiera calmado, luego se pondría la bata y bajaría a leer hasta que amaneciera. Según los números luminosos del reloj digital eran las 3 y 10 de la madrugada, pero sabía que no iba a ser capaz de volver a conciliar el sueño. De ninguna manera. Incluso era probable que la noche siguiente tampoco pudiera dormir. Recordó la presencia brillante y retorcida que había vislumbrado en la entrada y el frío amargo que emanaba. Aún sentía en su interior el contacto con ella, era un frío persistente, asqueroso. Se sentía contaminada, sucia por dentro, allí donde nunca más podría lavarse. Decidió que necesitaba una ducha y se levantó de la cama. El asco pronto se convirtió en náuseas. En el cuarto de baño oscuro, le vinieron unas arcadas que le dejaron un sabor amargo en la boca. Tras encender la luz sólo el tiempo necesario para encontrar el frasco de elixir bucal, se enjuagó la boca. Otra vez en la oscuridad, se lavó la cara varias veces con agua fría. Se sentó en el borde de la bañera y se secó el rostro con una toalla. Mientras procuraba reponerse, intentó comprender por qué un simple sueño podía afectarla de ese modo, pero no halló ninguna explicación. Poco después, cuando ya se había repuesto, regresó al dormitorio. Jack seguía roncando. La bata estaba encima de un sillón isabelino. La cogió, salió de la habitación y cerró la puerta tras ella. Al llegar al pasillo se puso la bata y se ató el cinturón. Aunque tenía intenciones de bajar para prepararse un café y leer, se dirigió a la habitación de Toby, que estaba al final del pasillo. Por mucho que lo intentase, no lograba aplacar el temor de la pesadilla y la ansiedad empezó a concentrarse en su hijo. La puerta de Toby estaba entornada y el dormitorio no estaba del todo a oscuras. Desde que se habían instalado en la cabaña, quiso volver a dormir con la luz encendida a pesar de que había renunciado a ello un año antes. Heather y Jack se sorprendieron, aunque tampoco les preocupó demasiado que el niño perdiera un poco de seguridad en sí mismo. Supusieron que en cuanto se adaptara a su nueva vida volvería a preferir la oscuridad al brillo rojizo de la bombilla enchufada a la pared. Toby estaba arrebujado en las sábanas y solo se le veía la cabeza sobre la almohada. Su respiración era tan ligera que Heather tuvo que agacharse para oírla. Aunque no había nada anormal en la habitación, Heather dudó antes de salir. Una ligera aprensión seguía atenazándola. Por fin, cuando Heather retrocedió hacia la puerta, oyó un ligero arañazo que la detuvo. Se acercó nuevamente a la cama, Toby seguía durmiendo plácidamente. Sin embargo, mientras observaba a su hijo, Heather se dio cuenta de que el ruido provenía de la escalera de atrás. Había sido como un arañazo furtivo de algo duro, tal vez la suela de una bota que se arrastraba por un escalón de madera. Lo reconoció porque la cámara de aire debajo de cada escalón daba al ruido una cualidad hueca muy característica. Súbitamente se apoderó de ella la angustia que no había sentido cuando limpiaba la escalera, pero que la había atormentado aquel lunes mientras acompañaba a Paul Blood, y a Toby por ese pozo curvo. Era la convicción paranoica de que alguien, o tal vez algo, la esperaba tras la siguiente curva. O de que bajaba tras ellos. Un enemigo poseído por una rabia extraña y capaz de ejercer una gran violencia. Se quedó mirando la puerta cerrada que daba a la escalera. Era blanca, pero reflejaba el brillo rojizo de la luz, que resplandecía como si fuese una boca de fuego. Esperó a oír más ruidos. Toby suspiró en sueños. Solo fue un suspiro. Nada más. Silencio otra vez. Heather pensó que a lo mejor se había equivocado y solo había sido un ruido que venía de fuera. Quizás un pájaro nocturno que se había posado en el tejado con un aleteo de plumas y había arañado las tablillas con sus uñas, y a ella le había parecido que el ruido provenía de la escalera. Estaba nerviosa por culpa de la pesadilla. Quizá no debía dar demasiado crédito a sus sentidos. Por supuesto que deseaba creer que se había equivocado. Se oyó otro crujido. Esta vez no cabía duda. El ruido era menos fuerte que antes, pero estaba segura de que provenía de la escalera. Recordó cómo habían crujido algunas tablas la primera vez que había bajado y cómo habían gemido cuando las limpió. Quiso sacar a Toby de la cama y llevárselo de la habitación, recorrer el pasillo hasta el dormitorio principal y despertar a Jack. Pero ella nunca había huido de nada. En las crisis de los últimos ocho meses había desarrollado una gran fuerza interior y seguridad en sí misma. A pesar del hormigueo que sentía en el cuello, como si tuviera unas arañas peludas que trepaban por él, se sonrojó cuando imaginó que huía como una débil damisela en una novela romántica, aterrorizada porque solo había oído un ruido extraño. Por el contrario, se dirigió hacia la puerta. El pestillo estaba echado. Acercó el oído derecho a la rendija entre la puerta y la jamba. Una ligera corriente de aire frío se filtraba del otro lado, pero no oyó nada. Mientras escuchaba, pensó que a lo mejor el intruso estaba en el rellano, a tan solo unos centímetros de ella, y que solo lo separaba la puerta. Podía imaginárselo allí, una figura oscura y extraña, con la cabeza apoyada en la puerta y el oído junto a la rendija igual que ella, para escucharla. ¡Tonterías! Esos arañazos y crujidos no habían sido más que los ruidos producidos por el asentamiento de los cimientos, se dijo. Incluso las casas antiguas seguían asentándose debido a la presión que ejercía la fuerza de la gravedad. Ese maldito sueño la había asustado de verdad. Toby murmuró algo ininteligible. Heater se giró para verlo. El niño no se movió y pocos segundos después volvió a callar. Heater retrocedió y contempló la puerta. No quería poner a Toby en peligro, pero empezaba a sentirse más ridícula que asustada. Solo era una puerta. Solo era una escalera en la parte de atrás de la casa. Solo era una noche como cualquier otra, una pesadilla y un nerviosismo exacerbado. Puso una mano en el pomo y la otra en el pestillo. El latón estaba frío bajo sus dedos. Recordó la necesidad urgente que la había poseído en el sueño, déjalo entrar, déjalo entrar, déjalo entrar. Aquello había sido un sueño y esto era la realidad. A las personas que no sabían distinguirlo uno de lo otro las encerraban en habitaciones con paredes acolchadas y las atendían enfermeras con sonrisas congeladas y voces suaves. Déjalo entrar. Descorrió el pestillo, giró el pomo y vaciló. Déjalo entrar. Exasperada consigo misma, abrió la puerta de golpe. No había reparado en que la luz de la escalera estaría apagada. El hueco estrecho no tenía ventanas, no le llegaba ninguna luz del exterior. La luz rojiza del dormitorio era demasiado débil para llegar hasta el umbral. Se hallaba ante una oscuridad absoluta, sin saber si había algo en la escalera o en el rellano. De pronto, percibió el olor repugnante que había eliminado dos días antes después de mucho trabajo y amoníaco, y aunque no era muy fuerte se olía más que antes, era el vil aroma de la carne descompuesta. Tal vez había soñado que despertaba y en realidad seguía atrapada en la pesadilla. Con el corazón latiéndole violentamente y casi sin poder respirar, buscó a tientas el interruptor de la luz que estaba a un lado de la puerta. De haber estado del otro lado era posible que no hubiese tenido el valor de tender la mano en la oscuridad y buscarlo. No lo encontró en los dos primeros intentos, tampoco se atrevió a apartar la mirada de la oscuridad que tenía delante, buscó en el sitio que recordaba haberlo visto, estaba a punto de gritar para despertar a Toby y decirle que huyera, cuando por fin encontró el interruptor, gracias a Dios, y encendió la luz. El rellano estaba vacío. No había nada. Por supuesto. ¿Qué iba a haber? Los escalones se curvaban hacia abajo y se perdían de vista. Oyó un nuevo crujido. Oh, Dios mío, pensó. Se acercó al rellano. No llevaba zapatillas. La madera estaba fría y áspera bajo sus pies. Otro crujido, más suave que el anterior. Son los ruidos producidos por el asentamiento de los cimientos. Tal vez, se dijo. Se alejó del rellano apoyando la mano izquierda en la pared. Cada vez que descendía un escalón, aparecía otro delante de ella. Decidió que si veía a alguien, se daría la vuelta y subiría corriendo la escalera hasta llegar a la habitación de Toby, donde cerraría la puerta y echaría el pestillo. Como la puerta solo podía abrirse desde el interior de la casa, estarían a salvo. Abajo se oyó un clic furtivo, un ruido sordo, como si alguien cerrara una puerta procurando no hacer ruido. De pronto, le preocupó menos la perspectiva de un enfrentamiento que la posibilidad de que el episodio acabara sin que ella hubiese averiguado de qué se trataba. Como necesitaba saberlo, costara lo que costara, superó el miedo. Bajó corriendo la escalera, haciendo el suficiente ruido como para que se notara su presencia, recorriendo la curva de la pared hasta el vestíbulo de abajo. Estaba vacío. Intentó abrir la puerta de la cocina. Estaba cerrada y se necesitaba una llave para abrirla por ese lado. No la tenía. Se suponía que un intruso tampoco la tendría. La otra puerta conducía al porche trasero de la casa. El cerrojo estaba echado. Lo descorrió, abrió la puerta y salió al porche. Estaba vacío. Y tampoco vio a nadie corriendo por el jardín. Además, aunque no hacía falta una llave para salir por esa puerta, el intruso la habría necesitado para cerrarla detrás de él ya que sólo se podía cerrar con llave por fuera. Geater oyó el fúnebre ulular de un búho. El aire nocturno, frío, húmedo y sin viento, se parecía más al ambiente cargado y casi fétido de un sótano que al del campo. Estaba sola. Pero no se sentía sola. Se sentía, observada. Por el amor de Dios, Geater, dijo en voz alta. ¿Qué demonios te ocurre? Regresó al vestíbulo y cerró la puerta con llave. Se quedó mirando el pestillo de latón mientras se preguntaba si su mente alterada se había aprovechado de unos ruidos de lo más normales para imaginar una amenaza con menos cuerpo incluso que un fantasma. El olor a podrido persistía. Sí, bueno, tal vez el amoníaco no había podido eliminarlo por más de uno o dos días. Quizás había una rata muerta o cualquier otro animal pequeño descomponiéndose dentro de la pared. Cuando se giró hacia la escalera, pisó algo. Levantó el pie izquierdo y miró el suelo. Un terrón de tierra seca del tamaño de una ciruela se había desmenuzado bajo su pie descalzo. Mientras subía a la segunda planta, vio terrones de tierra seca en varios escalones, que no había advertido al bajar la escalera. Cuando el miércoles la había limpiado no estaban allí. Deseaba creer que era una prueba de la existencia del intruso. Pero lo más probable era que Toby hubiera traído un poco de barro del jardín. Acostumbraba ser un niño muy considerado, y, aunque limpio, tampoco había que olvidar que sólo tenía ocho años. Geater regresó a la habitación de Toby, cerró la puerta con llave y apagó la luz de la escalera. Su hijo dormía plácidamente. Se sintió ridícula y perpleja, bajó la escalera principal y se dirigió a la cocina. Si el olor repulsivo era una señal de la presencia del intruso, y si quedaba el más ligero rastro de ese hedor en la cocina, significaría que tenía una llave para entrar desde la escalera de atrás. En ese caso despertaría a Jack y le insistiría en registrar toda la casa de arriba abajo con las escopetas cargadas. La cocina olía a limpio. No vio ningún terrón de tierra en el suelo. Estaba casi decepcionada. Se resistía a creer que lo había imaginado, pero los hechos no justificaban otra interpretación. Fuera o no producto de su imaginación, no podía dejar de sentir que la estaban observando. Corrió las cortinas de las ventanas. «Contrólate», pensó. «Te faltan quince años para la menopausia, no tienes ninguna excusa para estas alteraciones tan extrañas». Aunque había decidido pasar el resto de la noche leyendo, estaba demasiado nerviosa para concentrarse en un libro. Necesitaba hacer algo. Mientras se preparaba el café, decidió hacer un inventario del contenido del congelador. Encontró media docena de bandejas con comida preparada, un paquete de salchichas, dos cajas de maíz, una caja de judías verdes, dos de zanahorias y un paquete de moras de Oregón. Eduardo Fernández no los había abierto y podrían utilizarlos. En otro estante, bajo una caja de bafles Ego y medio kilo de bacon, encontró una bolsa de plástico transparente que parecía contener un bloc de papel amarillo. Aunque el plástico estaba opaco por la escarcha, pudo ver las líneas escritas en la primera página. Cuando estaba a punto de abrir la bolsa, vaciló. Si alguien guardaba el bloc en un lugar tan extraño, significaba que había querido esconderlo. Fernández debió de pensar que su contenido era importante y muy personal, y Geater se sintió reacia a invadir su intimidad. Aunque ya estaba muerto, se trataba del benefactor que había cambiado sus vidas por completo, merecía todo su respeto y discreción. Leyó las primeras palabras del texto, Me llamo Eduardo Fernández, y tras ojear el bloc confirmó que efectivamente lo había escrito Fernández y comprobó que se trataba de un documento bastante largo. Más de dos terceras partes de las páginas amarillas estaban escritas a mano con una caligrafía cuidada. Procurando reprimir su curiosidad, Geater dejó el bloc encima de la nevera con la intención de dárselo a Paul Bluth la siguiente vez que lo viera. El abogado había sido el mejor amigo de Fernández y estaba al corriente de todos sus asuntos. Si el contenido del blog era importante e íntimo, Paul era la única persona que tenía derecho a leerlo. Una vez acabado el inventario de los productos congelados, se sirvió una taza de café, se sentó a la mesa de la cocina y se puso a hacer la lista de la compra. Por la mañana tenían pensado ir al supermercado de Agles Rust para llenar la nevera y la despensa. Quería estar preparada por si se quedaban aislados en invierno a causa de la nieve. Interrumpió la lista para garrapatear una nota en la que le recordaba a Jack que tenía que ir al taller de Parker para que les instalaran una pala quitanieves en la parte delantera del Explorer. Al principio, mientras sorbía el café y hacía la lista, estaba alerta por si oía algún ruido. Sin embargo, la tarea en la que se hallaba inmersa era tan trivial que se tranquilizó, al cabo de un rato, dejó de tener conciencia de lo extraño. «¡Vete, vete, fuera de aquí!» Susurró Toby en sueños. Cayó unos minutos y luego apartó las sábanas y se levantó. Bajo el brillo de la lámpara, su pijama amarillo parecía manchado de sangre. Se quedó de pie junto a la cama, balanceándose como si siguiera el ritmo de una música que sólo él oía. «No», dijo, sin miedo y con la voz desprovista de emoción. «No, no, no». En silencio, se acercó a la ventana y contempló la oscuridad de la noche. En lo alto del jardín, amparada entre los pinos en la linde del bosque, la casa de los guardas ya no estaba oscura y vacía. En medio de la oscuridad, una luz extraña de un azul tan puro como una llama de gas salió disparada de la chimenea y de las rendijas entre las tablas de madera que cubrían las ventanas. «¡Ah!», dijo Toby. La intensidad de la luz no era constante, a veces parpadeaba y otras palpitaba. Por momentos incluso hasta los rayos más delgados brillaban tanto que le dañaban la vista, pero otras veces, se volvían tan tenues que parecían a punto de apagarse. Era una noche tan fría que hasta en los momentos de mayor brillo no parecían emitir ningún calor. Toby permaneció un buen rato observando. Por fin, la luz se apagó. La casa de los guardas volvió a sumirse en la oscuridad. El niño regresó a la cama. La noche siguió su curso. 16. El sábado amaneció soleado. Un brisa fría llegaba del noroeste y bandadas de pájaros negros cruzaban el cielo desde las arboladas rocosas hacia los barrancos del este, como si huyeran de un depredador. El hombre del tiempo de la emisora de Radio The Butte, al que Geater y Jack escuchaban mientras se duchaban y vestían, anunció nevadas hacia el atardecer. Era, según decía, una de las primeras tormentas del año, y caerían aproximadamente unos 25 centímetros. A juzgar por el tono del informe, una nevada de 25 centímetros en estos climas nórdicos no se consideraba una tormenta de nieve. No se preveían cierres de carreteras ni zonas rurales que quedaran bloqueadas. Aunque para el lunes por la mañana se esperaba una nueva tormenta, se trataba de un frente más suave que el de esa tarde. Geater, sentada en el borde de la cama mientras se ataba los cordones de sus Nike, dijo. —Eh, tendríamos que comprar un par de trineos. Jack, de pie delante del armario abierto, sacaba de una percha una camisa de franela a cuadros rojos y marrones. Pareces una niña. Bueno, es mi primera nevada. Es verdad, no había pensado en ello. Lo más cerca que en Los Ángeles Geater había estado de la nieve era cuando la polución disminuía lo suficiente como para que se vieran las cumbres coronadas de blanco que servían de distante telón de fondo. No sabía esquiar. Nunca había estado en invierno en Arrow, ni en Big Bear, y estaba excitada como una niña con la tormenta que se avecinaba. —Tenemos que pedir hora en el taller de Parker para ponerle una pala a Quitanieves al Explorer antes de que llegue de verdad el invierno, dijo Geater mientras se terminaba de atar los cordones. —Ya lo he hecho, respondió Jack. —El martes a las diez de la mañana. Mientras se abotonaba la camisa, se acercó a la ventana del cuarto y miró el bosque del este y las tierras bajas del sur. Esta vista me sigue hipnotizando. Estoy haciendo algo, muy ocupado, y de repente levanto la vista, miro por una ventana o desde el porche, y me quedo ahí, con la mirada perdida. Geater se le acercó por detrás, lo abrazó y miró también el paisaje por la ventana, los bosques, los campos y el cielo azul. —Estaremos bien aquí. —Preguntó al cabo de un rato. —Estaremos fantásticamente bien. Este es nuestro sitio. —¿No lo sientes así? —Sí, respondió ella tras un instante de duda. A la luz del día, los acontecimientos de la noche anterior parecían infinitamente menos amenazadores, producto de una imaginación hiperactiva. Después de todo, no había visto nada, y ni siquiera sabía que esperaba ver. No era más que el persistente nerviosismo de la ciudad, agravado por una pesadilla. Este es nuestro sitio. Él se volvió, la abrazó y la besó. Geater le masajeó suavemente en círculos los músculos de la espalda, que gracias a su tabla de ejercicios volvían a estar fuertes. Jack se sentía muy bien. Agotados por el viaje y la mudanza, no hacían el amor desde la última noche en Los Ángeles. En cuanto se instalaran en la casa de, esa manera, la sentirían suya, y seguramente desaparecería la extraña intranquilidad de Geater. Jack bajó las manos, le acarició las caderas y la atrajo hacia sí. —¿Qué te parece si esta noche, mientras nieva? Le dijo mientras iba besándola suavemente en el cuello, las mejillas, los ojos y las comisuras de la boca. Después de tomarnos una o dos copas de vino, junto al fuego, con música romántica, mientras nos relajamos. Mientras nos relajamos. Repitió ella soñadora. Nos acercamos. Y tenemos una maravillosa. Una maravillosa. Pelea de bolas nieve. Burro. Le dio una palmada en la mejilla. Pondré piedras en mis bolas de nieve. O a lo mejor podríamos hacer el amor. ¿Estás seguro de que no quieres salir a hacer un muñeco de nieve? Ahora que lo he pensado mejor, no. Termina de vestirte, listillo. Tenemos que ir de compras. Geater encontró a Toby en la sala, vestido para empezar el día. Estaba en el suelo, delante del televisor, mirando un programa sin volumen. Esta noche habrá una gran nevada, le dijo desde la arcada esperando que la excitación del niño superara la suya, puesto que también era su primera experiencia con un invierno blanco. Toby no respondió. Iremos al pueblo a comprar un par de trineos para prepararnos para mañana. El niño seguía inmóvil como una piedra, con toda su atención fija en la pantalla. Geater, desde donde estaba, no veía qué programa lo tenía tan atrapado. Toby. Lo llamó mientras entraba en la sala. Querido, ¿qué estás mirando? El chico no se percató de su presencia hasta que ella se acercó. No sé lo que es. Tenía los ojos desenfocados, como si en realidad no la viera, y volvió a mirar la televisión. La pantalla mostraba un flujo constante de formas cambiantes, parecidas a esas manchas de aceite de colores, tan populares en una época. Una sucesión ininterrumpida de matices de todos los colores primarios, brillantes y oscuros. Formas siempre cambiantes que se fundían, serpenteaban, ondeaban, se expandían, se difuminaban y latían en un caos amorfo e incesante, que por momentos alcanzaba un ritmo frenético, se calmaba, volvía a acelerarse. ¿Qué es? Preguntó Geater. Toby se encogió de hombros. Era interesante, y bastante bonito, mirar la imagen abstracta y curvilínea que se recomponía sin parar. Sin embargo, y aunque Geater no podía explicar la razón, cuanto más la miraba más perturbadora se volvía. No había nada en ese diseño inherentemente siniestro o amenazador. En realidad, se suponía que ese fluir de formas mezcladas tenía que ser tranquilizador. ¿Por qué has quitado el volumen? No lo he quitado. Geater se agachó, cogió el mando a distancia y apretó el botón del volumen. Lo único que se oyó fue el débil zumbido de los altavoces. Cambió de canal y la voz de un animado comentarista deportivo estalló en la estancia. Bajó el volumen rápidamente. Cuando volvió al canal anterior, las formas multicolores habían desaparecido. Unos dibujos animados llenaron la pantalla, que a juzgar por el frenético ritmo de la acción, se acercaban a un final pirotécnico. Qué extraño. Me gustaba, dijo Toby. Geater recorrió los otros canales con el mando, pero la extraña imagen no volvió a aparecer. Apagó el aparato y la pantalla se quedó a oscuras. Bueno, de todas formas tenemos que desayunar para poder empezar el día. Hay mucho que hacer en el pueblo. Tenemos que ir a comprar esos trineos. ¿A comprar qué? Preguntó el niño mientras se ponía de pie. No me has oído antes. Creo que no. No has oído lo de la nieve. La cara de Toby se iluminó. Va a nevar. Debes de tener tanta cera en los oídos que se podría hacer la vela más grande del mundo, dijo Geater mientras se dirigía a la cocina. Toby la siguió. ¿Cuándo? Preguntó. ¿Cuándo va a nevar, mamá? Hoy. Te pondremos una mecha en cada uno de los oídos, las encenderemos con una cerilla y podremos cenar con velas el resto de la década. ¿Cuánta nieve habrá? A lo mejor encontramos caracoles muertos dentro. Solo algunos copos de nieve o una tormenta de verdad. O quizá dos o tres ratones muertos. Mamá. Preguntó Toby exasperado mientras entraba en la cocina detrás de ella. Geater se volvió, se agachó delante del niño y le señaló la rodilla. Hasta aquí, o quizá más. De veras. Iremos en trineo. Haremos un muñeco de nieve. Y una pelea de bolas de nieve. Eso. Lo desafió su madre. Muy bien, papá y yo contra ti. No es justo. El niño corrió hacia la ventana y apretó su carita contra el cristal. El cielo está azul. Tardará un rato en nevar, te lo garantizo, dijo Geater mientras entraba en la despensa. ¿Quieres copos de trigo o de maíz? Rosquillas y leche con cacao. Demasiada grasa, ¿no te parece? Pruébalo y verás. Copos de trigo. Eres un encanto. ¡Uy! exclamó Toby asombrado, alejándose un paso de la ventana. Mamá, mira esto. ¿Qué pasa? Rápido, mira ese pájaro, acaba de aterrizar justo delante de mí. Geater se acercó a la ventana y vio un cuervo posado al otro lado del cristal. Tenía la cabeza levantada y los miraba con curiosidad por un solo ojo. Vino a toda velocidad hacia mí, sum, como si fuera a estrellarse contra el cristal. ¿Qué está haciendo? Probablemente buscando gusanos o bichitos. Yo no me parezco a un bicho. Quizá vio los caracoles de tus oídos, dijo Geater mientras entraba otra vez en la despensa. Mientras Toby la ayudaba a poner la mesa para el desayuno, el cuervo seguía observando desde la ventana. ¿Qué estúpido? comentó Toby, cree que tenemos bichos y gusanos aquí dentro. A lo mejor es muy fino y civilizado y me oyó cuando decía copos de maíz. Mientras llenaban los tazones de cereal, el cuervo se quedó en la ventana, picoteándose de vez en cuando las plumas, pero sobre todo observándolos con un ojo negro azabache o con el otro. Jack bajó la escalera silbando y entró en la cocina. Tengo tanta hambre que me comería un caballo. ¿Qué tal si desayunamos huevos y caballo? ¿Y huevos y cuervo? preguntó Toby señalando al visitante. Es un ejemplar gordo y apetitoso, ¿no? dijo Jack mientras se acercaba a la ventana y se agachaba para mirar de cerca al cuervo. Mira, mamá. Papá está haciendo un campeonato de miradas con el pájaro, dijo Toby divertido. La cara de Jack estaba a dos centímetros de la ventana y el cuervo lo miraba fijamente con un ojo oscuro. Heather sacó cuatro rebanadas de pan de la bolsa, las metió en la tostadora bajo la palanca y levantó la vista para ver si Jack y el pájaro seguían mirándose. Creo que va a perder papá, dijo Toby. Jack golpeó el cristal con un dedo, pero el cuervo no se movió. Es un bicho intrépido, dijo. El pájaro, con un rápido movimiento de cabeza, picoteó el cristal con tanta fuerza que el ruido sorprendió a Jack, que retrocedió, tropezó y perdió el equilibrio. Se cayó sentado en el suelo de la cocina. El cuervo agitó las alas, levantó el vuelo y desapareció en el cielo. Toby se echó a reír a carcajadas. Jack lo persiguió a cuatro patas. Así que te da risa, eh. Ahora verás cómo te ríes, te mostraré la famosa tortura china de las cosquillas. Heather también se reía. Toby salió corriendo por la puerta del pasillo, se volvió, vio que Jack iba detrás, y corrió hacia la otra habitación riendo y chillando de alegría. Jack se puso de pie y empezó a perseguir a su hijo cojeando e imitando a un tuyido. Pero bueno, en esta casa hay un niño o dos. Exclamó Heather. Dos. Respondió Jack. Las tostadas saltaron de la tostadora, Heather las puso en la mesa y metió cuatro rebanadas más de pan en la tostadora. De la parte de delante de la casa llegaban risas y chillidos de excitación. Heather se acercó a la ventana. El picotazo del pájaro había sido tan fuerte, que casi esperaba ver el cristal rajado, pero estaba intacto. En el alféizar de la ventana había una pluma negra, que la brisa agitaba con suavidad sin llegar a elevarla. Acercó la cara a la ventana y miró el cielo. En lo alto de la bóveda celeste un único pájaro oscuro daba vueltas y más vueltas. Estaba demasiado lejos como para distinguir si se trataba del cuervo o de otro pájaro. 17. Pararon en la tienda de artículos de deporte alta montaña y compraron dos trineos, anchos, con esquíes planos, y acabados de madera de pino y poliuretano, trajes de esquí y guantes para todos. Toby vio un disco amarillo para jugar, hecho especialmente para que pareciera un platillo volante, y también se lo compraron. En la gasolinera llenaron el depósito y emprendieron una maratón de compras en el supermercado. Cuando a la una y cuarto regresaron a la cabaña, solo un tercio del cielo seguía azul. Grandes nubarrones grises se cernían sobre las montañas, impulsados por un intenso viento de altura, a pesar de que sobre la superficie solo corría una brisa suave que agitaba la hierba marchita y el follaje. La temperatura había descendido drásticamente y el aire frío y húmedo indicaba claramente que el hombre del tiempo había estado en lo cierto. Toby fue directamente a su cuarto y se puso su nuevo traje de esquí, rojo y negro, botas y guantes. Volvió a la cocina con el disco amarillo y anunció que iba a jugar fuera y a esperar que empezase a nevar. Heather y Jack todavía estaban sacando las compras y poniendo las cosas en la despensa. Toby, cariño, aún no has almorzado. No tengo hambre. Me llevaré unas galletas. Heather le puso la capucha y se la ató debajo de la barbilla. De acuerdo, pero no te quedes mucho tiempo fuera. Cuando tengas frío, entra, te calientas y después vuelves a salir. No queremos que se te congele la nariz y se te caiga. Le retorció la nariz con suavidad. Estaba tan mono, parecía un duendecillo. No tires el disco hacia la casa, le advirtió Jack. Si rompes una ventana no tendremos piedad contigo. Llamaremos a la policía y te mandarán a la prisión de Montana para delincuentes insanos. Y no vayas al bosque, le recomendó Heather mientras le daba unas galletas de uvas pasas. De acuerdo. Quédate en el jardín. Lo haré. Lo digo en serio. La prisión de Montana para delincuentes insanos no tiene televisión, leche con cacao ni galletas. A Heather le preocupaba el bosque, y esa inquietud era algo diferente de sus irracionales ataques de paranoia. Había muchas razones para tener cuidado con el bosque. Para empezar, animales salvajes. Y la gente de ciudad, como ellos, podían desorientarse y perderse enseguida. De acuerdo, de acuerdo. Jo, no soy un bebé. No, intervino Jack, que en ese momento sacaba unas latas de la bolsa, pero eres un bocado muy apetitoso para un oso. Hay osos en el bosque. Preguntó Toby. Hay pájaros en el cielo. Y peces en el mar. Replicó Jack. Así que quédate en el jardín donde te vea, le recordó Heather. Toby, mientras abría la puerta de atrás, se volvió hacia su padre y le dijo. Tú también ten cuidado. Yo. Sí, tú. El pájaro ese podría volver y hacerte caer de culo otra vez. Jack hizo como si le fuera a tirar la lata de judías que tenía en la mano, y Toby salió corriendo entre risitas. La puerta se cerró de golpe detrás de él. Más tarde, después de terminar de acomodar la compra, Jack fue al estudio para ver los libros de Eduardo y buscar una novela para leer, mientras Heather subía a la habitación de huéspedes donde había instalado su equipo informático. Habían trasladado la cama al sótano. Las mesas plegables de un metro noventa que habían traído en el camión de mudanzas ocupaban el espacio en el que antes estaba la cama y formaban un área de trabajo en forma de L. Ya había desembalado los tres ordenadores, las dos impresoras, el escáner láser y el resto del equipo, pero aún no había tenido tiempo de conectarlo. En aquel momento realmente no tenía nada que hacer con todo ese material informático de alta tecnología. Pero había trabajado prácticamente toda su vida adulta como programadora y no se sentía completa con todos sus aparatos desconectados y metidos en cajas, tuviera o no algún proyecto inmediato. Se puso a trabajar. Mientras tarareaba alegremente un vieja canción de El Tanion, conectó los monitores y las impresoras a las unidades centrales, y el escáner a una de las impresoras y una unidad central. Con el tiempo, ella y Jack investigarían qué posibilidades de trabajo había y decidirían qué hacer con el resto de sus vidas. Para entonces la compañía telefónica ya habría instalado la segunda línea y ella podría conectar el modem. Podría usar las bases de datos para investigar dónde había que instalar determinado negocio y qué capital era necesario para tener éxito, así como encontrar respuesta a cientos, o miles, de otras preguntas que influirían en sus decisiones y mejorarían las oportunidades de triunfar en lo que decidieran emprender. El área rural de Montana contaba con tanto acceso a la información como Los Ángeles, Manhattan o la Universidad de Oxford, lo único que hacía falta era una línea telefónica, un modem y un par de suscripciones a buenas bases de datos. A las tres, después de haber trabajado durante una hora y dejar el equipo conectado y en marcha, Geater se puso de pie y se desperezó. Mientras estiraba los músculos de la espalda, se acercó a la ventana a ver si los copos de nieve habían empezado a caer antes de tiempo. El cielo de noviembre era una sombra baja y uniforme, gris plomiza, como una enorme mampara de plástico detrás de la cual brillaba la luz mortecina de unos tubos fluorescentes. Supuso que se habría dado cuenta igualmente de que iba a nevar aunque no hubiera oído el pronóstico. Era un cielo frío como el hielo. Con esa luz débil, los bosques altos eran más grises que verdes. El jardín de atrás, hacia el sur, y los campos con la hierba marchita, no parecían dormidos a la espera de que llegase la primavera, sino estériles. Aunque el paisaje fuera tan monocromo como una veta de carbón, no dejaba de ser hermoso. Una belleza diferente de la que ofrecía la tibia caricia del sol. Firme, sombría, de una majestuosidad reflexiva. Vio un pequeño punto de color hacia el sur, sobre la loma del cementerio, no lejos del bosque occidental. Un punto rojo brillante, Toby con su nuevo traje de esquí. Estaba al otro lado del muro de piedra que servía de cerca. Tendría que haberle dicho que se mantuviera lejos del cementerio, pensó Geater con cierta aprensión. Y enseguida se preguntó que la intranquilizaba. ¿Por qué el cementerio le parecía más peligroso que el prado que lo rodeaba? Ella no creía en fantasmas ni en lugares embrujados. El niño estaba junto a las tumbas, completamente inmóvil. Geater lo miró durante un minuto, un minuto y medio, Toby no se movió. Para un niño de ocho años que solía tener más energía que una central nuclear, era un periodo de inactividad extraordinariamente largo. Mientras miraba, el cielo gris bajó más aún. La tierra se oscureció ligeramente. Toby seguía inmóvil. El viento ártico no molestaba a Jack, en realidad, lo estimulaba, salvo por el hecho de que le penetraba especialmente en los huesos del muslo y en las cicatrices de la pierna izquierda. Sin embargo, no cojeaba mientras ascendía la colina hacia el cementerio privado. Pasó entre las dos columnas de piedra de un metro de altura que señalaban la entrada. Su respiración formaba nubes de vapor. Toby estaba de pie junto a la cuarta tumba. Tenía los brazos colgando a los lados, la cabeza gacha y miraba fijamente la lápida. El disco amarillo estaba en el suelo, a su lado. Respiraba tan suavemente que apenas producía una voluta fina de vapor, que se evaporaba en el momento en que la breve exhalación se convertía en inhalación. ¿Te ocurre algo? Preguntó Jack. El niño no respondió. La lápida contigua a la que Toby miraba tenía grabado el nombre de Thomas Fernández y las fechas de nacimiento y muerte. Jack no necesitaba mirarla para recordar el día de su muerte, estaba grabado en su memoria mucho más profundamente que los números cincelados sobre el granito que tenía delante. Desde que habían llegado el martes por la mañana, después de pasar la noche con Paul y Carolina Blood, Jack había estado demasiado ocupado para visitar el cementerio privado. Es más, tampoco estaba ansioso por ponerse delante de la tumba de Tommy, donde lo asaltarían recuerdos de sangre, pérdidas y desesperación. A la izquierda de la lápida de Tommy había una tumba doble con los nombres de sus padres, Eduardo y Margarita. Aunque habían enterrado a Eduardo hacía unos pocos meses, a Tommy hacía un año y a Margarita hacía tres, las tres sepulturas parecían recién cavadas. La tierra estaba removida y no había hierba sobre ellas, lo cual resultaba extraño, porque la cuarta sepultura estaba cubierta de hierba marchita. Suponía que los sepultureros habían tenido que remover la tumba de Margarita para enterrar el ataúd de Eduardo junto al suyo, pero eso no era explicación para el estado de la tumba de Tommy. Jack tomó nota mentalmente para preguntárselo a Paul Blood. La última sepultura, la única parcela con hierba, pertenecía a Stanley Quartermass, el patrón de todos ellos. La inscripción grabada sobre la piedra negra lo sorprendió y le arrancó una sonrisa cuando menos se lo esperaba, aquí yace Stanley Quartermass, muerto antes de tiempo porque tuvo que trabajar con todos esos insufribles actores y guionistas. Toby no se había movido. —¿Te ocurre algo? —repitió Jack. No hubo respuesta. Jack apoyó una mano sobre el hombro del niño. —Hijo. ¿Qué hacen aquí abajo? —preguntó Toby sin apartar la mirada de la lápida. —¿Quiénes? —¿Dónde? —en la tierra. —¿Te refieres a Tommy y su familia, al señor Quartermass? —¿Qué hacen aquí abajo? No tenía nada de raro que un niño quisiera comprender el misterio de la muerte. No era menos misteriosa para los adultos. Lo que a Jack le resultaba extraño era la forma en que había hecho la pregunta. —Bueno, Tommy, sus padres, Stanley y Quartermass, en realidad no están aquí. —Sí, están aquí. —No, aquí solo están sus cuerpos, dijo Jack, acariciando suavemente los hombros de su hijo. —¿Por qué? —¿Por qué ya no los necesitan? El niño permaneció en silencio, cavilando. Pensaba tal vez en lo cerca que había estado su padre de terminar bajo una lápida semejante. Quizá ya había pasado el tiempo suficiente para que Toby pudiera enfrentarse a los sentimientos que había reprimido. La suave brisa que llegaba del norte empezaba a ser ligeramente más recia. Jack tenía las manos frías. Se las metió en el bolsillo de la chaqueta y dijo. —De todas formas sus cuerpos no eran ellos, no eran realmente ellos. —La conversación dio un giro aún más extraño. —¿Quieres decir que no eran sus cuerpos originales? —¿Qué eran títeres? —preguntó Toby. Jack frunció el entrecejo y se arrodilló junto al niño. —Títeres. —¿Qué forma más rara de decirlo? El niño, como si estuviera en trance, miraba fijamente la lápida de Tommy, sin parpadear siquiera. —¿Estás bien, Toby? —Emisarios. —preguntó el niño sin mirarlo. —Emisarios. Jack parpadeó sorprendido. —Eran emisarios. —Vaya palabra. —¿Dónde la has aprendido? —¿Por qué ya no necesitan sus cuerpos? —preguntó Toby en lugar de responder. Jack dudó y se encongió de hombros. —Verás, hijo, ¿sabes por qué? ¿Por qué habían terminado su trabajo en este mundo? —¿En este mundo? —¿Se han marchado? —¿A dónde? —¿Tú has ido a la escuela dominical? —¿Sabes a dónde? —No. —Claro que lo sabes. —No. —Se han ido al cielo. —¿Y están ahí? —Sí. —¿En qué cuerpos? Jack sacó una mano del bolsillo, la apoyó en la barbilla de su hijo y le hizo girar el rostro para mirarlo a los ojos. —¿Qué te pasa, Toby? —Estaban cara a cara, a pocos centímetros de distancia, sin embargo Toby parecía mirar a lo lejos, a través de Jack, en dirección a algún lejano horizonte. —¿Toby? —¿En qué cuerpos? Jack soltó la barbilla de su hijo y le pasó la mano por delante de la cara, ni un parpadeo. Los ojos no seguían el movimiento de la mano. —¿En qué cuerpos? —Repitió el niño con impaciencia. A Jack el corazón empezó a latirle deprisa, mientras miraba los ojos vacíos e inexpresivos de Toby, que ya no eran la ventana del alma, sino espejos para mantenerlo aislado del mundo. Si era un problema psicológico, no había dudas de su causa. Había pasado un año lo bastante traumático como para llevar a un adulto, por no hablar de un niño, a una crisis nerviosa. —¿Pero cuál era el detonante, por qué ahora, por qué aquí, después de tantos meses en los que la pobre criatura se las había arreglado tan bien? —¿En qué cuerpos? —preguntó Toby con violencia. —Vamos, dijo Jack cogiendo la mano enguantada del chico. —Volvamos a casa. —¿En qué cuerpos están? —Toby, basta. —Tengo que saberlo. —Dímelo. —Dímelo. —Dios, por favor, no permitas que suceda esto, pensó Jack. —Escucha, ven conmigo a casa y ahí podremos. Toby se soltó violentamente y dejó a Jack con el guante vacío. —¿En qué cuerpos? —Repitió. —Tenía la carita sin expresión, plácida como las aguas tranquilas, sin embargo sus palabras estallaban con rabia helada. Jack tenía la terrible sensación de estar hablando con el muñeco de un ventrílocuo que no podía combinar sus gestos rígidos con el tono de las palabras. —¿En qué cuerpos? —Aquello no era un ataque de nervios. —Una crisis mental no surgía tan repentinamente, sin ningún indicio previo. —¿En qué cuerpos? —Aquiel no era Toby. —No era su hijo. —¡Qué absurdo! —Claro que era Toby, quien podía ser, si no. —Alguien que hablaba a través de él. —¡Qué idea tan ridícula! —A través de Toby. —Sin embargo, de rodillas en el cementerio, mientras miraba los ojos de su hijo, Jack ya no veía esa expresión vacía de espejo, pese a que su propia imagen asustada se reflejaba en los ojos de la criatura. No veía la inocencia de un niño, ni rasgo familiar alguno, sino que percibía, o imaginaba, otra presencia, algo al mismo tiempo menos y más que humano, una fuerza que no llegaba a comprender, que lo espiaba desde el interior de Toby. —¿En qué cuerpos? —Jack tenía la boca seca y la lengua pegada al paladar. —Tampoco podía tragar. —Tenía más frío que lo normal para aquel gélido día. —Mucho más frío. —Estaba más que helado. —Nunca había sentido algo así. Una parte cínica dentro de él pensaba que se comportaba de forma ridícula, histérica, que se dejaba llevar por supersticiones primitivas, simplemente porque no podía soportar la idea de que Toby presentara un cuadro psicótico y se deslizara hacia un caos mental. Por otro lado, precisamente la índole primitiva de esa percepción lo convencía de que otra presencia estaba compartiendo el cuerpo de su hijo, lo sentía a un nivel intuitivo, más profundamente que nada de lo que había sentido en su vida, era un conocimiento más certero que los que procedían de la razón, un instinto profunda e irrefutablemente animal. La piel le hormigueaba con las vibraciones de un fluido inhumano, como si percibiera el olor de las glándulas de un enemigo. Se le encogió el estómago de miedo. Empezó a sudar y un escalofrío le recorrió la nuca. Quería ponerse de pie, coger a Toby en brazos, correr colina abajo hacia la casa y alejarlo de la influencia de esa cosa que lo tenía atrapado entre sus garras. ¿Un fantasma, un demonio, el espíritu de algún indígena antiguo? No, era ridículo. Pero era algo, maldita sea. Algo. Dudó, paralizado en parte por lo que creía ver en los ojos de su hijo, y en parte porque temía que romper violentamente el contacto entre Toby y lo que fuera podía, de alguna manera, hacer daño al niño, quizá mentalmente. No tenía ningún sentido, absolutamente ningún sentido. Pero nada de todo aquello tenía sentido, todo parecía como salido de un sueño. Era la voz de Toby, sí, pero no con el tono y las inflexiones habituales. ¿En qué cuerpos están? Jack decidió contestar. Mientras sostenía el guante de Toby, tuvo la terrible sensación de que debía jugar aquel juego o se quedaría con un hijo tan hueco e inerte como el guante que sostenía, la cáscara vacía de un niño, forma sin contenido, esos queridos ojos, en blanco para siempre. ¿Qué locura era aquella? La mente le daba vueltas como si estuviera haciendo equilibrio al borde de un abismo. Quizás era él el que tenía una crisis nerviosa. No, no necesitan los cuerpos, campeón, dijo. Tú lo sabes. Nadie necesita el cuerpo en el cielo. Ellos son sus cuerpos, dijo Toby herméticamente. Son sus cuerpos. No, ya no. Ahora son espíritus. No comprendo. Claro que lo comprendes. Almas. Sus almas se han ido al cielo. Son cuerpos. Se han ido al cielo para estar con Dios. Son cuerpos. Toby lo perforó con la mirada. En el fondo de sus ojos, sin embargo, algo se movía como una fina voluta de humo. Jack sentía que algo lo observaba intensamente. Son cuerpos. Son títeres. ¿Qué más? Jack no sabía cómo responder. La brisa que llegaba del lado de la colina era fría como si hubiera barrido un glaciar antes de llegar allí. Ese ser parecido a Toby volvió a la primera pregunta que había hecho. ¿Qué hacen aquí abajo? Jack miró las tumbas, luego los ojos de Toby y decidió ser directo. O no estaba hablando con un niño pequeño, por lo tanto no necesitaba eufemismos, o estaba loco y toda la conversación y la presencia inhumana eran fantasías suyas. De cualquier forma, la respuesta no importaba. ¿Están muertos? ¿Qué es muerte? Estas tres personas enterradas aquí están muertas. ¿Qué es muerte? Sin vida. ¿Qué es sin vida? Que ya no tienen vida. ¿Qué es vida? Lo contrario de muerte. ¿Qué es muerte? Vacío, hueco, podrido, respondió Jack desesperado. Los cuerpos están. No estarán para siempre. Los cuerpos están. Nada dura eternamente. Todo dura. Nada. Todo se transforma. ¿Se transforma en qué? Preguntó Jack. Ya no podía seguir dando respuestas, lo invadían sus propias dudas. Todo se transforma, repitió ese ser parecido a Toby. ¿Se transforma en qué? Insistió Jack. En mí. Todo se transforma en mí. Jack se preguntó de qué demonios hablaba y si tenía más sentido para esa cosa de lo que lo tenía para él. Hasta empezó a dudar que estuviese despierto. Quizás se había adormilado. Tal vez estaba loco, dormido, roncando en el sillón del estudio con un libro en el regazo. Quizá Geater nunca se había acercado a decirle que Toby estaba en el cementerio, en cuyo caso lo único que tenía que hacer era despertar. La brisa parecía real. Era fría y penetrante. Y soplaba con fuerza. Agitaba la hierba y los árboles del bosque que gemían muy suavemente. Suspendidos, dijo ese ser parecido a Toby. ¿Qué? Un sueño diferente. Jack echó un vistazo a las tumbas. No, dijo. Esperan. No. Los títeres esperan. No. Están muertos. Dime su secreto. Están muertos. El secreto. Están muertos, nada más. Dímelo. No hay nada que decir. La expresión del niño era completamente relajada, pero tenía la cara roja. Las venas de las sienes le latían visiblemente, como si la presión arterial hubiera aumentado de manera desproporcionada. Dímelo. Jack temblaba incontroladamente, cada vez más asustado por la naturaleza críptica del diálogo, preocupado por el hecho de que no comprendía en absoluto aquella situación, y porque temía que su ignorancia lo llevara a decir algo incorrecto que pusiera a Toby en mayor peligro del que ya estaba. Dímelo. Dímelo. Jack, abrumado por el miedo, la confusión y la frustración, lo cogió por los hombros y miró fijamente esos ojos extraños. ¿Quién eres? No hubo respuesta. ¿Qué le ha pasado a mi Toby? Hubo un largo silencio. ¿Qué pasa, papá? A Jack se le erizó el pelo. Oír que esa cosa, que ese intruso repugnante lo llamaba, papá, era la peor afrenta. Papá, basta. Papi, ¿qué te pasa? No era Toby. No, de ninguna manera. La voz aún no tenía el tono habitual, la cara era inexpresiva y esa forma de mirar no era normal. Papá, ¿qué haces? La cosa que había tomado posesión de Toby al parecer no se había dado cuenta de que su mascarada no había surtido efecto. Hasta ese momento había pensado que Jack creía que hablaba con su hijo. El parásito se esmeraba por mejorar su actuación. ¿Qué he hecho, papá? ¿Estás enfadado conmigo? No he hecho nada, de veras, papi. ¿Quién eres? Preguntó Jack. Las lágrimas asomaron a los ojos del niño. Pero detrás de las lágrimas estaba ese algo nebuloso, ese titiritero arrogante, seguro de su capacidad de engañar. ¿Dónde está Toby, hijo de puta? Donde quiera que te lo hayas llevado, devuélvemelo. El pelo de Jack le caía sobre los ojos. Tenía el rostro brillante de sudor. Si alguien apareciera de repente, ese miedo exagerado le parecería demencia. Quizá lo era. O hablaba con un espíritu maligno que se había apoderado de su hijo, o estaba loco. ¿Cuál de las dos cosas tenía más sentido? Dámelo. Devuélveme a mi hijo. Papá, me das miedo. Ese ser parecido a Toby trataba de soltarse de él. Tú no eres mi hijo. Papá, por favor. Basta. No finjas conmigo. Por el amor de Dios, a mí no me engañas. El niño se soltó, se dio la vuelta, tropezó con la tumba de Tommy y se apoyó contra la lápida de granito. Jack cayó a cuatro patas por la fuerza con la que el niño se había librado de él y dijo con violencia. Suéltalo. El niño gritó, dio un respingo, como si algo lo sorprendiera, y se volvió hacia Jack. ¿Qué haces aquí, papá? Volvía a ser la voz de Toby. Me has asustado. ¿Por qué has entrado a escondidas en el cementerio? No tiene ninguna gracia. Estaban tan cerca como antes, pero Jack pensó que los ojos del niño ya no parecían extraños. Vaya, a escondidas y a cuatro patas en un cementerio. El niño volvía a ser Toby, sin duda. La cosa que lo había controlado no era tan buen actor como para ser tan convincente. O quizás había sido Toby todo el tiempo. Jack volvía a enfrentarse a la intranquilizadora posibilidad de locura y error. ¿Estás bien? Le preguntó al niño mientras se ponía de rodillas y se limpiaba las manos en los vaqueros. Casi me cago de miedo, respondió Toby con una risita. ¿Qué música tan dulce y maravillosa, esa risita? Jack se puso las manos en las caderas y entrecerró los ojos al tiempo que intentaba dejar de temblar. ¿Qué haces? Le temblaba la voz. Se aclaró la garganta. ¿Qué haces aquí? El niño le señaló el disco amarillo. El viento se llevó mi platillo volante. Ven, le dijo Jack, que seguía de rodillas. Toby dudaba. ¿Para qué? Ven, campeón, ven aquí. Vas a morderme el cuello. ¿Qué? Vas a hacer como que me muerdes el cuello y asustarme otra vez, saltar sobre mí o alguna cosa rara. Obviamente el niño no recordaba la conversación que habían tenido cuando estaba, poseído. Había tomado conciencia de la presencia de Jack en el cementerio al darse la vuelta desde la lápida de granito. Jack extendió los brazos y abrió la manos. No, dijo, no voy a hacerte nada. Ven aquí. Toby se acercó escéptico y cauto, con una cara de curiosidad enmarcada por la capucha roja del traje de esquí. Jack lo cogió por los hombros y lo miró a los ojos. Azul grisáceos. Claros. No había ninguna voluta de humo debajo del color. ¿Qué pasa? Preguntó Toby frunciendo el entrecejo. Nada. No pasa nada, dijo Jack, y le dio un fuerte abrazo. Papá. ¿No te acuerdas, no? Mejor. Te late mucho el corazón, dijo Toby. No hay problema. Estoy bien, no pasa nada. El que estoy asustado soy yo, tío. Te debo una. Jack soltó a su hijo y se puso de pie. El sudor sobre su cara parecía una máscara de hielo. Se echó el pelo hacia atrás con los dedos, se enjugó el rostro con las manos y se la secó en el pantalón. Volvamos a casa a tomar un chocolate caliente. Jugamos un rato con el disco. Preguntó Toby. Es más divertido de a dos. Jugar, tomar chocolate. La normalidad no solo había vuelto, sino que había caído como un peso de una tonelada. Jack tenía dudas de que pudiese convencer a nadie de que hacía solo un rato él y Toby habían estado profundamente hundidos en el lodo de lo sobrenatural. Su propio miedo y la sensación de estar en presencia de fuerzas misteriosas se desvanecían tan deprisa que casi no recordaba el poder de lo que acababa de sentir. Un cielo gris plomizo, en el que había desaparecido hasta el último trozo azul sobre el horizonte oriental, árboles que se agitaban con la gélida brisa, hierba marchita, sombras aterciopeladas, el disco amarillo que volaba, chocolate caliente. El mundo entero esperaba el primer copo de nieve, y nada de aquel día de noviembre admitía la posibilidad de fantasmas, entes incorpóreos, posesiones, ni ningún tipo de fenómeno sobrenatural. ¿Jugamos, papá? Preguntó Toby enarbolando el disco. De acuerdo, un rato nada más. Pero aquí no, no en este. Habría sonado demasiado estúpido decir, no en este cementerio. Parecería uno de esos números cómicos de una vieja película de Stephen Fetchit, mirar a ambos lados, girar los ojos, agitar los brazos y aullar, no me falléis ahora, queridos pies. Pero en cambio dijo. No tan cerca del bosque. Mejor, cerca de las caballerizas. Toby salió del cementerio corriendo con el gran platillo volante en la mano. Tonto el último. Jack no echó a correr detrás del niño. Agachó los hombros contra el viento helado, metió las manos en los bolsillos y miró fijamente las cuatro tumbas. Volvió a llamarle la atención el que solo la de Cuartermas estuviera lisa y cubierta de hierba. Ideas tétricas comenzaron a rondarle por la mente. Escenas de viejas películas de Boris Karloff. Ladrones de tumbas y necrófagos. Rituales satánicos en cementerios a la luz de la luna. Aun teniendo en cuenta la experiencia que acababa de vivir con Toby, sus pensamientos más siniestros parecían demasiado bonitos para explicar por qué solo una de las cuatro tumbas estaba intacta. A pesar de todo, se dijo que cuando supiera la razón, sería perfectamente lógica y no tendría nada de espantoso. Trozos de la conversación con Toby retumbaban desordenados en su mente. ¿Qué hacen aquí abajo? ¿Qué es muerte? ¿Qué es vida? Nada dura eternamente. Todo dura. Nada. Todo se transforma. ¿Se transforma en qué? En mí. Todo se transforma en mí. Jack intuía que tenía suficientes piezas para armar al menos una parte de aquel rompecabezas. Pero no conseguía ver cómo encajaban las piezas. O no quería verlo. Tal vez no quería armar las pocas piezas que poseía porque le revelarían una pesadilla, algo que era mejor no saber. Quería saber, o creía que quería, pero su subconsciente lo rechazaba. Mientras levantaba la vista de la tierra removida y la posaba sobre las tres lápidas, le llamó la atención un objeto que se agitaba sobre la sepultura de Tommy. Era una pluma negra de unos ocho centímetros de largo, agitada por el viento y enganchada en la grieta entre la base horizontal y la lápida vertical de granito. Jack echó la cabeza hacia atrás y observó intranquilo la bóveda glaciar que se elevaba sobre él. El cielo estaba encapotado. Gris y muerto como ceniza. Un cielo de crematorio. No obstante, todo estaba inmóvil, salvo las grandes masas de nubes. Se acercaba la gran tormenta. Se volvió hacia la única abertura de la pared baja de piedra, pasó entre las columnas y miró colina abajo, en dirección a las caballerizas. Tommy casi había llegado al edificio rectangular y alargado. El niño se detuvo de golpe, volvió la cabeza, vio a su padre rezagado y lo saludó con la mano. Lanzó el disco amarillo directamente al aire. El disco se elevó, trazó un círculo hacia el sur y una corriente de aire lo empujó. Giraba por el cielo sombrío como una nave espacial de otro mundo. A mucha mayor altura de la que volaba el disco, debajo de las nubes pesadas, un pájaro solitario volaba en círculos encima del niño, como un halcón que no perdía de vista a su presa, aunque se parecía más a un cuervo que a un halcón. Vueltas y más vueltas. Una pieza del rompecabezas con forma de cuervo negro que planeaba sobre una corriente de aire. Silencioso como un merodeador, paciente y misterioso. 18. Después de pedirle a Jack que viera que hacía Toby entre las tumbas, Heather volvió a la habitación de huéspedes en la que había instalado los ordenadores. Observó cómo Jack subía la colina hacia el cementerio, se quedaba junto al niño durante un minuto y después se arrodillaba. A distancia todo parecía en orden, no había signos de problemas. Evidentemente se había preocupado por nada. Últimamente le ocurría a menudo. Se sentó ante su mesa de trabajo, suspiró pensando en su exceso de preocupación maternal y concentró su atención en los ordenadores. Revisó el disco duro de cada uno de ellos y comprobó que todos los programas estuvieran bien, que nada se hubiera dañado durante el traslado. Más tarde tuvo sed y, antes de ir a la cocina a buscar una Pepsi, se acercó a la ventana para ver qué hacían Jack y Toby. Estaban casi fuera de su campo visual, cerca de las caballerizas, jugando con el platillo volante. A juzgar por la pesadez del cielo y por lo helado que estaba el cristal de la ventana, empezaría a nevar de un momento a otro. Lo esperaba con muchas ganas. Quizás el cambio de tiempo la ayudase también a cambiar de humor y a aplacar ese estado de nerviosismo que no la dejaba en paz. Viviendo en un paisaje blanco, brillante y prístino, como de tarjeta postal con purpurina, no iba a ser tan fácil seguir aferrada a las viejas paranoias de la vida de los ángeles. En la cocina, mientras abría una lata de Pepsi y se servía un vaso, oyó el ruido de un motor que se acercaba. Pensando que sería Paul Bluth que les hacía una visita cogió el bloc de hojas de encima de la nevera y lo puso sobre el mostrador para no olvidar dárselo antes de que se fuera. Cuando llegó al vestíbulo, abrió la puerta y salió al porche, el vehículo se detuvo delante del garaje. No era el bronco blanco de Paul, sino una camioneta similar, azul metálico, grande como el bronco, más grande que el Explorer de ellos, pero un modelo que no conocía. Se preguntó si en aquella región alguien tenía coches corrientes. Naturalmente, había visto muchos coches en el pueblo y en el aparcamiento del supermercado, pero aún así, las furgonetas y los jefs de doble tracción superaban ampliamente a los turismos. Bajó la escalera y cruzó el jardín hasta el camino particular para recibir al visitante, mientras pensaba que debía haberse puesto una chaqueta. El aire helado le traspasaba la abrigada camisa de franela. El hombre que salió de la camioneta tenía unos treinta años, una buena mata de pelo castaño despeinado, facciones muy marcadas y unos ojos pardos claros, de expresión bondadosa que contrastaba con su aspecto rudo. El individuo cerró la puerta del vehículo y sonrió. Buenas tardes. Usted debe de ser la señora McGarvey, ¿verdad? Sí, respondió ella al tiempo que estrechaba la mano que él le tendía. Travis Potter. Mucho gusto. Soy el veterinario de Agles Rust. En realidad, uno de los veterinarios. Un hombre puede ir hasta el fin del mundo, y aún allí encontrará competencia. En la parte de atrás de la camioneta había un enorme perro perdiguero dorado. No paraba de menear la cola peluda y los miraba alegremente por la ventanilla. Es precioso, ¿no? Dijo Potter al ver que Geater lo miraba. Son perros muy bonitos. Es de pura raza. De lo mejor. Jack y Toby aparecieron doblando una esquina de la casa. Por el vapor que salía de sus bocas, era evidente que habían venido corriendo por la colina, al oeste del establo, donde habían estado jugando. Geater les presentó al veterinario. Jack soltó el disco amarillo y le tendió la mano. Pero Toby estaba tan maravillado con el perro, que olvidó sus modales y se acercó directamente a la camioneta a mirarlo fascinado. Geater, temblando, preguntó. Doctor Potter. Llámame Travis, por favor. Travis, ¿quieres entrar a tomar un café? Sí, pasa y quédate un rato, dijo Jack como si hubiera vivido en el campo toda su vida. ¿Por qué no te quedas a cenar? Lo siento, no puedo, respondió Travis, pero gracias por la invitación. Si no os importa, os tomo la palabra, pero ahora debo visitar un par de caballos que necesitan atención y una vaca con una pezuña infectada. Y con esta tormenta, quiero llegar a casa lo antes posible. Miró el reloj. Ya son casi las cuatro. Hemos oído que caerán unos 25 centímetros de nieve. Pues no habéis oído las últimas noticias. Primero habrá una tormenta fuerte, y luego, un día o unas horas más tarde, una segunda. Caerán unos 60 centímetros antes de que haya acabado. Geater se alegró de que hubieran ido a hacer la compra esa mañana y tuvieran la despensa llena. En fin, la razón de mi visita es este amigo, dijo Travis señalando el perro. Se acercó a Toby, que permanecía junto al vehículo. Jack cogió a Geater por los hombros para darle calor, y se pusieron detrás del niño. Travis apoyó dos dedos contra la ventanilla, y el perro comenzó a lamer el cristal con entusiasmo, a dar vueltas y a menear la cola más frenéticamente que antes. Es un buen amigo, muy dulce y de buen carácter, ¿verdad? Falstaff se llama Falstaff. ¿De verdad? Preguntó Geater. Resulta difícil de creer, no. Pero ahora tiene dos años y está acostumbrado al nombre. Me enteré por Paul Blood que estaban buscando un perro como Falstaff. Toby suspiró y miró a Travis boquiabierto. Si abres así la boca, le advirtió Travis, se te meterá un bicho y hará un nido. Sonrió a Geater y a Jack. ¿Era esto lo que tenías en mente? Exactamente, respondió Jack. Salvo que habíamos pensado en un cachorro. Con Falstaff tendréis todas las satisfacciones de un buen perro y ninguno de los problemas de un cachorro. Tiene dos años, es maduro, guardián, se porta bien. No ensuciará la alfombra ni morderá los muebles. Pero todavía es un perro joven, con muchos años por delante. ¿Os interesa? Toby levantó la mirada con expresión de preocupación, como si fuera inconcebible que le pasara algo tan maravilloso sin que sus padres lo objetaran o se abriera la tierra y se lo tragara. ¿Por qué no? Dijo Jack mientras Geater lo miraba. ¿Por qué no? Dijo Geater mirando a Travis. Sí. Toby convirtió la palabra en una expresión de éxtasis explosivo. Fueron a la parte de atrás de la camioneta y Travis abrió la puerta. Falstaff saltó del vehículo y de inmediato se puso a olfatear animadamente los pies de todos, a dar vueltas de un lado a otro, mientras les golpeaba las piernas con el rabo, lamía las manos que intentaban acariciarlo, era una masa peluda y alegre, de lengua tibia, hocico frío y unos ojos marrones que derretían el corazón. Cuando se calmó, se sentó delante de Toby y levantó una pata. ¿Sabe dar la mano? exclamó el niño mientras se la cogía. ¿Sabe muchas cosas, dijo Travis? ¿De dónde viene? preguntó Jack. De un matrimonio del pueblo, Leona y Harry Seaquist. Han tenido perdigueros toda la vida. Falstaff ha sido el último. Parece demasiado bonito para darlo. Travis asintió. Es un caso triste. Hace un año, le descubrieron un cáncer a Leona, murió hace tres meses. Y hace unas semanas, Harry sufrió una embolia, perdió el uso del brazo izquierdo, tiene dificultades para hablar y le falla la memoria. Ha tenido que irse a Denver a vivir con su hijo, a quien no le gustan los perros. Harry lloró como un niño cuando se despidió de Falstaff. Le prometí que buscaría una buena casa para el pobre animal. Toby estaba de rodillas abrazando al perro, que a su vez le lamía la mejilla. Le daremos el mejor hogar que un perro haya tenido nunca, ¿verdad, mamá? ¿Verdad, papá? Paul Blood ha sido muy amable al hablarte de nosotros, Travis, dijo Heather. Bueno, se enteró de que vuestro hijo quería un perro. Esto no es una ciudad, todo el mundo se entera de todo. Aquí tenemos demasiado tiempo para entrometernos en la vida de los demás, dijo con una sonrisa amplia, contagiosa. Mientras hablaban el viento se había hecho más frío. Soplaban ráfagas repentinas, que aplastaban la hierba, agitaban el pelo de Heather y le daban escalofríos. Travis, dijo Heather, ¿cuándo te va bien venir a cenar? Pues, quizás el próximo domingo. De acuerdo, el domingo que viene a las seis. Se volvió hacia Toby y le dijo. Vamos dentro, muchachito. Quiero jugar con Falstaff. Puedes hacerte amigo de él dentro de la casa, insistió. Aquí fuera hace mucho frío. El perro tiene pelo, protestó Toby. Pero tú no, tontito, se te congelará la nariz y se te pondrá negra como la de Falstaff. A medio camino hacia la casa, el perro, que trotaba entre Heather y Toby, se detuvo y miró a Travis Potter. El veterinario le indicó con la mano que siguiera, y Falstaff pareció comprender que le daba permiso. Subió la escalera con ellos y entró en el tibio vestíbulo. Travis Potter había traído una bolsa de 25 kilos de pienso para perros. La sacó de la parte de atrás del Range Rover y la puso en el suelo, junto a la rueda trasera. Me imaginé que no tendrías comida para perros a mano por si alguien aparecía con un perdiguero dorado. Explicó que y cuánto había que darle de comer a un perro del tamaño de Falstaff. ¿Cuánto te debo? Preguntó Jack. Nada, no me ha costado nada. Solo le he hecho un favor al pobre Harry. Gracias, es muy amable de tu parte. Pero, ¿y la comida del perro? No te preocupes por eso. Durante los próximos años, va a haber que vacunar a Falstaff y hacerle revisiones. Ya me lo pagarás con creces, dijo con una risita maligna mientras cerraba la puerta de atrás. Dieron la vuelta y se pusieron detrás del rover para protegerse del viento helado. Sé que Paul te ha contado en privado lo de Eduardo y los mapaches, dijo Travis. No quería asustar a tu mujer. No se asusta muy fácilmente. ¿Se lo has dicho? No. Tampoco sé muy bien por qué. Salvo que, hemos tenido un año con muchos problemas, muchos cambios. De todas formas, Paul no me contó mucho. Solo me dijo que los mapaches se comportaban de una manera extraña a plena luz del día, corrían en círculos y después caían muertos. Creo que eso no es todo, dijo Travis. Se apoyó en el coche, flexionó un poco las rodillas y se agachó para que el viento penetrante no le diera en la cabeza. Creo que Eduardo me ocultaba algo. Esos animales hacían algo más extraño que lo que me contó. ¿Y por qué te lo iba a ocultar? Es difícil decirlo. Era un viejo extraño. Quizá, no sé, quizá vio algo que le parecía raro de explicar, algo que pensaba que no me iba a creer. Era un hombre muy orgulloso. No quería hablar de nada que lo convirtiera en un hazmerreír. ¿Y tienes alguna idea de qué se trataba? No. La cabeza de Jack estaba por encima del techo del rover, el viento no solo le insensibilizaba la cara sino que parecía que le arrancara la piel capa a capa. Se apoyó en el coche, flexionó las rodillas y se agachó un poco, tal como había hecho el veterinario. En lugar de mirarse cara a cara, ambos observaban la colina que descendía hacia el sur. ¿Crees, como Paul, que Eduardo vio algo relacionado con los mapaches que le provocó el ataque al corazón? Preguntó Jack. ¿Y qué le hizo cargar la escopeta? No lo sé. Quizá. No lo descartaría. Dos semanas antes de que muriera, hablé con él por teléfono. Una conversación interesante. Lo llamé para darle los resultados de los análisis de los mapaches. No se debía a ninguna enfermedad conocida. La inflamación del cerebro. Así es. No había una causa aparente. Quiso saber si me había limitado a sacar muestras de tejido cerebral para los análisis o si había hecho una disección completa. Una disección del cerebro. Sí. Me preguntó si había seccionado el cerebro completamente. Parecía como si esperara que yo encontrase algo, además de la inflamación. Pero no había encontrado nada. Entonces me preguntó si había examinado la espina dorsal, si había algo en ella. Algo. Es extraño, ¿verdad? Me preguntó si había examinado toda la columna para ver si tenían algo. Cuando le pregunté a que se refería, me dijo que a algo parecido a un tumor. Parecido a un tumor. El veterinario se volvió hacia la derecha y miró directamente a Jack, pero éste tenía la vista fija en el paisaje de Montana. ¿Has pensado lo mismo que yo? Extraña manera de decirlo, ¿verdad? No un tumor, sino algo parecido a un tumor. Travis volvió a mirar el campo. Le pregunté si me ocultaba algo, pero juró que no. Le dije que me llamara inmediatamente si veía algún otro animal comportándose como esos mapaches, ardillas, liebres, cualquier cosa, pero no me llamó. Poco más de dos semanas después, estaba muerto. ¿Tú fuiste quien lo encontró, verdad? No contestaba al teléfono. Vine a ver si le pasaba algo. Ahí estaba, Dios mío, tumbado de lado a lado de la puerta con la escopeta en la mano. No había disparado. No. Murió de un infarto. El viento agitaba la hierba alta del prado como si fueran olas marrones. El campo parecía un mar sucio y ondulante. Jack se debatía entre si contarle o no a Travis lo que acababa de ocurrir en el cementerio. Sin embargo, le resultaba difícil describir la experiencia. Podía contar los hechos desnudos, la extraña conversación entre él y ese ser parecido a Toby. Pero no encontraba las palabras, quizá no había palabras, para describir adecuadamente lo que había sentido, y eso era la esencia del suceso. No podía explicar ni una fracción de la índole sobrenatural del encuentro. ¿Tienes alguna teoría? Preguntó para ganar tiempo. Sospecho que se trata de alguna sustancia tóxica. Sí, ya sé que no hay exactamente montones de residuos industriales desparramados por aquí. Pero existen ciertas toxinas naturales que pueden provocar demencia en los animales salvajes, hacer que se comporten casi de una manera tan maldita mente peculiar como la gente. ¿Y tú qué? ¿Has visto algo raro desde que has llegado? En realidad, sí. Jack se sentía aliviado de no tener que mirar al veterinario directamente a los ojos, para no despertar sospechas. Le contó a Travis lo del cuervo en la ventana aquella mañana, y que luego lo había visto volar en círculos sobre ellos, mientras jugaba con Toby. Es curioso. Quizás esté relacionado, dijo Travis. Por otra parte, tampoco es tan raro su comportamiento, ni siquiera el que haya dado ese picotazo al cristal. Los cuervos pueden ser terriblemente atrevidos. Está por aquí todavía. Los dos se alejaron del rober y miraron hacia arriba. El cuervo se había marchado. Con este tiempo, dijo Travis, los pájaros buscan refugio. Se volvió hacia Jack. Alguna otra cosa, además del cuervo. El asunto de las sustancias tóxicas había convencido a Jack de que sería mejor no contarle nada a Travis Potter acerca de lo del cementerio. Se trataba de dos posturas totalmente diferentes frente al misterio, veneno contra sucesos sobrenaturales, sustancias tóxicas contra fantasmas, demonios y cosas que aparecían en la noche. Las pruebas del incidente del cementerio eran de naturaleza estrictamente subjetiva, más aún que la conducta del cuervo. No tenía nada con que respaldar el argumento de que algo indescriptiblemente extraño estaba sucediendo en el rancho Cuartermas, ni pruebas de que hubiera sucedido. Era evidente que Toby no recordaba nada y no podría corroborar su historia. Si Eduardo Fernández había visto algo extraño y se lo había ocultado a Travis, Jack comprendía al anciano y compartía su actitud. A causa de la inflamación cerebral que había descubierto en los mapaches, el veterinario estaba prácticamente convencido de que había agentes fuera de lo corriente en acción, pero probablemente no se tomaría en serio ninguna mención de espíritus, posesiones, ni ninguna conversación en el cementerio con un ente del más allá. Alguna otra cosa, además del cuervo, le había preguntado. Jack sacudió la cabeza. No, eso es todo. Bueno, quizá lo que trajo a esos mapaches aquí se haya ido con ellos. Tal vez nunca lo sepamos. La naturaleza está llena de cosas raras. Para evitar la mirada del veterinario, Jack se levantó la manga de la chaqueta y consultó la hora. Si quieres terminar tus visitas antes de que empiece a nevar, será mejor que te marches. Ya sabía yo que me pillaría la nieve en el camino, dijo Travis. Pero me gustaría volver a casa antes de que se bloquee la carretera y el rover no pueda pasar. Se estrecharon la mano. No lo olvides, dijo Jack, el domingo que viene a las seis. Si tienes alguna amiga, tráela también a cenar. Travis sonrió. Con esta cara mía resulta difícil de creer, pero hay una chica dispuesta a que la vean conmigo. Se llama Janet. Nos alegrará conocerla, dijo Jack. Apartó de la camioneta la bolsa de 25 kilos de pienso, y se quedó en el camino, observando cómo el veterinario daba la vuelta y se alejaba. Travis saludó mirando por el retrovisor. Jack le devolvió el saludo y se quedó mirando hasta que el rover desapareció por la curva en lo alto de la colina, justo antes de la carretera comarcal. El día estaba más gris que cuando había llegado el veterinario. No era gris ceniza, sino plomo. El cielo cada vez más pesado y las ramas negrovedousas de los árboles parecían una muralla de piedra y cemento. Del noroeste llegaba un viento frío y penetrante con agradable olor a pino y el débil aroma a ozono de los puertos de alta montaña. Las ramas que se agitaban al viento entonaban un suave lamento, la hierba del prado conspiraba con estas para producir un silbido de fondo. Y el alero de la casa ululaba como las débiles protestas de búhos moribundos con las alas rotas en abandonados territorios nocturnos. La vista era magnífica, incluso con esa penumbra anterior a la tormenta, y quizá tan pacífica como el día en que llegaron en coche procedentes de Utah. En aquel momento, sin embargo, a Jack no se le ocurrió ninguno de esos singulares y oportunos adjetivos de guía de viaje. La única palabra conveniente era, solitario. Era el lugar más solitario que había visto en su vida, completamente despoblado, alejado del consuelo de un vecindario y una comunidad. Se cargó la bolsa de pienso al hombro. La gran tormenta se acercaba. Entró en la casa. Cerró con llave la puerta de entrada. Oyó risas en la cocina y se dirigió hacia allí para ver qué pasaba. Falstaff estaba sentado sobre las patas traseras con las manos levantadas, mirando ansiosamente un trozo de embutido que sostenía Toby. «Mira, papá, sabe pedir comida», dijo el niño. El perdiguero se lamía el morro. Toby soltó el embutido. El perro lo cogió en el aire, se lo tragó y pidió más. «No es una maravilla», exclamó Toby. «¿Una maravilla?», coincidió Jack. «Toby tiene más hambre que el perro», dijo Geater mientras sacaba una cacerola grande del armario. «No ha almorzado y tampoco se ha comido las galletas que le di cuando salió a jugar». «¿Qué tal si cenamos temprano?» «Muy bien», dijo Jack mientras dejaba la bolsa de pienso en un rincón, con la intención de buscarle un sitio en la despensa más tarde. «Espaguetis». «Magnífico. Tenemos una barra de pan francés». «Tú haces la ensalada». «Claro», dijo Jack mientras Toby le daba otro trozo de embutido a Falstaff. «Travis Potter parece muy agradable», comentó Geater mientras llenaba la cacerola con agua del grifo. «Sí, me cae bien. El domingo vendrá con su novia. Se llama Janet». Geater sonrió, parecía más feliz que nunca desde que habían llegado a la cabaña. «Nuevos amigos». «Eso parece», dijo Jack. Mientras sacaba apio, tomates y lechuga de la nevera, comprobó con satisfacción que ninguna de las ventanas de la cocina daba al cementerio. El crepúsculo prolongado y apagado estaba llegando a su fin. Toby entró corriendo a la cocina, con el perro pisándole los talones. «Nieva». Gritó sin aliento. Geater levantó la mirada de la cacerola de agua hirviendo y se volvió hacia la ventana que había encima del fregadero. Vio los primeros copos que hacían remolinos en la semipenumbra. Eran enormes y mullidos. El viento se había detenido momentáneamente y los enormes copos caían trazando espirales. Toby se acercó deprisa a la ventana del norte. El perro lo siguió y subió las patas delanteras al alféizar y miró también el milagro. Jack dejó el cuchillo con el que estaba cortando tomates, y se acercó a donde estaba su hijo. Se detuvo detrás de él y le puso las manos sobre los hombros. «Tu primera nevada», le dijo. «Pero no la última». Respondió Toby entusiasmado. Geater revolvió la salsa en la sartén para que no se pegara, y se unió al resto de la familia. Pasó el brazo derecho sobre el hombro de Jack, mientras rascaba perezosamente la cabeza de Falstaff con la mano izquierda. Por primera vez en mucho tiempo se sentía en paz. Sin preocupaciones económicas, instalados en la nueva casa en menos de una semana, con Jack totalmente recuperado y sin la amenaza que representaba para Toby la escuela y las calles de Los Ángeles. Por fin conseguía dejar atrás lo negativo de la ciudad. Tenían un perro. Estaban haciendo nuevos amigos. Confiaba en que los extraños ataques de ansiedad que la afligían desde su llegada a la propiedad dejarían de perturbarla. Había vivido tanto tiempo asustada que se había convertido en una adicta a la ansiedad. En el campo de Montana no tenía que preocuparse de tiroteos entre bandas, robos a mano armada en los que con frecuencia había asesinatos accidentales, traficantes de droga que vendían crack en cada esquina, atracos callejeros o violadores de niños que salían de las autopistas, vigilaban los barrios residenciales en busca de una presa y después se perdían con su víctima en el anonimato urbano. Por consiguiente, la necesidad constante de tener miedo a, algo, había dado origen a los miedos difusos y a los enemigos fantasmales que marcaron los primeros días en estas latitudes más pacíficas. Ahora, todo aquello había acabado. Capítulo cerrado. Caían batallones, ejércitos de copos de nieve húmedos y pesados que conquistaban rápidamente el suelo oscuro, al tiempo que algún desertor chocaba contra el cristal de la ventana y se derretía. La cocina estaba acogedoramente tibia, fragante con el aroma a pasta y salsa de tomate. No había nada tan reconfortante como estar en un sitio bien caldeado y cómodo mientras las ventanas revelaban un mundo atrapado en las frígidas garras del invierno. ¡Qué hermoso! dijo Geater, fascinada por la tormenta. ¡Yupi 2! exclamó Toby. ¡Es nieve! ¡Nieve de verdad! Eran una familia. Marido, mujer, hijo y perro. Juntos y a salvo. A partir de ese momento, Geater solo tendría pensamientos McGarvey, nunca más pensamientos Beckerman. Se iba a entregar al optimismo y dejar atrás el pesimismo que era un legado de su familia y a la vez un ponzoñoso residuo de la vida de la gran ciudad. Al fin se sentía libre. La vida era maravillosa. Después de la cena, Geater decidió darse un baño para relajarse y Toby se instaló delante del televisor con Falstaff para ver un vídeo de Beethoven. Jack fue directamente al estudio a revisar las armas que tenían. Además de las que habían traído de Los Ángeles, una colección que Geater había aumentado sustancialmente después del tiroteo de la gasolinera de Arcadian, había una caja en un rincón con rifles de caza, una pistola del .22, un revólver Koch calibre .45 y munición. Jack prefirió elegir tres piezas de su propio arsenal, un hermoso cort calibre .38, una pistola de repetición de 12 disparos Mosberg, y una micro-USI como la que Anson Oliver había utilizado, pero en este caso convertida en un arma completamente automática. Geater la había comprado en el mercado negro. Era extraño que la esposa de un policía hubiera tenido que comprar un arma ilegal, y más extraño aún que le hubiera resultado tan fácil hacerlo. Cerró la puerta del estudio y, de pie junto al escritorio, cargó las tres armas de prisa antes de que alguien llegara. No quería que su mujer lo viera tomar esas precauciones, porque habría tenido que explicarle por qué sentía la necesidad de protegerse. Hacía mucho tiempo que no se la veía tan feliz como ahora, y Jack no quería estropearle su buen humor, a menos de que fuera absolutamente necesario. El incidente del cementerio había sido aterrador, sin embargo, aunque se había sentido amenazado, no había habido golpes ni nadie había resultado herido. Temía más por Toby que por sí mismo, pero el niño estaba bien y lo ocurrido no había dejado secuelas en él. Pero ¿qué había ocurrido? No le apetecía tener que explicar lo que había sentido más que lo que había visto, una presencia espectral y enigmática, tan etérea como el viento. A medida que pasaban las horas, el encuentro se parecía más a un sueño y menos a algo que realmente hubiera vivido. Cargó el corte, y lo puso a un lado del escritorio. Podía hablar sobre los mapaches, por supuesto, aunque él personalmente nunca los había visto y no habían hecho daño a nadie. Podía hablar de la escopeta que Eduardo Fernández empuñaba con fuerza en el momento de su muerte. Pero el anciano no había muerto a manos de un enemigo vulnerable a las balas, un ataque al corazón había acabado con él. Un infarto era algo que daba más miedo que el infierno, pero no era un enemigo al que podía derrotarse a tiros. Cargó la Mossberg, puso un cargador en la recámara y otro adicional en la reserva. Eduardo había preparado sus armas de la misma manera poco antes de su muerte. Si ahora trataba de explicarle todo esto a Geater, solo conseguiría alarmarla sin motivo. A lo mejor no volvía a haber problemas. Quizá no tuviese que enfrentarse nunca más con aquella presencia que había percibido en el cementerio. En el transcurso de una vida, tener un episodio como aquel significaba haber tenido más contacto con lo sobrenatural que la mayoría de la gente. Había que esperar a ver cómo evolucionaba. Ojalá no volviera a pasar nada. Pero si reaparecía, y si conseguía pruebas concretas del peligro, entonces tendría que decirle a Geater que quizá, solo quizás, el año de desgracias aún no había terminado. La micro-USI tenía dos cargadores unidos en ángulo recto, lo que le daba una capacidad de 40 disparos. Su peso era tranquilizador, más de dos kilos de muerte a la espera de servirse. Jack no se imaginaba ningún enemigo, humano o inhumano, con el que la USI no pudiera. Abrió el primer cajón de la derecha del escritorio, guardó el corte en él, lo cerró y salió del estudio con las otras dos armas. Antes de pasar a hurtadillas por delante del salón, esperó hasta que oyó a Toby reírse, entonces echó un vistazo al otro lado de la arcada. El niño miraba la televisión al lado del perro. Jack se dirigió deprisa a la cocina, al final del pasillo, y escondió la USI en la despensa, detrás de las cajas extra de cereal que no se utilizarían por lo menos hasta al cabo de una semana. Arriba, en la habitación principal, se oía música suave a través de la puerta cerrada del cuarto de baño contiguo. Heather, en la bañera, había sintonizado una emisora que pasaba música de los años dorados. En aquel momento sonaba soñar de Johnny Burnett. Jack metió la Mossberg debajo de la cama, lo bastante lejos como para que ella no la viera cuando cambiara las sábanas, pero lo suficientemente cerca como para poder cogerla sin demora. Poesía en movimiento de Johnny Tillotson. Música de una época inocente. Jack ni siquiera había nacido cuando grabaron aquel disco. Se sentó en el borde de la cama mientras oía la música y se sentía un poco culpable por no compartir sus temores con Heather. Pero simplemente no quería preocuparla innecesariamente. Había pasado por momentos muy duros. De alguna manera, el hecho de que lo hirieran y hubiera tenido que estar en el hospital había sido más duro para ella que para él, porque mientras él se recuperaba, ella había tenido que cargar sola con las presiones de la vida cotidiana. Ahora necesitaba un poco de tranquilidad. De todas formas, probablemente no había nada de qué preocuparse. Unos pocos mapaches enfermos. Un cuervo atrevido. Una experiencia extraña en el cementerio, material convenientemente espantoso para el programa de televisión Misterios sin resolver, pero ni la mitad de peligroso de lo que podía pasarle a cualquier agente de policía en su trabajo diario. Con el tiempo, vería que cargar y esconder las armas tal vez había sido una reacción exagerada. Bueno, simplemente había hecho lo que se esperaba de un policía, prepararse para servir y proteger. En la radio del baño, Bobby B. cantaba La noche tiene mil ojos. Al otro lado de las ventanas del cuarto, nevaba más que antes. Los copos, antes mullidos y húmedos, eran ahora más pequeños, abundantes y secos. El viento volvía a soplar. Una cortina vertical de nieve ondeaba a través de la noche negra. Después de que su madre le hubiera dicho que no dejara que Falstaff durmiese en la cama, después de los besos de buenas noches, después de que su padre le hubiera dicho que el perro se quedara en el suelo, después de que apagaran las luces y solo dejaran encendida la pequeña bombilla roja, después de que su madre le hubiera vuelto a decir lo de Falstaff, después de que entornaran la puerta, y después de que pasara suficiente tiempo como para estar seguro de que ninguno de los dos iba a volver. Para controlar al perro, Toby se incorporó en la cama y dio una palmada invitadora sobre el colchón. «Ven, Falstaff», murmuró. «Ven aquí, amigo». El perro olfateaba la base de la puerta, en lo alto de la escalera de atrás. Gimió suavemente, intranquilo. Falstaff, lo llamó Toby alzando un poco la voz. «Ven aquí, chico, ven». Falstaff lo miró y volvió a poner el hocico contra la rendija de la puerta, mientras olfateaba y lloriqueaba al mismo tiempo. «Ven aquí. Jugaremos al tren, a la nave espacial o a lo que tú quieras», dijo tratando de engatusarlo. De pronto, después de haber olfateado algo que le desagradaba, el perro estornudó dos veces, y agitó la cabeza con tanta fuerza que sus largas orejas golpearon ruidosamente y se retiró de la puerta. Falstaff. Llamó Toby con voz sibilante. Por fin el perro se acercó lentamente iluminado por la luz roja, que era el mismo tipo de luz que uno se encontraba en la sala de máquinas de una nave espacial, o alrededor de la fogata de un campamento en las llanuras, donde la caravana se ha detenido a pasar la noche, o en un misterioso templo de la India donde junto con Indiana Jones uno trataba de entrar sin que los vieran unos individuos extraños que adoraban a Kali, la diosa de la muerte. «¿Así me gusta, Falstaff?». Toby abrazó al perro y le dijo entre susurros conspiradores, «Mira, estamos en una nave de guerra rebelde cerca de la constelación de Cáncer. Yo soy el capitán y un gran tirador. Tú eres un extraterrestre superinteligente del planeta que gira alrededor de la estrella perro, además eres medium, puedes adivinar los pensamientos de los extraterrestres malos de las otras naves que tratan de atacarnos, pero ellos no lo saben. No lo saben. Son cangrejos que en lugar de pinzas tienen una especie de manos, así, manos de cangrejos, cric, crac, cric, crac, y son muy malos, malvados de verdad. Después de que su madre da a luz unos ocho o diez al mismo tiempo, se abalanzan sobre ella y se la comen viva. Se la comen viva. ¿Comprendes? Se la zampan. Se alimentan con ella. Malos como el demonio. ¿Me entiendes, no? Durante todo el relato Falstaff lo había mirado fijamente, y cuando terminó, lo lamió de la barbilla a la nariz. Muy bien, lo comprendes. Ahora veamos si podemos exterminar a esos malditos cangrejos del hiperespacio. Pero. Cruzaremos media galaxia y los dejaremos reducidos a polvo. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? Sí, eso es, ponernos los escudos antirradiaciones cósmicas para no terminar agujereados por viajar más rápido que todas las partículas subatómicas a través de las que pasaremos. Toby encendió la lámpara de la cabecera de la cama. Escudos listos. Dijo, y corrió las cortinas que rodeaban la cama. Inmediatamente la cama se convirtió en un cápsula encerrada que podía ser cualquier vehículo, antiguo o del futuro, que viajara despacio como un palanquino más rápido que la luz, por cualquier parte del mundo o fuera de él. Teniente Falstaff, preparado. Preguntó Toby. Antes de que empezara el juego, el perdiguero saltó de la cama, entre las cortinas que se cerraron detrás de él. Toby descorrió las cortinas. ¿Qué pasa contigo? El perro estaba en la puerta que daba a la escalera, olfateando. Esto podría considerarse motín, ¿sabes? Falstaff lo miró y continuó olfateando para investigar el origen del olor que lo fascinaba. Hay cangrejidos, que tratan de matarnos y tú quieres ir a jugar como un perro. Toby salió de la cama y se acercó al perdiguero que estaba junto a la puerta. Sé que no tienes que ir a hacer pis. Papá ya te ha llevado. El perro volvió a gemir, hizo un ruido de disgusto, retrocedió y gruñó. No hay nada, solo algunos escalones, eso es todo. Falstaff enseñó los dientes y bajó la cabeza como si estuviera listo para enfrentarse a la banda de cangrejidos, que iba a entrar por esa puerta en aquel mismo instante, cric, crack, cric, crack, con un ojo saltón girando medio metro por encima de sus cabezas. Perro tonto. Te lo mostraré, dijo Toby, y giró el pomo de la puerta. El perro gimió y retrocedió. Toby abrió la puerta. La escalera estaba a oscuras. Encendió la luz y salió al rellano. Falstaff dudó y miró la puerta entreabierta del pasillo como si no se atreviera a salir del cuarto. Eras tú el que estaba tan interesado, le recordó Toby. Ahora tienes que venir, te mostraré que solo es una escalera. Como si se sintiese avergonzado, el perro salió con el niño. Tenía el rabo tan bajo, que la punta se le enroscaba a una de las patas traseras. Toby bajó tres escalones e hizo una mueca mientras crujía el primero y luego el tercero. Si su madre y su padre estaban abajo, en la cocina, lo pillarían y pensarían que había bajado para escabullirse a coger nieve. Descalzo, y llevársela a su cuarto a ver cómo se derretía. Lo que en realidad no era tan mala idea. Se preguntó qué gusto tendría la nieve. Tres escalones, dos crujidos, se detuvo y miró a Falstaff, que estaba detrás de él. Y Falstaff, dudando, se acercó. Bajaron juntos de puntillas por la escalera de caracol, tratando de hacer el menor ruido posible. Bueno, en realidad era uno el que trataba de no hacer ruido, pisando los peldaños junto a la pared donde era menos probable que crujieran. El otro tenía patas que golpeteaban y resbalaban sobre la madera. Una escalera. Escalones. ¿Lo ves? Murmuró Toby. Sirven para subir y bajar. Nada del otro mundo. ¿Qué pensabas que había al otro lado de la puerta? Eh. El infierno de los perros. Cada peldaño que bajaban dejaba a la vista el siguiente. Como las paredes eran curvas, no se veía el final, sino sólo unos pocos escalones desgastados y muchas sombras por las débiles bombillas. El final de la escalera podía estar un par de escalones más abajo, o a lo mejor cien o quinientos, o tal vez uno bajaba y bajaba dando vueltas noventa mil escalones y en lugar de llegar abajo, aparecía en el centro de la tierra y encontraba dinosaurios y ciudades perdidas. En el infierno de los perros, le dijo Toby a Falstaff, el diablo es un gato. Lo sabías. Un gato enorme, muy grande, con garras como cuchillas de afeitar. Bajaban escalón tras escalón, poco a poco. El diablo gato lleva un gorro de piel de perro, un collar de dientes de perro. Seguían bajando en espiral. Y cuando juega a las canicas. La madera crujía bajo sus pies. Usa ojos de perros. Sí, eso es. Falstaff gimió. Es un gato cruel, un gatazo malo, malo como el demonio. Llegaron abajo, al vestíbulo. Había dos puertas. Cocina, murmuró Toby al tiempo que señalaba una puerta. Se volvió hacia la otra. Porche de atrás. Probablemente podía abrir la puerta, escabullirse por el porche y coger dos puñados de nieve aunque tuviera que llegar hasta el jardín, volver a entrar y subir de nuevo al cuarto sin que su padre ni su madre se enteraran jamás. Hacer una auténtica bola de nieve, la primera de su vida. Ver qué gusto tenía. Cuando empezara a derretirse, la pondría en un rincón y por la mañana no quedaría ninguna prueba, solo agua. Si alguien la veía, podía echarle la culpa a Falstaff. Toby cogió el pomo de la puerta con la mano derecha y con la izquierda, el pestillo. El perdiguero se levantó sobre las patas traseras y se apoyó en la pared de al lado. Cogió la muñeca del niño con la boca. Toby reprimió un chillido de sorpresa. Falstaff le sujetaba la muñeca con firmeza, pero sin morderlo. No le hacía daño, solo se la cogía mientras lo miraba a los ojos como si, de poder hablar, hubiera querido decirle, no, no puedes abrir esa puerta, es ir demasiado lejos, olvídalo, ni hablar. ¿Qué haces? Cuchicheo Toby. Vamos. Falstaff no lo soltaba. Me estás tomando el pelo. Dijo Toby mientras un hilo de saliva le corría por la muñeca debajo de la manga del pijama. El perdiguero apretó la mandíbula un poco más, sin hacer daño a su amo, pero dejando bien claro que podía provocar dolor cuando quisiera. ¿Qué? ¿Acaso mamá te paga? Toby soltó el pomo. El perro giró los ojos, aflojó un poco la mandíbula, pero no le soltó la muñeca izquierda hasta que el niño apartó la mano del pestillo y la bajó. Falstaff bajó de la pared y se quedó de nuevo a cuatro patas. Toby miró la puerta mientras se preguntaba si podría abrirla lo suficientemente rápido antes de que el perro volviera a levantarse y cogerle la muñeca. El perdiguero lo vigilaba de cerca. Después se preguntó por qué Falstaff no lo dejaba salir. Los perros percibían el peligro. Tal vez hubiese un oso rondando la casa, uno de los osos que papá decía que vivían en el bosque. Los osos pueden destriparte y arrancarte la cabeza tan deprisa que no te dan tiempo a gritar siquiera, te mastican el cráneo como un caramelo y después se limpian los dientes con los huesecitos de la mano. A la mañana siguiente lo único que queda es un trozo de pijama sangriento, y, quizás, algún dedo del pie que se le pasó por alto. Toby empezaba a asustarse. Comprobó el pestillo para ver si estaba bien cerrado. Vio la barra brillante metálica en su sitio. Muy bien. Estaba a salvo. Claro, Falstaff también había tenido miedo de la puerta de arriba, curiosidad, pero también miedo. No quería que la abriera. No quería que bajaran. Pero no había nadie en la escalera. Por lo menos ningún oso. Tal vez fuese un perro que se asustaba fácilmente. Mi padre es un héroe, murmuró Toby. Falstaff inclinó la cabeza. Es un policía héroe. No le da miedo nada. Y a mí tampoco. El perro lo miraba como si le dijera, sí. ¿Y qué? Toby volvió a mirar la puerta. Podía abrirla deprisa, echar una mirada rápida, y, si había un oso en el porche, cerrarla enseguida. Si quisiera salir y acariciar a un oso, lo haría. Falstaff esperaba. Pero es tarde. Estoy cansado. Si hay un oso fuera, tendrá que esperar hasta mañana. Subieron juntos hasta la habitación. Había tierra desparramada sobre la escalera. Toby la había sentido debajo de los pies al bajar, y ahora volvía a sentirla al subir. En el descansillo de arriba, levantó una pierna y se sacudió primero la planta del pie izquierdo y luego la del derecho. Entró en el cuarto, cerró la puerta y apagó la luz de la escalera. Falstaff estaba junto a la ventana mirando el jardín trasero. Toby se acercó. Nevaba tanto que a la mañana siguiente iba a haber unos dos metros de nieve, o cinco, quizás. El porche estaba completamente blanco. Hasta donde alcanzaba su vista, el paisaje también estaba blanco, aunque no veía mucho, porque nevaba de verdad. Ni siquiera veía el bosque. La nieve que caía se había tragado la casa de los cuidadores. Increíble. El perro volvió a ponerse a cuatro patas y se alejó, pero Toby permaneció todavía un rato mirando la nieve. Cuando empezó a tener sueño, se volvió y vio a Falstaff sentado en la cama, esperándolo. Toby se metió debajo de las mantas y dejó al perro fuera. Dejarlo dormir debajo de las mantas era ir demasiado lejos. Se lo decía el instinto infalible de un niño de ocho años. Si mamá y papá los encontraban así, la cabeza del niño sobre una almohada, la cabeza del perro sobre la otra, y tapados hasta el cuello, habría problemas. Cogió la cuerda que corría a las cortinas de la cama, para que él y Falstaff durmieran en un tren que cruzaba Alaska en medio del invierno en dirección a la región de la fiebre del oro, donde lo arriesgarían todo, y después le cambiarían el nombre a Falstaff por el de colmillo blanco. Pero en cuanto empezó a correr las cortinas, el perro se puso de pie sobre la cama, listo para saltar. De acuerdo, muchacho, de acuerdo, dijo Toby y dejó las cortinas descorridas. El perdiguero volvió a sentarse junto a él, de cara a la puerta que daba a la escalera de atrás. Perro tonto, murmuró Toby mientras se dormía, los osos no tienen llaves para abrir puertas. En la oscuridad, cuando Geater se metió en la cama a su lado, con un suave aroma a jabón, Jack supo que la iba a desilusionar. Bien sabía Dios cuánto la deseaba y la necesitaba, pero seguía obsesionado con la experiencia del cementerio. A medida que el recuerdo perdía precisión y le resultaba cada vez más difícil recordar la naturaleza exacta y la intensidad de las emociones que habían formado parte del encuentro, le daba vueltas y más vueltas en la cabeza y lo examinaba repetidamente desde todos los ángulos, tratando de exprimirlo hasta dar con la clave, antes de que, como todos los recuerdos, se convirtiera en una cáscara seca y difusa de la experiencia real. Había conversado con aquello que hablaba a través de Toby sobre la muerte, de una manera hermética, inescrutable incluso, pero definitivamente sobre la muerte. No había nada más infalible para ahogar el deseo que cavilar sobre la muerte, tumbas y cuerpos de viejos amigos convertidos en polvo. Por lo menos, eso era lo que pensaba cuando ella lo tocó, lo besó y le susurró palabras tiernas. Para su sorpresa, Jack descubrió que no sólo estaba dispuesto, sino rampante, que no sólo era capaz, sino que tenía más vigor que antes del tiroteo en marzo. Ella se entregaba y al mismo tiempo exigía, alternaba la sumisión y la agresividad, tímida y a la vez experta, entusiasta como una novia que acababa de casarse, dulce, sedosa y viva, tan maravillosamente viva. Más tarde, mientras yacía de lado y Heater se quedaba dormida con los pechos apretados contra su espalda, Jack comprendió que hacer el amor había sido un rechazo a la temible, aunque oscuramente atractiva, presencia del cementerio. Un día entero de cavilaciones sobre la muerte había demostrado ser un afrodisíaco perverso. Estaba de cara a las ventanas. Las cortinas estaban descorridas. Fantasmas de nieve pasaban arremolinados junto al cristal, fantasmas blancos que bailaban, espíritus que giraban, pálidos y fríos, se arremolinaban pálidos, giraban fríos, giraban. En la empalagosa oscuridad, él se abría paso a tientas, ciegamente, hacia el dador, hacia una oferta de paz y amor, de placer y satisfacción, de libertad total. Estaba a su disposición para que la tomara. Ojalá encontrara el camino, la verdad. La puerta. Jack sabía que sólo tenía que encontrar la puerta y abrirla para encontrar al otro lado un mundo bello y maravilloso. Después comprendió que la puerta estaba dentro de sí mismo, no había que buscarla a tientas por la oscuridad eterna. Un revelación alentadora. Dentro de sí mismo. Paraíso, paraíso. Felicidad eterna. Abrir la puerta dentro de sí y dejarlo entrar, dejarlo entrar, así de sencillo, dejarlo entrar. Quería aceptarlo, rendirse, porque la vida era dura y no debía serlo. Pero una parte terca de él se resistía, y él percibía la frustración del dador al otro lado de la puerta, frustración y rabia inhumanas. No puedo, no puedo, decía. De pronto, la oscuridad se volvía más pesada, como un fósil que se va petrificando inevitablemente en el transcurso de milenios, una presión agobiante e inexorable, y con esa presión llegaba la furiosa afirmación del Señor, todo se transforma, todo se transforma en mí, todo, todo se transforma en mí, en mí, en mí. Debía someterse. Era inútil resistirse. Déjalo entrar. Paraíso, paraíso, felicidad eterna. Déjalo entrar. Le golpeaba el alma. Todo se transforma en mí. Sacudidas violentas en su estructura, embestidas, latidos, golpes colosales que conmocionaban la base más profunda de su existencia, déjalo entrar, déjalo entrar, déjalo entrar, déjalo entrar, déjalo entrar. Un breve chisporroteo interno, como el ruido de una descarga eléctrica, pasó por su mente y Jack despertó. Abrió los ojos completamente. Al principio se quedó rígido e inmóvil, tan aterrorizado que no podía moverse. Los cuerpos están. Todo se transforma en mí. Títeres. Emisarios. Jack nunca había despertado tan brusca ni completamente en un instante. En un momento estaba soñando, y al segundo siguiente estaba totalmente despierto, alerta y pensando furiosamente. Al oír los latidos de su corazón, supo que el sueño, en realidad, no había sido un sueño en el estricto sentido de la palabra, sino, una intrusión. Comunicación. Contacto. Un intento de someter y dominar su voluntad mientras dormía. Todo se transforma en mí. Estas palabras ya no le resultaban tan herméticas como al principio, sino una arrogante afirmación de superioridad y una reclamación de poder. Las había pronunciado tanto el invisible dador del sueño como la repugnante entidad que el día anterior, en el cementerio, se había comunicado a través de Toby. En ambas ocasiones, despierto y dormido, Jack había sentido la presencia de algo inhumano, imperioso, hostil y violento, algo que acabaría sin remordimientos con un inocente, pero que prefería someter y dominar. Una náusea espesa le provocó arcadas. Se sentía helado y sucio por dentro. Corrompido por el intento del dador de controlarlo y anidar dentro de él, aunque no hubiera tenido éxito. Supo, con una seguridad que no había tenido en toda su vida, que este enemigo era real, no era un fantasma ni un demonio ni un delirio paranoide esquizofrénico de una mente trastornada, sino una criatura de carne y hueso. De una carne y unos huesos infinitamente extraños, que ningún médico reconocería como tales. Pero carne y hueso a pesar de todo. No sabía qué era ni de dónde venía ni qué lo había producido, lo único que sabía era que existía. Y que estaba en algún lugar, muy cerca. Jack permanecía acostado de lado, pero Geater ya no estaba apretada contra él. En algún momento de la noche se había dado la vuelta. La nieve golpeteaba rítmicamente el cristal, como un reloj astronómico calibrado con toda precisión que marcaba las centésimas de segundo. El viento que arrastraba a la nieve emitía un silbido grave. A Jack le parecía oír el silencioso y secreto mecanismo cósmico que movía al universo a través de sus ciclos interminables. Se incorporó temblando, apartó las mantas y se levantó. Geater no se despertó. Aún era de noche, pero hacia el este una débil luz grisácea anunciaba la inminente llegada de un nuevo día. Tratando de calmar las náuseas, Jack se quedó de pie en ropa interior, hasta que los temblores empezaron a ser un problema mayor que sus ganas de vomitar. La habitación estaba caldeada. El escalofrío era interno, pero aún así Jack se acercó al armario, descolgó de una percha unos téjanos y una camisa y se los puso. Despierto, no podía reprimir el explosivo terror que le había producido el sueño, seguía temblando, asustado y preocupado por Toby. Salió de la habitación con intenciones de ir a ver cómo se encontraba su hijo. Falstaff estaba en el pasillo en sombras de la planta superior, mirando fijamente por la puerta abierta del cuarto contiguo al de Toby, donde Geater había instalado los ordenadores. Una luz extraña y suave salía por el hueco de la puerta y se reflejaba sobre el pelaje del perro. El animal estaba tenso, inmóvil como una estatua, tenso. Tenía la cabeza baja y echada hacia delante. No movía el rabo. Mientras Jack se acercaba, el perdiguero lo miró y lanzó un gemido mudo y ansioso. Se oía el débil repiqueteo del teclado del ordenador. Un tecleo rápido. Silencio. Y luego otra serie de pulsaciones. Toby estaba sentado en la improvisada oficina de Geater delante de uno de los ordenadores. El resplandor de un monitor grande, cuya pantalla Jack no veía, era la única fuente de luz de la habitación y banaba al niño con matices cambiantes azules, verdes, púrpura, un súbito centelleo rojo, y después azul y verde otra vez. En la ventana, detrás de Toby, todavía era noche cerrada, porque el gris del alba no se veía desde ese lado de la casa. Copos de nieve fina chocaban contra el cristal y la luz del monitor los transformaba en lentejuelas azules y verdes. —Toby. —Dijo Jack mientras entraba en la habitación. El niño no apartó la vista de la pantalla. Las manitas volaban sobre el teclado en un torrente de pulsaciones amortiguadas. No se oían zumbidos, pitidos ni ningún otro de los ruidos habituales de un equipo de informática. ¿Sabía Toby escribir a máquina? —No. Por lo menos no de esa manera, a semejante velocidad. Los ojos le brillaban con las distorsionadas imágenes que mostraba la pantalla, violeta, esmeralda, un aleteo rojo. —¿Qué estás haciendo, hijo? No hubo respuesta. Amarillo, dorado, anaranjado, dorado, amarillo. La luz no parecía salir de una pantalla, sino que iluminaba su cara como el reflejo del sol de verano sobre la ondulada superficie de una laguna. Amarillo, anaranjado, ámbar, amarillo. En la ventana, los copos de nieve que se arremolinaban brillaban como motas doradas de polvo, como chispas o luciérnagas. Jack cruzó la habitación a toda prisa porque percibía que no todo había vuelto a la normalidad al despertar de su pesadilla. El perro lo siguió. Rodearon juntos las mesas en forma de L y se pusieron al lado de Toby. Un tumulto de colores que cambiaban constantemente pasaban por la pantalla del ordenador de izquierda a derecha, se mezclaban el uno con el otro, se desvanecían, se intensificaban, horas más brillantes, horas más oscuros, serpenteaban, latían, un calidoscopio electrónico en el que ninguno de los dibujos que se transformaban sin cesar tenía bordes rectos. Era un monitor en color. Sin embargo, Jack nunca había visto nada como aquello. Apoyó la mano sobre el hombro de su hijo. Toby se estremeció. No apartó la vista ni habló, pero un cambio sutil de actitud indicó que ya no estaba tan hechizado por las imágenes del monitor como cuando Jack le había hablado desde la puerta. Los dedos se entregaron otra vez al teclado. —¿Qué estás haciendo? —preguntó Jack. —Hablando. 19. Masas amarillas y rosadas, hebras serpenteantes verdes, cintas ondulantes rojas y azules. Las formas, los diseños y los ritmos resultaban hipnóticos cuando cambiaban de manera armónica, pero también cuando eran feos y caóticos. Jack percibía una presencia en la habitación, pero tuvo que hacer un esfuerzo para apartar la mirada de las compulsivas imágenes protoplasmáticas de la pantalla. Heater estaba de pie en el vano de la puerta con la bata roja acolchada y el pelo revuelto. No preguntó qué pasaba, como si ya lo supiera. No miraba a Toby ni a Jack, sino a la ventana detrás de ellos. Jack se volvió y vio una lluvia de copos de nieve que cambiaban repetidamente de color conforme el monitor seguía con su rápida y fluida metamorfosis. —¿Hablando con quién? —le preguntó a Toby. —No tiene nombre, dijo el niño tras vacilar un instante. La voz no era monocorde y sin alma como en el cementerio, pero tampoco del todo normal. —¿Y dónde está él? —preguntó Jack. —No es él. —¿Dónde está ella? —No es ella. —¿Qué es entonces? —preguntó Jack frunciendo el ceño. El niño no respondió. Seguía mirando fijamente la pantalla sin parpadear. —Eso. —preguntó Jack. —Sí, respondió Toby. Heather se acercó y miró a Jack sorprendida. —Eso. —preguntó. —¿Y qué es eso? —preguntó Jack a Toby. —Cualquier cosa que quiere ser. —¿Dónde está? —En cualquier parte que quiera estar, contestó el niño crípticamente. —¿Y qué hace aquí? —Se transforma. Heather rodeó la mesa, se puso al otro lado de Toby y miró el monitor. —Ya lo he visto antes, dijo. Jack sintió un gran alivio al enterarse de que las extrañas imágenes no estaban necesariamente relacionadas con la experiencia del cementerio, pero el alivio le duró poco al ver la expresión de su mujer. —¿Cuándo lo has visto? —Ayer por la mañana, antes de que fuéramos al pueblo. En el televisor de la sala. —Toby estaba mirándolo, hechizado como ahora. —¡Qué extraño! Se encogió de hombros y puso la mano sobre el botón. —Voy a apagarlo. —No, dijo Jack inclinándose delante de Toby para detener la mano de Heather, espera. —Veamos qué pasa. Querido, dijo ella dirigiéndose a Toby, ¿qué pasa? ¿Qué juego es este? No es un juego. Estaba soñando, y en el sueño venía aquí. Entonces desperté y estaba aquí de verdad, así que empezamos a hablar. —¿Tiene algún sentido para ti? —preguntó Heather a Jack. —Sí, un poco. —¿Qué pasa, Jack? Más tarde te lo explico. —¿Me ocultas algo? —¿Qué es todo esto? —Como su esposo no respondía, añadió. —No me gusta, Jack. —A mí tampoco, dijo él, pero veamos a dónde nos lleva, si podemos aclararlo. —¿Aclarar qué? Los dedos del niño tecleaban deprisa. —Sin embargo, no aparecía ninguna palabra en la pantalla, sino nuevos colores y dibujos que se transformaban al compás del repiqueteo de las teclas. —Ayer, cuando lo veíamos por televisión, le pregunté a Toby qué era, señaló Heather. Me dijo que no sabía, pero que, le gustaba. Toby paró de teclear. Los colores se desvanecieron y luego, súbitamente, se intensificaron y fluyeron en formas y diseños nuevos. —No, dijo el chico. —¿No qué? —preguntó Jack. —No hablo contigo. —Hablo con, eso. —No, de ninguna manera, dijo dirigiéndose a la pantalla. Ondas de un verde ácido y capullos rojo sangre que aparecían en puntos al azar de la pantalla y se tornaban negros, volvían a ser rojos, y por último se decoloraban hasta terminar como una masa viscosa, amarilla como el pus. Jack comprendía que la incesante imagen mutante cautivara e hipnotizara completamente la mente inmadura de un niño de ocho años, porque cuando él la miraba demasiado tiempo también se sentía deslumbrado. En el momento en que Toby empezó otra vez a pulsar las teclas, los colores de la pantalla se desvanecieron y luego, bruscamente, volvieron a brillar, aunque con nuevos matices y formas aún más variadas y cambiantes. —Es un lenguaje, dijo Geater en voz baja. Jack la miró durante un instante, sin comprender. —Los colores, los dibujos, son un lenguaje, dijo ella. —¿Cómo puede ser un lenguaje? —preguntó él mirando el monitor. —Lo es, insistió ella. —No hay formas repetitivas ni letras ni palabras. —Hablando, confirmó Toby, y empezó a teclear. Los dibujos y colores adquirieron, como antes, un ritmo que seguía el compás de las pulsaciones de su parte de la conversación. —Es un lenguaje tremendamente complicado y expresivo, dijo Geater, el inglés, el francés o el chino, en comparación, son primitivos. Toby dejó que teclear y la respuesta de su interlocutor llegó oscura y agitada, de un color negro y verde bilioso con coágulos rojos. —No, dijo el niño dirigiéndose a la pantalla. Los colores se tornaron más austeros, el ritmo más vehemente. —No, repitió Toby. Hebras rojas que se agitaban, hervían, serpenteaban. —No, dijo el niño por tercera vez. —¿A qué le dices, no? —preguntó Jack. —¿A lo que quiere eso? —respondió Toby. —¿Y qué quiere? —¿Quiere que lo dé, e entrar, únicamente que lo dé, e entrar? —Dios mío, exclamó Geater y estiró otra vez la mano hacia el interruptor. —Jack, como antes, la detuvo. Tenía los dedos pálidos y helados. —¿Qué pasa? —le preguntó, aunque temía saberlo. La frase, quiere que lo deje entrar, lo había golpeado casi con la misma fuerza que las balas de Anson Oliver. —Anoche, dijo Geater mirando horrorizada la pantalla, tuve un sueño. Quizá la mano de Jack se había quedado helada, o quizás ella sintió su temblor. Parpadeó. —Tú también has tenido el mismo sueño. —Esta noche. —He despertado por eso. —La puerta, dijo ella. —Quiere que encuentres una puerta dentro de ti, que la abras y lo dejes entrar. —Jack, Dios mío, ¿qué demonios está pasando aquí? Ojalá lo supiera. O tal vez era mejor no saberlo. Todo aquello le daba más miedo que cualquiera de las cosas a las que se había enfrentado como policía. A Anson Oliver lo había matado, pero no sabía cómo hacer frente a este enemigo, ni siquiera sabía si podía verlo o encontrarlo. —No, dijo Toby a la pantalla. Falstaff se retiró a un rincón, en el que se quedó tenso y alerta. Jack se agachó junto a su hijo. —Toby, ¿en este momento nos oyes a los dos, a mí y a eso? —Sí. No estás completamente bajo su influencia. Un poco nada más. Estás, en algún punto intermedio. —Intermedio, confirmó Toby. —¿Te acuerdas de lo que ocurrió ayer, en el cementerio, sí? —¿Qué pasó en el cementerio? —preguntó Geater sorprendida. En la pantalla se veían ondulaciones negras, burbujas amarillas que estallaban y unas formas arriñonadas con filtraciones rojas. —Jack, me dijiste que no había pasado nada en el cementerio, dijo Geater, enfadada, que Toby estaba allí abstraído, soñando despierto. Jack se dirigió a Toby. —¿Pero después de lo del cementerio no recordabas nada? —No. —¿Recordar qué? —gritó Geater. —¿Qué demonios tenía que recordar? —Toby, dijo Jack, ahora lo recuerdas porque, porque estás otra vez bajo su influencia, a medias, ni aquí ni allí. —A medias, reconoció el chico. —Cuéntame cómo es eso, con lo que hablas, pidió Jack. —Jack, no, dijo Geater. Parecía perturbada. Jack sabía cómo se sentía. —Tenemos que saberlo, le dijo. —¿Para qué? —preguntó ella. —Quizá para sobrevivir. —No tenía que explicárselo, ella sabía a qué se refería. También había tenido cierto contacto en sueños con la hostilidad de, eso, con su rabia inhumana. —Cuéntamelo, Toby, dijo Jack. —¿Qué quieres saber? En la pantalla se veían todas las gamas del azul que se abrían como abanicos japoneses sin pliegues, un azul sobre otro. —¿De dónde viene, Toby? —De fuera. —¿Qué quieres decir? —¿De más allá? —¿De más allá de dónde? —De este mundo. —Es un, extraterrestre. —Dios mío. —exclamó Geater. —Sí, dijo Toby. —No. —¿Cómo? —No es tan sencillo. —Es un extraterrestre y no lo es. —¿Qué está haciendo aquí? —Transformarse. —¿Transformarse en qué? —En todo. —No comprendo, dijo Jack sacudiendo la cabeza. —Yo tampoco, comentó el niño con los ojos fijos en la imagen del monitor. Geater tenía los puños apretados contra su pecho. —Toby, ayer, en el cementerio, no estabas en un punto intermedio como ahora, dijo Jack. —No estaba. —Te habías ido completamente. —Completamente. —Completamente. —No podía llegar a ti. —Mierda. —Dijo Geater, furiosa. Jack no levantó la vista porque sabía que ella lo miraba con ira. —¿Qué pasó ayer, Jack? —Por el amor de Dios, ¿por qué no me lo dijiste? —¿Por qué no me dijiste algo tan importante? Jack reulló su mirada, pero le dijo. —Te lo diré, te lo diré, pero déjame terminar con esto. —¿Qué más no me has dicho? —Por favor, ¿qué pasó, Jack? —Hijo, ayer, cuando te fuiste, ¿dónde estabas? —Me había ido. —¿A dónde? —Abajo. —Abajo. —¿Abajo de dónde? —Abajo de eso. —Abajo. —Controlado. —Controlado por la mente de eso. —Sí, en un lugar oscuro. —La voz de Toby tembló de miedo ante el recuerdo. —Un lugar oscuro, frío, apretado en un sitio oscuro, me dolía. —Apaga eso. —Exigió Heather. Jack levantó la vista y la miró. Ella lo miraba furiosa, por supuesto, con la cara roja, tan enfadada como asustada. —Rogó que Heather tuviera paciencia y le dijo, «Podemos apagar el ordenador, pero eso no nos permitirá mantener alejada a esa cosa». —Piénsalo, Heather. Puede acceder a nosotros por muchos caminos, sueños, televisores. Aparentemente incluso cuando estamos despiertos. —Ayer, cuando fui al cementerio, Toby estaba despierto. —Lo dejó entrar, dijo el niño. Jack dudaba si hacerla que tal vez fuese la pregunta más crítica de todas. —Toby, escucha. —Cuando te controla, necesita estar dentro de ti. —Físicamente. —¿Hay alguna parte de eso dentro de ti? Algo que pudiera verse en la disección de un cerebro, o adherido a la columna vertebral. Eso que Eduardo quería que Travis Potter mirara. —No, respondió el niño. —Ni una semilla, huevo, parásito, nada dentro. —No. —¡Qué bien, qué suerte, gracias Dios y todos los ángeles! —¿Por qué si había algo implantado, cómo se le sacaba eso de dentro a un niño, cómo se estirpaba, cómo le abrías el cerebro a tu hijo y se lo desgarrabas? —Solo, pensamientos, dijo Toby. —Dentro solo hay pensamientos. —¿Quieres decir que te controla telepáticamente? —Sí. De pronto lo imposible parecía inevitable. —Control telepático. —Algo del más allá, hostil y desconocido, capaz de controlar a otras especies telepáticamente. —¡Qué locura!, parecía salido directamente de una película de ciencia ficción, pero aún así resultaba auténtico y verosímil. —¿Y ahora quiere volver a entrar? —preguntó Geater a Toby. —Sí, respondió Toby. —Pero tú no lo dejarás entrar, ¿verdad? —No. —¿Y lo puedes dejar fuera? —Sí. —Tenían esperanza. Aún no estaban vencidos. —¿Por qué te dejó ayer? —preguntó Jack. —Lo empujé. —¿Lo echaste a empujones? —Sí. —Lo empujé. —Me odia. —¿Por empujarlo? —Sí. La voz de Toby se convirtió en un susurro. —Pero, odia, odia a todo el mundo. —¿Por qué? Con un remolino púrpura y anaranjado que se reflejaba en la cara y le iluminaba los ojos, el niño susurró, ¿por qué, eso es lo que es? —Odio. —Eso es lo que hace. —¿Por qué? —Eso es lo que es. —¿Por qué? —Repitió Jack pacientemente. —¿Por qué sabe? —¿Qué sabe? —Nada importa. —¿Sabe qué, nada importa? —Sí. —¿Y eso qué significa? —No significa nada. —No comprendo, comentó Jack, cada vez más perplejo ante la naturaleza de aquel diálogo. —Todo puede comprenderse, continuó Toby en voz baja, pero nada se comprende. —Yo quiero comprenderlo. —Todo puede comprenderse, pero nada se comprende. Heater seguía con los puños apretados, pero ahora los tenía sobre los ojos, como si no pudiera soportar ver a su hijo en aquel estado cercano al trance. —Nada se comprende, murmuró otra vez Toby. —Pero eso no comprende, dijo Jack frustrado. —No. —¿Qué es lo que sabe de nosotros? —No. —Muchas cosas. —Sobre todo, que nos resistimos. —Nos resistimos. —Nos resistimos a él. —Y le resulta desconocido. —Sí. —Nunca antes. —Todo lo demás siempre lo deja entrar. —preguntó Heater. —Toby asintió. —Salvo la gente, dijo. —Un tanto para los seres humanos, pensó Jack. —El viejo y querido homo sapiens cabeza dura. —No somos tan irresponsables como para dejar que el titiritero nos mueva a su antojo, somos demasiado orgullosos, demasiado tercos como para que nos guste ser esclavos. —Ah. —Dijo Toby en voz baja, más para sí mismo que para ellos o la cosa que controlaba el ordenador, ya veo. —¿Qué ves? —preguntó Jack. —Interesante. —¿Qué es interesante? —¿Él cómo? Jack miró a Heater, pero ésta no parecía comprender mejor que él la enigmática conversación. —¿Percibe? —dijo Toby. —Toby. —No hablemos de esto, dijo el niño apartando un instante la vista de la pantalla para mirar a Jack y prevenirle o implorarle. —¿Hablar de qué? —Olvídalo, dijo Toby volviendo a mirar fijamente el monitor. —¿Olvidar qué? —Es mejor que me porte bien. —Escucha, ¿quieres saber algo? La voz sonaba tan amortiguada que parecía ahogada por un pañuelo. Jack se tuvo que acercar para oír. —¿Qué hacen allá abajo? —¿Te refieres al cementerio? —preguntó Jack, sí. —Tú sabes. —Pero eso no lo sabe, y quiere saberlo. No sabe lo que es la muerte. —No. —¿Cómo es posible? —La vida existe, dijo Toby. Era claramente el intérprete del punto de vista de la criatura con la que estaba en contacto. —No tiene sentido. No hay principio. No hay fin. —Nada importa. —Existe. —Claro que este no es el único mundo con el que se encuentran las cosas que mueren, dijo Heater. Toby empezó a temblar y levantó la voz ligeramente. —Ellos, los que están bajo tierra, también se resisten. —Los puede usar, pero no puede conocerlos. —Los puede usar, pero no puede conocerlos. —Las pocas piezas del rompecabezas de pronto empezaban a encajar y a revelar una diminuta parte de la verdad. Una parte monstruosa e intolerable. Jack seguía agachado junto al niño en perplejo silencio. —Por fin, preguntó con un hilo de voz. —Los usa. —Pero no puede conocerlos. —¿Cómo los usa? —Títeres. —Heater jadeó. —El olor. —Dios mío, el olor en la escalera de atrás. Aunque Jack no sabía muy bien de qué hablaba, advertía que ella se había dado cuenta de lo que rondaba la cabaña. No solo se trataba de ese ente del más allá, que podía hacer que soñaran lo mismo, un ente incógnito y extraño cuyo propósito era transformarse y odiar. También había otros rondando la casa. —Pero no puede conocerlos, murmuró Toby. —No puede conocerlos mejor que a nosotros. Los puede usar mejor. Mejor de lo que nos puede usar a nosotros. Pero quiere conocerlos. —Transformarse en ellos, y se resisten. Jack había oído demasiado. Había llegado demasiado lejos. Se puso de pie temblando. Apagó el ordenador y la pantalla se quedó en blanco. —Vendrá por nosotros, dijo Toby, y poco a poco empezó a salir de su estado de semitrance. El viento silbaba detrás de la ventana, pero aunque hubiera entrado en la habitación, Jack no habría sentido más frío del que ya tenía. Toby se volvió hacia sus padres y los miró con expresión intrigada. El perro salió del rincón. Aunque nadie había tocado el botón de encendido, la pantalla del ordenador se iluminó de nuevo. Todos dieron un respingo, sorprendidos, hasta el perro. La pantalla empezó a derramar colores viles y serpenteantes. Heater se agachó, dio un tirón al cable y lo arrancó del enchufe de la pared. El monitor volvió a quedarse a oscuras y siguió apagado. —No parará, dijo Toby al tiempo que se levantaba de la silla. Jack se volvió hacia la ventana y vio que el amanecer ya había llegado, gris y oscuro, y revelaba un paisaje castigado por una gran tormenta de nieve. Durante las últimas doce o catorce horas habían caído unos cuarenta centímetros de nieve, que alcanzaba el doble de altura allí donde el viento la había acumulado. O bien la primera tormenta se había demorado, en lugar de avanzar hacia el este, o bien la segunda había llegado mucho antes de lo esperado y había coincidido con la anterior. —No parará, repitió Toby solemnemente. No se refería a la nieve. Heater lo abrazó y lo apretó con fuerza, protectoramente, como hubiera hecho con un bebé. —Todo se transforma en mí. Jack ignoraba el significado completo de esas palabras, que horrores abarcaban, pero sabía que Toby tenía razón. Aquello no pararía hasta que se hubiera transformado en ellos y ellos formaran parte de él. La condensación interior se había congelado en la parte inferior de las ventanas. Jack tocó la película brillante con la punta del dedo, pero él mismo estaba tan congelado de miedo que el hielo no parecía más frío que su propia piel. Al otro lado de las ventanas de la cocina, el mundo blanco estaba lleno de movimiento helado, la nieve caía implacablemente impulsada por el viento. Heater, inquieta, iba de una ventana a otra, esperando con nerviosismo la aparición en aquel paisaje estéril de un intruso monstruosamente corrupto. Llevaban puestos los trajes de esquí que habían comprado la mañana anterior, para poder salir rápidamente de la casa si eran objeto de un ataque y se encontraban indefensos. La Mossberg, estaba sobre la mesa. Jack podía soltar el bloc de hojas amarillas y cogerla de inmediato en caso de que algo, era mejor no pensar en lo que podía ser, atacar a la casa. La micro UCI y el corte estaban en el mostrador junto al fregadero. Toby estaba sentado a la mesa tomando chocolate caliente, Falstaff se encontraba echado a sus pies. El niño ya había salido del estado de trance y se había desconectado por completo del misterioso invasor de sus sueños, sin embargo, parecía anormalmente deprimido. Aunque la tarde y la noche anteriores, después del asalto aparentemente más grave que había sufrido en el cementerio, no había dado muestras de encontrarse mal, Geater estaba preocupada por él. Había salido de esa primera experiencia sin recuerdos conscientes de ella, pero el trauma de la esclavitud psíquica total por fuerza tenía que dejar en la mente secuelas profundas, cuyos efectos se harían visibles al cabo de semanas o meses. Y esta vez recordaba el segundo intento de control, porque el titiritero no había logrado dominarlo ni reprimir el recuerdo de la invasión telepática. El encuentro que ella había tenido en sueños con la criatura la noche anterior había sido tan aterrador y repulsivo que había despertado con náuseas. La experiencia de Toby, mucho más íntima que la suya, debía de ser inconmensurablemente más aterradora y terrible. Mientras iba intranquila de una ventana a otra, Geater se detuvo detrás de Toby, apoyó las manos sobre los menudos hombros, se los apretó suavemente, le acarició el pelo y le dio un beso en la coronilla. Le resultaba insoportable pensar que aquella cosa, tuviera el aspecto que tuviera, o alguno de sus títeres lo hubieran tocado. Intolerable. Haría cualquier cosa por impedirlo. Cualquier cosa. Moriría por impedirlo. Jack levantó la vista del blog después de leer rápidamente las primeras tres o cuatro páginas. Estaba pálido como la nieve. ¿Por qué no me dijiste que habías encontrado esto? ¿Por qué por la forma en que estaba escondido en el congelador pensé que debía de tratarse de algo personal, privado, nada que tuviera que ver con nosotros? Me pareció que solo Paul Bluth debía verlo. Tendrías que haberme lo enseñado. Eh, tú tampoco me contaste nada de lo sucedido en el cementerio, dijo ella, y eso es un secreto mucho más importante. Lo siento. Tampoco me contaste lo que te habían dicho Paul y Travis. Ha sido un error. Pero, ahora ya lo sabes todo. Sí, por fin. Estaba furiosa por el hecho de que Jack le hubiera ocultado todo aquello, pero ahora no podía seguir enfadada y no lograba volver a encender su ira. ¿Por qué, por supuesto, ella era igualmente culpable? No le había hablado del desasosiego que había sentido el lunes por la tarde mientras recorrían la finca, ni de las premoniciones de violencia y muerte, ni de la intensidad sin precedentes de su pesadilla. Ni de la certeza de que algo había estado en la escalera de atrás hacía dos noches, cuando ella había ido al cuarto de Toby. En todos los años que llevaban de casados nunca habían tenido tantos problemas de comunicación como desde que estaban en el rancho Cuartermas. Tenían tantos deseos de que su nueva vida no solo funcionase, sino que además fuera perfecta, que no habían sido capaces de expresar dudas o reservas. Aquel fallo de acercamiento, pese a las buenas intenciones que lo motivaba, habría podido costarles la vida. Dice algo. Preguntó Geater señalando el blog. Creo que aquí está todo. ¿Cómo empezó y el relato de lo que vio? Jack le leyó el trozo que hablaba de las ondas de sonido prácticamente palpables que despertaban a Eduardo Fernández por la noche, de la luz espectral del bosque. Creo que habrá venido del cielo en una nave, dijo ella. Después de tantas películas, de tantos libros, se espera que lleguen en naves enormes. Cuando se habla de extraterrestres, uno se refiere a seres completamente diferentes, profundamente desconocidos, dijo Jack. Eduardo insistió en ello en la primera hoja. Profundamente extraños, más allá de una comprensión fácil. Nada que pudiéramos imaginar, incluyendo naves. Me da miedo lo que pueda pasar, lo que quizá tenga que hacer, dijo Toby. Geater se agachó al lado de su hijo. Todo saldrá bien, cariño. Ahora que sabemos que hay algo ahí fuera y conocemos un poco mejor lo que es, lo resolveremos. Ojalá hubiera estado la mitad de segura de lo que aparentaba. Pero no debería tener miedo, dijo el niño. Jack levantó la vista del bloc de hojas. No hay nada vergonzoso en tener miedo, hijo. Tú nunca tienes miedo, dijo el niño. No es cierto. Ahora estoy medio muerto de miedo. La revelación asombró a Toby. De veras. Pero tú eres un héroe. Quizá sí o quizá no. Pero ser un héroe no tiene nada de especial, dijo Jack. La mayoría de las personas son héroes. Tu madre lo es, y tú también. Yo. Claro. Por el modo en que te has comportado durante todo este año. Se necesitaba mucho valor para salir adelante. Yo no me sentía valiente. La gente valiente de verdad nunca se siente valiente. Muchas personas son heroicas aunque jamás se enfrenten a disparos o persigan a los malos, añadió Heather. La gente que va a trabajar todos los días, se sacrifica por su familia y vive sin hacer daño a los demás, si puede evitarlo, son héroes de verdad. Hay muchos, y de vez en cuando todos tienen miedo, señaló Jack. Entonces está bien que esté asustado. Preguntó Toby. Por supuesto que sí. Si nunca tuvieras miedo a nada, o bien serías muy estúpido o bien estarías loco. Pero vaya, sé que no puedes ser muy estúpido porque eres mi hijo. Pero con respecto a la locura, bueno, no estoy tan seguro porque viene de la familia de tu madre, respondió Jack con una sonrisa. Entonces puedo tener miedo, dijo Toby. Superaremos todo esto, lo tranquilizó Jack. Jack. Heather se encontró con la mirada de su marido y le sonrió como si le dijera, lo has resuelto también. Deberían nombrarte padre del año. Jack le guiñó un ojo. Santo Dios, como lo quería. Entonces está loco, dijo Toby. ¿Qué? Preguntó Heather frunciendo el entrecejo. El alienígena. Estúpido no es. Es más listo que nosotros, puede hacer cosas que nosotros no podemos. Así que debe de estar loco, porque nunca tiene miedo. Heather y Jack intercambiaron miradas. Esta vez no sonrieron. Nunca, repitió Toby mientras apretaba la taza de chocolate con las dos manos. Heather volvió a las ventanas, primero a una, después a la otra. Jack examinó las hojas del bloc que aún no había leído, encontró el pasaje de la entrada y lo leyó en voz alta. Una moneda gigante de oscuridad apoyada sobre el borde. Delgada como una hoja de papel. Lo suficientemente grande para que un tren pasara a través de ella. Una negrura de pureza excepcional. Eduardo se había atrevido a poner la mano dentro. Habían tenido la sensación de que algo salía de ese pavoroso resplandor. Por el momento es suficiente, dijo mientras dejaba el bloc a un lado y se ponía de pie. Terminaremos de leerlo más tarde. El relato de Eduardo confirma nuestra propia experiencia. Eso es lo importante. A él lo habrían tomado por un viejo chiflado, y a nosotros por gente atontada de ciudad que viene al campo con la cabeza llena de delirios, pero no es tan fácil desconfiar de todos. ¿Qué vas a hacer? Llamar al sheriff del condado. Preguntó Heather. Primero llamaré a Paul Blood, después a Travis Potter. Ellos ya sospechan de que aquí pasa algo raro, aunque. Dios sabe que no tienen ni idea de lo raro que es. Si tenemos un par de personas del pueblo de nuestro lado, hay posibilidades de que los agentes del sheriff nos tomen más en seno. Jack cogió la Mossberg y se acercó al teléfono de pared. Descolgó el auricular, escuchó, apretó la horquilla varias veces, marcó un par de números y colgó. No hay línea. Heather ya lo sospechaba cuando Jack se había acercado al teléfono. Aunque no quería pensar en la posibilidad de que estuviesen atrapados, después del incidente del ordenador sabía que conseguir ayuda no iba a ser fácil. Quizá la tormenta averió la línea, comentó Jack. El tendido telefónico no está en los mismos postes que el eléctrico. Sí, y tenemos luz, así que no ha sido la tormenta. Cogió las llaves del Cher aquí de Eduardo. Muy bien, larguémonos de aquí. Iremos a casa de Paul y Carolina y desde allí llamaremos a Travis. Heather guardó el bloc amarillo en la riñonera, contra su estómago, y se subió la cremallera del anorak. Cogió la micro UCI y el cort, uno con cada mano. En el momento en que Toby apartó la silla, Falstaff salió de debajo de la mesa y se acercó directamente a la puerta que daba al garaje. El perro parecía comprender que se marchaban, y por lo visto coincidía plenamente con la decisión. Jack giró la llave, abrió la puerta rápidamente pero con cautela y cruzó el umbral empuñando el arma delante, como si esperara que el enemigo estuviera en el garaje. Encendió la luz y miró a derecha e izquierda. Vamos allá, dijo. Toby entró detrás de su padre con Falstaff a su lado. Heather fue la última y echó una mirada atrás, a las ventanas. Nieve. Nada más que frías cascadas de nieve. El garaje estaba oscuro incluso con las luces encendidas y helado como una cámara refrigeradora. La puerta levadiza vibraba con el viento, pero Heather no apretó el botón para subirla, era más seguro hacerlo con el mando a distancia desde dentro del Explorer. Mientras Jack se aseguraba de que Toby se instalaba en el asiento de atrás y se ponía el cinturón de seguridad, y que el perro se sentaba junto a él, Heather subió deprisa al asiento del pasajero, convencida de que había algo debajo del vehículo que la cogería por el tobillo. Recordó la presencia sombría que había vislumbrado brevemente al otro lado de la puerta cuando la había entreabierto en su sueño del viernes por la noche. Fulgurante y oscura. Rápida y serpenteante. No había visto la forma completa, pero había percibido que era grande, con unas vagas espirales zigzagueantes. Recordaba claramente el frío silbido de triunfo de aquello antes de que ella diera un portazo y despertara bruscamente de la pesadilla. Sin embargo, nada se escurrió de debajo del vehículo ni la agarró. Subió sana y salva al vehículo y apoyó la pesada Microusi en el suelo, entre los pies, mientras apretaba el revólver con fuerza. Quizá la capa de nieve sea demasiado profunda. La tormenta es mucho más fuerte de lo que preveían, le dijo a Jack mientras subía por el lado del conductor y le pasaba la Mossberg. Heater se la puso entre las rodillas, con la culata contra el suelo y el cañón apuntando hacia arriba. No habrá problemas, agregó Jack mientras cerraba la puerta y se cogía al volante. Quizá tengamos que empujar algún montículo con el parachoques, pero no creo que sea tan profunda como para impedirnos el paso. Ojalá hubiéramos puesto de entrada esa pala quitanieves. Jack metió la llave en el contacto, la giró, pero el silencio fue su única recompensa, ni siquiera se oyó el ruido del motor de arranque. Volvió a probar. Nada. Comprobó que el Explorer no estuviera en marcha y lo intentó por tercera vez sin éxito. Heater no se sorprendió más que cuando vio que el teléfono no funcionaba. Aunque Jack no dijo nada y rehuía su mirada, ella supo que él también lo esperaba, por eso había traído las llaves del Cheraki. Mientras Heater, Toby y Falstaff salían del Explorer, Jack se puso al volante del otro vehículo. Tampoco arrancaba. Levantó el capó del Jeep, después el del Explorer. No encontró ninguna avería. Volvieron a la casa. Heater cerró con llave la puerta que daba al garaje. Pero dudaba que las cerraduras sirvieran para mantener fuera aquella cosa que ahora dominaba el rancho Cuartermas. A pesar de que todos ellos sabían que, si quería, podía pasar a través de las paredes, igualmente cerró con llave. Jack parecía desconsolado. «Preparémonos para lo peor», dijo. 20. La nieve que caía golpeaba y rebotaba contra las ventanas del estudio de la planta baja. Aunque el mundo exterior estaba brillante, en la habitación apenas si entraba luz. Las lámparas derramaban un resplandor amarillento. Jack revisó sus propias armas y las que Eduardo había heredado de Stanley Cuartermas, y decido cargar solo una más, un revólver Colt del calibre .45. «Yo llevaré la Mossberg y el Colt», le dijo a Heater, «tú quédate con la micro-USI y el Cort. Usa el revólver solo como apoyo de la USI. Solo esto». Preguntó ella. La miró desolado. Si con éstas no logramos detener a lo que nos ataque, una tercera arma no nos servirá de nada. En uno de los dos cajones del armario de las armas, entre otros artículos de caza, Jack encontró tres fundas con cinturones. Una era de nylon, rayón o algún otro material sintético, y las otras dos de cuero. Si se exponía el nylon a temperaturas bajo cero durante un periodo prolongado, no perdía la flexibilidad como el cuero. Si el cuero se contraía podía resultar difícil sacar el arma. Como Jack pensaba estar fuera mientras Heater se quedaba en la casa, le dio a ella la funda de cuero más blanda y se guardó la de nylon. Los trajes de esquí estaban repletos de bolsillos con cremallera. Se los llenaron de munición extra, aunque era optimista pensar que tendrían ocasión de volver a cargar una vez que empezara el ataque. Jack no dudaba que habría un ataque, aunque no sabía cómo se desarrollaría, ni si sería un ataque puramente físico, o una combinación de embestidas físicas y mentales. Tampoco sabía si la maldita cosa aparecería en persona o a través de intermediarios, ni cuándo ni de dónde vendrían los asaltos. Pero sabía que vendrían. Aquello estaba impaciente por vencer su resistencia, ansioso de controlarlos y transformarse en ellos. No hacía falta mucha imaginación para ver que quería estudiarlos mucho más de cerca, diseccionarlos, quizá, para examinar su cerebro y su sistema nervioso y descubrir el secreto de su capacidad de resistencia. No se hacía ilusiones, los mataría o anestesiaría antes de someterlos a una cirugía explorativa. Jack puso de nuevo el arma sobre la mesa de la cocina. De uno de los estantes cogió un bote de metal, desenroscó la tapa, sacó una caja de cerillas de madera y la dejó sobre la mesa. Mientras Heather vigilaba por una ventana y Toby y Falstaff por la otra, fue al sótano. En el segundo cuarto, junto a la pared, al lado del generador apagado, había ocho bidones de 20 litros de gasolina cada uno, una reserva de combustible que tenían por sugerencia de Paul Bluth. Llevó dos bidones arriba y los dejó en el suelo, al lado de la mesa de la cocina. Si los disparos no pueden detenerlo, dijo, si entra en la casa y estás arrinconada, entonces vale la pena correr el riesgo de un incendio. ¿Quemar la casa? Preguntó Heather con tono de incredulidad. No es más que una casa. Se puede reconstruir. Si no tienes otra alternativa, entonces al cuerno con la casa. Si las balas no funcionan. Vio el terror en los ojos de ella. Funcionarán, estoy seguro de que las armas lo detendrán, especialmente la USI. Pero si se da la remota casualidad de que los disparos no lo detienen, el fuego sin duda lo hará. O por lo menos lo hará retroceder. Tal vez sea lo que necesites para distraerlo, demorarlo y salir antes de que estés atrapada. Heather lo miró, vacilante. Jack, ¿por qué hablas de mí en lugar de nosotros? Jack dudó, a ella no le iba a gustar, a él tampoco le gustaba demasiado, pero no había alternativa. Tú te quedarás aquí dentro con Toby y el perro, mientras yo. Ni hablar. Mientras yo voy a la cabaña de los Blue a buscar ayuda. No, no debemos separarnos. No hay elección, Heather. Si nos separamos se lo pondremos más fácil. Seguramente será lo mismo. No, no lo creo. Este revólver no le será de gran ayuda a la USI. De todos modos, señaló el paisaje blanco al otro lado de la ventana, con este tiempo, los tres no llegaríamos. Heather demoró la mirada en la cortina de nieve, incapaz de discutir ese argumento. Llegaré, dijo Toby, era lo suficientemente listo como para darse cuenta de que él era el punto débil. De veras. Falstaff sintió la ansiedad del niño, se acercó y se frotó contra él. Papá, por favor, dame la oportunidad de demostrarlo. Cuatro kilómetros no eran una gran distancia en un día templado de primavera, de hecho eran una caminata fácil, pero se enfrentaban a un tiempo espantosamente frío, del que ni los trajes de esquí podían protegerlos perfectamente. Además, el viento jugaría en contra de ellos de tres maneras, reduciría la temperatura por lo menos en diez grados, los azotaría hasta dejarlos exhaustos mientras trataban de avanzar, y les ocultaría el camino con torbellinos de nieve que harían que la visibilidad fuese prácticamente nula. Jack pensaba que Heather y él quizá tuvieran la fuerza y la energía necesarias para caminar cuatro kilómetros en esas condiciones, con nieve hasta las rodillas, o quizás incluso más alta en algunos lugares, pero estaba seguro de que Toby no resistiría ni un cuarto del camino, aunque siguiera la huella que ellos fueran abriendo. Al cabo de un rato tendrían que turnarse para llevarlo en andas. Por lo tanto, se debilitarían rápidamente y con certeza morirían en esa blanca desolación. «No quiero quedarme aquí», dijo Toby. «No quiero hacer lo que tendré que hacer si me quedo aquí. Y yo no quiero dejarte aquí». Jack se puso en cuclillas delante del niño. «No estoy abandonándote, Toby. Tú sabes que nunca haría algo así, ¿verdad?» Toby asintió lúgubremente. «¿Y cuentas con tu madre? Es una mujer fuerte. No dejará que te pase nada malo. Lo sé», dijo Toby. Trataba de portarse como un soldado valiente. «Muy bien, tengo un par de cosas que hacer antes de irme», dijo Jack. «Volveré lo más pronto que pueda. Iré directamente a Ponderosa Pines, daré un rodeo y volveré con la caballería. Como en las viejas películas, la caballería siempre llega a tiempo, no es verdad. No te pasará nada. A ninguno de nosotros le pasará nada». El niño buscaba la mirada de su padre. Jack respondió al miedo de su hijo con una sonrisa tranquilizadora y se sintió el cabrón más hipócrita de la historia. No estaba tan seguro como aparentaba. Ni la mitad de seguro. Y se sentía como si los estuviera abandonando. Y si encontraba ayuda y cuando volvía Geater y Toby ya estaban muertos. Entonces se mataría. No tendría sentido continuar. Pero la verdad era que probablemente nada de aquello sucedería. Como mucho tenía un 50% de posibilidades de llegar a Ponderosa Pines. Y si no lo abatía la tormenta, quizá lo hiciera otra cosa. No sabía si el adversario los vigilaba de cerca, si se enteraría de su partida. Si veía que se marchaba, no lo dejaría llegar lejos. Entonces Geater y Toby se quedarían solos. Pero no podía hacer otra cosa, ningún otro plan tenía sentido. No quedaba alternativa y se acababa el tiempo. Se oyeron unos martillazos por toda la casa. Unos ruidos huecos, temibles. Ya acusaba clavos de acero de 8 centímetros, porque eran los más grandes que había encontrado en el armario de herramientas del garaje. Al pie de la escalera de atrás, clavaba puntas en ángulo cerrado contra la puerta y el marco. Dos encima del pomo y dos debajo. La puerta era de sólido roble, y los clavos largos entraban con dificultad a fuerza de incesantes martillazos. Las bisagras estaban puestas por dentro. Era imposible aflojarlas desde el porche trasero. No obstante, decidió fijar la puerta al marco también por ese lado, pero solo con dos clavos. Clavó otros dos en la parte de arriba de la puerta, para mayor seguridad. Si algún intruso penetraba por la escalera de atrás, una vez que cruzara el umbral tenía dos caminos para elegir en lugar de uno, como con las otras puertas. Podía entrar en la cocina y enfrentarse a Geater, o subir deprisa la escalera hasta el cuarto de Toby. Jack quería impedir el acceso a la planta superior, porque desde allí podía escabullirse en varias habitaciones y evitar el ataque frontal, obligando a Geater a buscarlo hasta que él tuviera la oportunidad de atacarla por la espalda. Cuando terminó de clavar, giró la llave e intentó abrir la puerta. Por mucha fuerza que hiciera era imposible moverla. Ningún intruso podía escurrirse por esa puerta en silencio, ya no. Tendría que romperla y Geater lo oiría, estuviera donde estuviera. Volvió a cerrar con llave y el pestillo encajó perfectamente. Era seguro. Mientras Jack clavaba la puerta de atrás de la casa, Toby ayudaba a Geater a apilar ollas, sartenes, platos, cubiertos y vasos delante de la puerta de la cocina que daba al porche trasero. La torre cuidadosamente equilibrada se vendría abajo con un ruido estrepitoso si abrían la puerta, aunque fuera lentamente, y, si estaba en alguna otra parte de la casa, les avisaría. Falstaff se mantenía a distancia de la tambaleante estructura, como si comprendiera que tendría problemas si era él el que la echaba abajo. ¿Y la puerta del sótano, qué? Preguntó Toby. Es segura, lo tranquilizó Geater. No hay forma de entrar al sótano desde fuera. Mientras Falstaff miraba con curiosidad, construyeron otra estructura de seguridad similar delante de la puerta que comunicaba la cocina con el garaje. Toby la coronó con un vaso lleno de cucharas, encima de un cazo de metal. Llevaron tazas, platos, cacerolas, fuentes y tenedores al recibidor, y, cuando Jack se marchó, construyeron un tercera torre delante de la puerta principal. Geater no podía evitar sentir que las alarmas eran inútiles, patéticas en realidad. Sin embargo, no podían cerrar todas las puertas con enclavos, porque quizá tuvieran que escapar, en cuyo caso les bastaría con apartar todo el menaje, abrir la puerta y salir. Y no tenían tiempo de transformar la casa en una fortaleza impenetrable. Además, toda fortaleza podía convertirse en una prisión en potencia. Aunque Jack hubiera creído que tenía tiempo para intentar que la casa fuera un poco más segura, no lo habría hecho. Por muchas medidas que hubiera tomado, era un lugar difícil de proteger a causa de la cantidad de ventanas que tenía. Lo mejor era subir a la planta superior e ir de ventana en ventana para comprobar si estaban cerradas, mientras Geater revisaba las de la planta baja. Como la mayor parte de ellas tenían la pintura reseca, parecían difíciles de abrir. Detrás de cada uno de los cristales se veía una terrible tormenta de viento y nieve, sin embargo, no había indicios de nada sobrenatural. Jack entró en el dormitorio principal, examinó las bufandas de lana que había en el armario de Geater y eligió una de tejido flojo. Encontró sus gafas de sol en un cajón de la cómoda. Ojalá tuviera unas gafas de esquí. Tendría que arreglarse con las de sol, no podía caminar cuatro kilómetros hasta Ponderosa Pines con los ojos descubiertos, corría el riesgo de que la nieve lo cegara. Cuando volvió a la cocina, donde Geater estaba comprobando las últimas ventanas, levantó el auricular del teléfono con la esperanza de que tuviera línea. Un disparate, por supuesto, estaba muerto. — Tengo que irme, dijo. Quizás era solo cuestión de horas, o de preciosos minutos, que el vengador empezara a perseguirlos. No podía darse el lujo de adivinar si lo haría deprisa o se tomaría su tiempo, no había manera de comprender su forma de pensar ni de saber si el tiempo tenía algún sentido para él. Un alienígena. Eduardo había estado en lo cierto, algo profundamente desconocido, misterioso, infinitamente extraño. Geater y Toby lo acompañaron hasta la puerta. Jack abrazó a su esposa brevemente pero con fuerza, ansiosamente. La besó solo una vez. Con la misma rapidez se despidió de Toby. No se atrevió a demorarse, porque en cualquier momento podía decidir, después de todo, no irse. Ponderosa Pines era la única esperanza que tenían. No marcharse equivalía a admitir que estaban condenados. Pero dejar a su mujer e hijos solos en aquella casa era lo más difícil que había hecho en su vida, más difícil que ver caer a Tommy Fernández y a Luther Bryson a su lado, más difícil que enfrentarse a Anson Oliver en la gasolinera en llamas, más difícil que recuperarse de la lesión en la columna. Se dijo que marcharse exigía tanto valor de su parte como quedarse para ellos, no por el desafío que significaba la tormenta, ni porque algo indefinido lo aguardara ahí fuera, sino porque si él sobrevivía y ellos morían, el peso del dolor y la culpabilidad le harían la vida más sombría que la muerte. Se envolvió la cara con la bufanda, desde la barbilla hasta debajo de los ojos. Aunque le daba dos vueltas, el tejido era lo suficientemente flojo para permitirle respirar. Se subió la capucha y se la ató debajo del mentón para que mantuviera la bufanda en su sitio. Se sentía como un caballero preparándose para la batalla. Toby lo observaba nervioso, mordiéndose el labio inferior. Unas lágrimas asomaron a sus ojos, pero se esforzó por no llorar. Era un pequeño héroe. Jack se puso las gafas de sol para que las lágrimas de su hijo fueran menos visibles y no pudieran mellar su decisión de marcharse en busca de ayuda. Se puso los guantes y cogió la Mossberg. Ya tenía el coque en la funda, sobre la cadera. Había llegado el momento. Heater parecía destrozada. Él apenas se atrevía a mirarla. Abrió la puerta. El viento que gemía arrastraba la nieve por encima del porche y el umbral. Jack salió de la casa, con pesar se alejó de todo lo que amaba y empezó a avanzar sobre la nieve que cubría el porche. Oyó que ella le decía. «Te quiero». Las palabras llegaron distorsionadas por el viento, pero el significado era inconfundible. En lo alto de la escalera dudó, se volvió hacia Heater y vio que había dado un paso fuera de la casa. «Te quiero, Heater», le dijo. Bajó la escalera y salió a la tormenta. No estaba seguro de que lo hubiera oído, no sabía si volvería a hablar con ella alguna vez, si volvería a tenerla entre sus brazos, si volvería a ver el amor en sus ojos y esa sonrisa que, para él, valía más que un lugar en el cielo y la salvación del alma. Echó a andar sobre la nieve del jardín, que le llegaba a las rodillas. No se atrevió a volverse. Sabía que era vital dejarlos. Era un acto de valentía, sensato y prudente, la mejor, y tal vez la única, posibilidad de que sobrevivieran. No obstante, todo lo que sentía era que los abandonaba. 21. El viento silbaba tras las ventanas como si tuviera conciencia y los vigilara, golpeaba y hacía vibrar la puerta de la cocina como si comprobara la cerradura, se agitaba y resbalaba sobre los lados de la casa como si buscara alguna grieta por la que filtrarse. Geater no quería soltar la usí a pesar de lo que pesaba y estuvo un rato vigilando en la ventana norte de la cocina y luego en la que daba al oeste, sobre el fregadero. De vez en cuando la deaba la cabeza para escuchar más atentamente los ruidos que parecían demasiado decididos como para ser solo voces de la tormenta. Toby, sentado a la mesa de la cocina, con unos cascos puestos y jugando con una Game Boy. A diferencia de cómo solía comportarse cuando se entregaba algún juego electrónico, ahora no se retorcía ni se echaba hacia delante ni se movía de un lado a otro. Simplemente jugaba para matar el tiempo. Falstaff estaba tumbado en el rincón más alejado de las ventanas, que era justamente el lugar más caliente de la habitación. De vez en cuando levantaba la cabeza, o lisqueaba el aire y escuchaba, pero casi todo el tiempo permanecía echado de lado, miraba a ras del suelo y bostezaba. El tiempo pasaba lentamente. Geater no paraba de mirar el reloj de pared, segura de que habían pasado por lo menos diez minutos desde la última vez que había mirado, solo para descubrir que apenas habían transcurrido dos. Con buen tiempo, se tardaba unos veinte minutos en llegar caminando a ponderosa pines. Jack podía tardar una hora o quizás una hora y media con esta tormenta, avanzando trabajosamente con la nieve hasta las rodillas, con el viento huracanado en contra y teniendo que dar rodeos allí donde la nieve era más profunda. Una vez que llegara a la casa de Blood, necesitaría otra media hora para explicar la situación y formar un equipo de rescate. El viaje de vuelta les llevaría unos quince minutos, aunque tuvieran que despejar la nieve de algunos tramos del camino. Como máximo tardaría dos horas y cuarto, o quizá media hora menos. El perro bostezó. Toby estaba tan quieto que parecía dormido. Geater había bajado el termostato de la calefacción para poder ir con los trajes de esquí y estar preparados para salir sin demora si era necesario, pero la casa estaba templada. Aunque tenía la cara y las manos frías, el sudor le bajaba por la columna y las axilas. Se bajó la cremallera de la chaqueta, a pesar de que abierta le estorbaba con la funda de la pistola que llevaba en la cadera. Al cabo de quince minutos empezó a pensar que el imprevisible adversario no haría ningún movimiento contra ellos. O no se había dado cuenta de que eran más vulnerables sin Jack, o no le importaba. Por lo que Toby había dicho, era la personificación de la arrogancia, nunca tenía miedo, y quizá sobraba siempre de acuerdo con sus propios planes, ritmos y deseos. Empezaba a sentirse más segura, y entonces Toby se puso a hablar. No se dirigía a ella. No, creo que no, dijo. Heater se apartó de la ventana. Toby. Dijo. El niño, como si no notara su presencia, tenía la mirada fija en el videojuego. Los dedos no movían los mandos. No había ningún juego en la pantalla, formas y colores vivos se apiñaban en el monitor en miniatura, semejantes a los que ella ya había visto dos veces. ¿Por qué? Preguntó el niño. Heater le apoyó la mano en el hombro. Quizá, respondió el niño a los colores serpenteantes de la pantalla. Hasta aquel momento, Toby siempre le había dicho que no a la pantalla, ese, quizás, asustó a Heater. Es posible, quizá, repitió. Le sacó los auriculares y el niño finalmente levantó la vista y la miró. ¿Qué estás haciendo, Toby? Hablando, respondió con una voz seminarcotizada. ¿A quién le decías quizá? Al dador, explicó. Recordó el nombre del sueño, esa cosa repugnante que se hacía pasar por una fuente de gran alivio, paz y placer. No es un dador. Eso es una mentira. Es un aprovechador. Sigue diciéndole que no. Toby levantó la mirada. Heater temblaba. ¿Me comprendes, cariño? El niño asintió, pero ella no estaba segura de que la oyera. Dile que no, solo dile que no. De acuerdo. Heater arrojó la miniconsola al cubo de la basura. Tras un instante de duda, la sacó, la puso en el suelo y la aplastó dos veces con la bota. Aunque el aparato ya estaba destrozado, le clavó el tacón una tercera vez, y luego, por las dudas, otra vez más, hasta que se dio cuenta de que había perdido el control, que se estaba extralimitando con el videojuego porque no podía llegar hasta el dador, a quien en realidad quería aplastar a pisotones. Se quedó jadeando durante unos segundos con la mirada fija en el destrozado artilugio de plástico. Empezó a barrer las piezas rotas, y al cabo de un instante pensó, al cuerno, y pateó los trozos más grandes contra la pared. La escena había despertado la curiosidad de Falstaff, que se levantó de su rincón. Cuando Geater regresó a la ventana, el perro se acercó al videojuego hecho añicos y lo olfateó tratando de averiguar por qué había generado una reacción tan furiosa. Nada había cambiado al otro lado de la ventana. Una cortina de nieve impulsada por el viento oscurecía el día casi por completo, de la misma manera que la niebla del Pacífico solía oscurecer las calles de los pueblos costeros de California. Geater miró a Toby. ¿Estás bien? Sí. No lo dejes entrar. No quiero dejarlo. Entonces no lo hagas. Sé fuerte. Puedes hacerlo. En el mostrador, junto al microondas, la radio se encendió sola, como si estuviera programada para que se oyeran cinco minutos de música antes de que sonara la alarma del despertador. Era un aparato enorme de onda corta, del tamaño de dos cajas gigantes de cereal, con seis bandas, además de AM y FM, sin embargo, no era una radio, reloj, y no podía programarse para que se encendiera sola a una hora determinada. Pese a ello, el dial brillaba con una luz verde, y de los altavoces salía una música extraña. En realidad, la secuencia de notas y ritmos superpuestos no era música, sino la materia prima de la música, de la misma manera que un montón de tablas y tornillos son la materia prima de un armario. Geater identificaba un conjunto de instrumentos, flautas, oboes, clarinetes, trompas de todo tipo, violines, timbales, tambores, pero no había melodía ni una estructura coherente que se pudiera identificar, sino apenas una idea de estructura, demasiado sutil para que se llegara a oír, ondas de sonido que a veces resultaban placenteras y otras terriblemente discordantes, suaves, fuertes, crecientes y menguantes. Quizá, dijo Toby. Geater tenía la atención puesta en la radio y, sorprendida, se volvió hacia su hijo. Toby se había levantado de la silla. Estaba de pie junto a la mesa, mirando fijamente la radio en el otro extremo de la habitación, balanceándose como un junco bajo una brisa que sólo él percibía. Tenía los ojos vidriosos. Bueno, sí, quizás, es posible. El discordante tapiz de sonido que llegaba de la radio era el equivalente auditivo de la masa de color en permanente cambio que ella había visto en las pantallas de la televisión, del ordenador y del videojuego. Estaba claro que se trataba de un idioma que hablaba directamente al inconsciente. Hasta Geater sentía el hipnótico influjo, pese a que sobre ella sólo ejercía una fracción de la influencia que tenía sobre su hijo. Toby era más vulnerable. Los niños siempre son las presas más fáciles, las víctimas naturales de un mundo cruel. Me gustaría, que bien, muy bonito, dijo Toby soñadoramente, y suspiró. Si esta vez decía, sí, si le abría la puerta interior, quizá no podría desalojar a esa cosa y estaría definitivamente perdido. No. Gritó ella. Cogió el cable de la radio y lo desenchufó de un tirón. Unas chispas anaranjadas saltaron del enchufe y se deslizaron sobre los azulejos del mostrador. La radio, aunque estaba desenchufada, seguía emitiendo las hipnóticas ondas de sonido. Geater la miró fijamente, horrorizada, sin comprender. Toby seguía en trance, hablando con la invisible presencia como si se tratara de un imaginario compañero de juegos. Puedo. Eh. De veras, lo harás, lo harás. La maldita cosa era más insistente que los traficantes de drogas de la ciudad, que perseguían a los chicos como moscardones a la salida de las escuelas, en los salones de juegos electrónicos, fuera de los cines, en los centros comerciales, en cualquier lugar de reunión, infatigables, tan difíciles de erradicar como los piojos. Pilas. Claro. La radio funcionaba tanto con corriente continua como alterna. Quizá, quizá. Geater dejó la usi sobre el mostrador, cogió la radio, abrió la tapa de plástico de atrás y sacó las dos pilas recargables. Cuando las arrojó al fregadero hicieron el mismo ruido que unos dados sobre el tapete. El canto de sirena de la radio había terminado antes de que Toby accediera, de modo que Geater había ganado esa partida. La libertad mental del niño era la apuesta, pero ella había sacado un 7. Por el momento estaba a salvo. Toby. Toby, mírame. El niño obedeció. Ya no se balanceaba, tenía los ojos más despejados y parecía otra vez en contacto con la realidad. Falstaff ladró y Geater pensó que estaba agitado por todo el ruido, o por el terrible miedo que había percibido en ella, pero en aquel momento advirtió que la atención del perro se dirigía a la ventana sobre el fregadero. Lanzaba ladridos feroces, de advertencia, con el propósito de asustar a un adversario. Geater se volvió justo a tiempo para ver algo en el porche que se escabullía a la izquierda de la ventana. Era oscuro y alto. Lo había vislumbrado con el rabillo del ojo, pero había pasado demasiado deprisa para distinguir qué era. El pomo de la puerta se movió. La radio había sido una distracción. Mientras Geater cogía la micro-USI, el perdiguero pasó a la carrera y tomó posición delante de los platos, cacerolas y sartenes apilados delante de la puerta. Ladró furiosamente al pomo, que se movía sin cesar de un lado a otro. Geater cogió a Toby del hombro y lo empujó hacia la otra puerta. Al pasillo, pero quédate cerca, detrás de mí, rápido. Ya tenía las cerillas en el bolsillo de la chaqueta. Levantó el bidón de gasolina más cercano por el asa. Solo podía coger uno porque no pensaba soltar la USI. Falstaff estaba enloquecido, gruñía tan salvajemente que tenía los belfos cubiertos de baba espesa, el pelo del cuello erizado y el rabo tenso pegado a las patas, estaba en guardia, alerta, como si fuera a balanzarse sobre la puerta antes de que entrara lo que había fuera. La cerradura se abrió con un clic. El intruso tenía llave. O quizá ni siquiera la necesitaba. Geater recordó cómo la radio se había encendido sola. Retrocedió hasta la puerta que conectaba la cocina con el pasillo de la planta baja. El reflejo de la luz del techo sobre el pomo de la puerta titilaba mientras éste giraba. Dejó el bidón de gasolina en el suelo y empuñó la USI con las dos manos. Falstaff, sal de ahí. Falstaff. Mientras la puerta se abría hacia dentro, tambaleó la torre de platos y cubiertos. El perro retrocedió mientras Geater seguía llamándolo. La estructura de seguridad se bamboleó y cayó con estrépito. Cacerolas, sartenes y platos rebotaron, se deslizaron y giraron por el suelo de la cocina, los tenedores y los cuchillos chocaron entre sí como campanillas, los vasos se hicieron añicos. El perro se arrastró rápidamente hasta ubicarse al lado de Geater, pero sin dejar de ladrar ferozmente, enseñando los dientes, con ojos enloquecidos. Ella tenía la USI bien cogida, sin seguro, con el dedo apoyado suavemente en el gatillo. ¿Y si se encallaba? Olvídalo, no se encallará, se dijo. Había funcionado de maravilla el día que la había probado contra la pared de un acantilado en un área alejada de Malibú, hacía varios meses, fuego a repetición que retumbaba por el estrecho desfiladero, los casquillos vacíos que volaban por el aire, los matorrales despedazados, olor a metal caliente y a pólvora quemada, las balas que fluían con la misma facilidad que fluye el agua de una manguera. No se encallaría ni en un millón de años. Pero, Dios mío, ¿y si se encallaba? La puerta se entreabrió hacia adentro. Primero un rendija, después un poco más. Algo se deslizó por el resquicio, unos centímetros más arriba del pomo. En aquel instante se confirmó la pesadilla, lo irreal se hizo real, lo imposible tomó cuerpo repentinamente, porque lo que se introducía era un tentáculo negro con manchas rojas, brillante y suave como la seda mojada, de unos cinco centímetros de diámetro en la parte más gruesa y delgado como una lombriz en la punta. Se deslizaba hacia el aire tibio de la cocina curvándose y retorciéndose obscenamente. Era suficiente. No le hacía falta ver más, no quería ver más, así que abrió fuego. Fue tocar el gatillo con suavidad y la usi vomitó seis o siete disparos que atravesaron limpiamente la puerta de roble y arrancaron y astillaron el borde. Las explosiones ensordecedoras retumbaron por las paredes de la cocina, una sucesión de ecos superpuestos. El tentáculo se retiró con la presteza de un látigo. Geater no oyó grito ni aullido sobrenatural alguno. No sabía si había herido o no aquella cosa. Y no iba a salir al porche para comprobarlo, por nada del mundo, no pensaba quedarse a esperar a ver si la próxima vez irrumpía en la cocina más agresivamente. Como no sabía a qué velocidad podía moverse aquella criatura, tenía que alejarse de la puerta trasera. Cogió el bidón de gasolina con una mano, mientras sostenía la usi con la otra, y retrocedió hasta el pasillo. Casi tropezó con el perro que se retiraba con ella. Llegó al pie de la escalera, donde la esperaba Toby. «Mamá», dijo el niño con voz ahogada por el miedo. Desde donde estaba, Geater veía directamente la puerta de atrás, que seguía entornada. El intruso aún no había entrado, pero debía de estar en el porche, sosteniendo el pomo desde fuera, porque de otro modo el viento habría abierto la puerta completamente. ¿Por qué esperaba? ¿Por miedo a ella? No. Toby había dicho que nunca tenía miedo. Otro pensamiento la estremeció, el que aquello no comprendiese el concepto de muerte tal vez significara que no podía morir, que no se lo podía matar. En cuyo caso, las armas eran inútiles. Sin embargo, Geater esperó, dudó. Quizá todo lo que Toby sabía sobre él era mentira, quizás era tan vulnerable como ellos o incluso más. Era lo que deseaba pensar. Era lo único que tenía. Estaba casi en medio del pasillo. Dos pasos más y quedaría entre las arcadas que daban al comedor y al salón, a suficiente distancia de la puerta de atrás como para tener la posibilidad de eliminar a la criatura si irrumpía en la casa con una fuerza y una velocidad sobrenatural. Se detuvo, dejó el bidón de gasolina en el suelo, al lado del poste de la escalera, y volvió a empuñar la usi con ambas manos. Mamá. Silencio. ¿Qué vamos a hacer? Gimió el niño. Silencio déjame pensar. Era obvio que el intruso tenía cierto aspecto de serpiente, aunque Geater no sabía si sólo se trataba de los apéndices o si todo el cuerpo era así. La mayoría de las serpientes se movían deprisa o reptaban y saltaban grandes distancias con mortífera precisión. La puerta de atrás seguía entornada. Inmóvil. Copos de nieve arrastrados por ráfagas de viento se colaban por el resquicio y brillaban sobre las baldosas de la cocina. Fuera rápida o lenta, aquella cosa que había en el porche trasero era indudablemente grande. Geater se había dado cuenta al vislumbrarla huir rápidamente de la ventana. Era más grande que ella. Ven, murmuró sin apartar los ojos de la puerta. Ven. Si es verdad que nunca tienes miedo, ven. Tanto ella como Toby lanzaron un grito de sorpresa cuando el televisor de la sala se encendió a todo volumen. Una música frenética y estruendosa. Música de dibujos animados. Un chirrido de frenos, un choque con un cómico acompañamiento de flautas. Luego la voz de Elmer gruñón resonando por toda la casa, allí. Odió a ese conejo. Geater mantuvo la atención en la puerta de atrás, en el otro extremo del pasillo y la cocina, a unos quince metros. Las palabras del conejo de los dibujos animados sonaban tan fuerte que hacían vibrar las ventanas, ¿qué pasa, doctor?, y luego el ruido de algo que golpeaba, pum, 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 pum. Basta, basta, conejo loco, gritaba Elmer. Falstaff corrió a la sala, le ladró al televisor y volvió al pasillo, a mirar hacia donde él también sabía que estaba el auténtico enemigo. La puerta de atrás. La nieve se colaba por la estrecha rendija. El programa de televisión se quedó en silencio en medio de un cómico solo de trombón que, incluso bajo esas circunstancias, le trajo a Geater a la mente la vivida imagen de Elmer gruñón deslizándose desafortunada e inexorablemente hacia un desastre u otro. Silencio. Solo el silbido del viento. Un segundo. Dos. Tres. Luego el televisor volvió a sonar estrepitosamente, pero esta vez no eran los dibujos animados. Se trataba de la misma música sin melodía que había sonado en la radio de la cocina. Resiste. Ordenó Geater a Toby. La puerta de atrás. La nieve entraba por la rendija. Ven, ven. Sin apartar los ojos de la puerta, en la otra punta de la cocina iluminada, Geater le dijo a su hijo. ¿No lo escuches, cariño? Dile que se marche, dile que no. Dile que no. La música desafinada, por momentos irritante, por momentos tranquilizadora, la empujaba con lo que parecía auténtica fuerza física cuando el volumen subía, y la atraía cuando bajaba, la empujaba y la atraía, hasta que se dio cuenta de que se balanceaba como había hecho Toby en la cocina bajo el influjo de la música que salía de la radio. En uno de los pasajes más silenciosos, oyó un murmullo. La voz de Toby. No lograba entender qué decía. Lo miró. Tenía esa expresión hipnótica, parecía transportado. Movía los labios. Quizá decía sí, sí, pero Geater no estaba segura. La puerta de la cocina seguía entornada, con un resquicio de apenas cinco centímetros, tal como antes. Algo seguía esperando fuera, en el porche. Ella lo sabía. El niño susurraba una palabra en voz baja a su invisible seductor, tal vez fueran los primeros y vacilantes pasos hacia la resignación y la rendición total. Mierda. Gritó Geater. Subió dos escalones de espaldas, se volvió hacia el arco del salón a su izquierda y abrió fuego sobre el televisor. Una breve descarga de seis u ocho disparos se estrelló contra el aparato. El tubo explotó, un vapor blanco y ligero, el humo de los circuitos eléctricos destrozados se elevó por el aire. El oscuro y seductor canto de la sirena fue acallado súbitamente por los disparos de la USI. Una fuerte ráfaga de aire helado recorrió el pasillo. Geater se volvió a toda prisa hacia el fondo de la casa. La puerta de atrás ya no estaba entornada, sino completamente abierta. Se veía el porche cubierto de nieve, y, detrás, la turbulencia de la blancura del día. El dador había salido por primera vez del sueño. Ahora huía de la tormenta y entraba en la casa. Estaba en alguna parte de la cocina, a la derecha o a la izquierda de la puerta que daba al pasillo, y ella había perdido la ocasión de eliminarlo en el momento en que entraba. Si estaba al otro lado del umbral, entre el pasillo y la pared, había cubierto la impresionante distancia de siete metros. Otra vez estaba peligrosamente cerca. Toby, que estaba en el primer peldaño de la escalera, tenía de nuevo la mirada despejada, pero temblaba y estaba pálido de terror. El perro se encontraba a su lado, alerta, olfateando el aire. Detrás de Geater, otra alarma de cacerolas y platos cayó con un ruido ensordecedor de metal y vidrios rotos. Toby gritó. Falstaff empezó a ladrar ferozmente otra vez y Geater giró sobre sí misma, el corazón le latía con tanta fuerza que le sacudía los brazos y le movía el arma hacia arriba y hacia abajo. La puerta principal empezaba a abrirse. Una maraña de tentáculos negros con manchas rojas irrumpieron por el resquicio, brillantes y serpenteantes. De modo que había dos, uno en la parte de delante de la casa y el otro en la de atrás. Lausi rugió. Una ráfaga de seis, ocho disparos quizá. La puerta se cerró de golpe, pero una misteriosa silueta oscura estaba apoyada contra ella. Geater veía una parte a través del cristal facetado en lo alto de la puerta. Sin detenerse a ver si le había dado al hijo de puta o solo a la puerta y a la pared, se volvió hacia la cocina otra vez y disparó tres o cuatro ráfagas por el pasillo. Allí no había nada. Estaba segura de que el primero se le acercaba por detrás, pero se equivocaba. Le quedaban unos veinte proyectiles en el doble cargador de la USI, quizá solo quince. No podían quedarse en el pasillo. No con uno de esos malditos seres en la cocina y el otro en el porche delantero. ¿Por qué había pensado que solo se trataba de uno? ¿Por qué en el sueño solo había uno? ¿Por qué Toby había hablado únicamente de un seductor? Tal vez había más de dos. Tal vez eran cientos. La sala estaba a un lado. El comedor al otro. En última instancia, a Geater ambos lugares le parecían una trampa. Varias ventanas de la planta baja explotaron simultáneamente. El ruido de la cascada de cristales rotos obligó a Geater tomar una decisión. Arriba. Era más fácil defender un terreno elevado, por lo tanto ella y Toby subirían. Cogió el bidón de gasolina. La puerta principal se abrió detrás de ella, y golpeó los objetos desparramados con los que habían construido la torre de alarma. Supuso que no era el viento lo que la había empujado, pero no miró atrás. El dador silbó. Como en el sueño. Geater dio un salto hacia la escalera. La gasolina se agitaba en el bidón. Ven, ven. Le gritó a Toby. El niño y el perro pasaron a su lado y corrieron hasta la planta superior. Espera arriba. Gritó Geater mientras Toby y Falstaff desaparecían de la vista. Al llegar al primer rellano se detuvo y miró hacia abajo, al vestíbulo de entrada, y vio un hombre muerto que caminaba. Era Eduardo Fernández. Lo reconoció por las fotos que había encontrado mientras ordenaba sus pertenencias. A pesar de que ya hacía más de cuatro meses que estaba muerto y enterrado, caminaba arrastrando los pies, rígidamente, abriéndose paso a través de las sartenes, los platos y los cubiertos, en dirección al pie de la escalera, acompañado por remolinos de nieve que semejaban las cenizas del fuego del infierno. Era imposible que aquel cadáver tuviera conciencia, no había el menor indicio de Ed Fernández en él, porque, antes de que el dador requisara su cuerpo, seguramente la mente y el alma del anciano se habían marchado a un lugar mejor. Ese cadáver cubierto de tierra estaba controlado por el mismo poder que había encendido la radio y el televisor a distancia, que había abierto las puertas sin llave, que había hecho estallar los cristales de las ventanas. Quizás era telequinesis, el poder de la mente sobre la materia. Una mente sobrenatural sobre la materia terrenal. En este caso, se trataba de materia orgánica en descomposición con la tosca forma de un ser humano. El cadáver se detuvo al pie de la escalera y la miró. La cara estaba ligeramente hinchada, tenía un color rojo oscuro y manchas amarillas, y una costra verde de putrefacción debajo de los orificios taponados de la nariz. Le faltaba un ojo. El otro estaba cubierto de un película amarillenta y sobresalía debajo de un párpado entreabierto que, aunque en la funeraria se lo habían cosido para cerrarlo, había vuelto a abrirse parcialmente al aflojarse los hilos podridos. Heater se oyó murmurar rápida, rítmicamente. Al cabo de un momento se dio cuenta de que estaba recitando fervorosamente una larga plegaria que había aprendido de niña, pero que hacía 18 o 20 años que no repetía. En otras circunstancias, si hubiera hecho el esfuerzo consciente de recordarla, no habría podido decir más que la mitad de las palabras, pero ahora surgían con la misma fluidez que cuando de pequeña se arrodillaba en la iglesia. El cadáver andante era menos que la mitad de la razón de su miedo, y mucho menos que la mitad del motivo del agudo asco que le atenazaba el estómago, le dificultaba respirar y le provocaba náuseas. Era horripilante, pero la carne descolorida aún no se había separado de los huesos. El muerto olía menos apodrido que al líquido que se había utilizado para embalsamarlo. Era un hedor penetrante que invadió la escalera y a Geater le recordó instantáneamente las clases de biología del instituto y las ranas conservadas en frascos de formaldehido para diseccionar. Pero lo que más asco le dio fue ver al dador montado al cadáver como un jinete a un animal de carga. Aunque la luz del pasillo era bastante fuerte como para iluminar claramente al alienígena, y aunque hubiera preferido no ver tan bien a esa criatura, era incapaz de definir con precisión su forma física. La masa principal de aquella cosa se aferraba al cuerpo del que había sido Ed Fernández por tentáculos similares a látigos, algunos delgados como lápices, otros gruesos como un antebrazo, que envolvían sus muslos, su cintura, su pecho y su cuello. El dador era fundamentalmente negro, de una negrura tan profunda que a Geater le dolían los ojos al mirarlo, aunque en algunos sitios su brillo quedaba interrumpido por manchas rojas como la sangre. Si no hubiera tenido que proteger a Toby, Geater no habría podido enfrentarse a aquello, era demasiado extraño e incomprensible, sencillamente demasiado. Mirarlo la mareaba como una varada de gas hilarante, la llevaba al borde de una risa aturdida, una carcajada sin humor peligrosamente cercana a la locura. Sin atreverse a apartar la mirada del cadáver y de su repugnante jinete, por miedo a que si lo hacía lo encontraría súbitamente a su lado, Geater depositó cuidadosamente el bidón de 20 litros de gasolina en el suelo del descansillo. En alguna parte de la espalda del muerto, en el centro de esa masa de tentáculos que se retorcían, debía de haber un cuerpo principal parecido a la bolsa de un calamar, con brillantes ojos inhumanos y una boca repugnante, pero ella no lograba verlo. Por el contrario, aquella cosa parecía ser todo extremidades fibrosas que serpenteaban sin cesar. Aunque su piel era pegajosa y gelatinosa, por momentos se erizaba como si tuviera espinas, para, al cabo de un instante, volver a convertirse una vez más en una masa sinuosa en movimiento. En la universidad, una amiga de Geater, Wendy Felcer, se había enterado de que tenía cáncer de hígado y había decidido, además de seguir el tratamiento que le ordenaban los médicos, hacer un cursillo de autocuración que consistía en una terapia de la imaginación. Wendy se imaginaba los glóbulos blancos como caballeros con armaduras brillantes y espadas mágicas, y al cáncer como un dragón. Un día meditó dos horas hasta que llegó a ver que los caballeros destrozaban a la bestia. El dador era el arquetipo de todas las imágenes de cáncer concebidas, la esencia escurridiza de lo maligno. En el caso de Wendy, el dragón había vencido. Pero recordar aquello ahora a Geater no le servía en absoluto. Empezó a subir la escalera hacia ella. Geater levantó la UCI. El aspecto más repulsivo de la maraña que formaban el dador y el cadáver era el alcance de su intimidad. Los botones de la camisa blanca mortuoria habían saltado y dejaban a la vista varios tentáculos que habían hecho palanca y abierto la incisión torácica hecha por el forense durante la autopsia. Apéndices manchados de rojo que desaparecían dentro del cadáver y exploraban las profundidades desconocidas de los fríos tejidos. La criatura demostraba en su unión con la carne muerta una entrega tan inexplicable como obscena. Su misma existencia era ofensiva y parecía la demostración de que el universo era una casa de locos, lleno de mundos sin sentido y galaxias brillantes sin orden ni propósito. El engendro subió los dos primeros escalones que conducían al rellano. Luego 3. 4. Geater esperó a que subiese uno más. Una masa erizada de tentáculos apareció por los labios entreabiertos del muerto, como un ejército de lenguas negras manchadas de sangre. Geater abrió fuego, mantuvo el gatillo apretado demasiado tiempo y gastó demasiada munición, 10, 12 proyectos, tiles, 14 quizás, aunque era asombroso que en aquel estado mental no vaciara ambos cargadores. Las balas de 9 milímetros trazaron una línea en diagonal sin sangre y perforaron el pecho del muerto y la maraña de tentáculos. Parásito y cadáver salieron despedidos contra el suelo del pasillo de abajo y dos tentáculos cercenados cayeron sobre la escalera, uno de unos 40 centímetros y el otro de unos 60. Ninguno de los dos miembros amputados sangraba y ambos siguieron moviéndose, retorciéndose y reptando como continúa haciéndolo el cuerpo de una serpiente mucho después de que ha sido separado de la cabeza. Geater quedó paralizada ante aquel espectáculo, porque casi de inmediato el movimiento dejó de ser el resultado de falsos estímulos nerviosos y espasmos musculares al azar, para convertirse en algo con sentido. Cada trozo parecía consciente del otro y trataban de encontrarse. El primero reptó hacia el borde del escalón, mientras el segundo se elevaba como una serpiente encantada. Cuando se tocaron, sucedió una transformación que era esencialmente magia negra, fuera del alcance de la comprensión de Geater, aun cuando ésta veía el proceso claramente. Las dos partes se convirtieron en una, no se limitaron a entrelazarse, sino que se fundieron, se fusionaron como si la sedosa piel negra que las recubría fuera algo más que la superficie que daba forma al húmedo protoplasma interior. En cuanto las dos partes se unieron, de la masa resultante surgieron ocho tentáculos más pequeños. El nuevo organismo, brillante como el reflejo de sombras rápidas sobre un charco y vagamente erizado como un cangrejo sin ojos, era tan suave y flexible como antes. Empezó a bajar los escalones en dirección a la masa madre de la que se había separado, estremeciéndose como si mantener una forma ligeramente más angulosa le exigiera un esfuerzo monumental. Había pasado menos de medio minuto desde el momento en que los dos trozos empezaran a buscarse. Los cuerpos están. Esas palabras eran, según Jack, parte de lo que el dador había dicho en el cementerio por intermedio de Toby. Los cuerpos están. Un frase hermética entonces, pero ahora completamente clara. Los cuerpos están, ahora y para siempre, carne sin fin. Los cuerpos están, y, si es necesario, pueden expandirse, adaptarse ferozmente, separarse sin perder intelecto ni memoria, y, por lo tanto, ser infinitos. La desolación del súbito descubrimiento, la sensación de que no podían vencer por muy valientemente que lucharan o por mucho coraje que tuvieran, la llevó en un instante al límite de la cordura, a una locura que aunque breve no era menos completa. En lugar de huir de esa criatura monstruosamente sobrenatural, como habría hecho cualquier persona en su sano juicio, Heater se lanzó tras ella soltando un grito agudo, como el aullido amargo de un animal agonizante en una trampa, empuñando la micro usi delante de ella. Aunque sabía que corría un peligro terrible y abandonaba a Toby sin reparos en lo alto de la escalera, Heater era incapaz de detenerse. Bajó uno, dos, tres, cuatro, cinco escalones en el tiempo que esa especie de cangrejo bajaba dos. Estaban a cuatro escalones de distancia, cuando esa monstruosidad invirtió el rumbo, sin molestarse en darse la vuelta, como si delante, atrás o los lados fueran lo mismo. Heater se detuvo tan deprisa que casi perdió el equilibrio, mientras esa especie de molusco ascendía hacia ella más velozmente de lo que había bajado. Había tres escalones entre ambos. 2. Heater apretó el gatillo, vació el último cargador de la usi contra esa forma resbaladiza y la partió en cuatro, cinco, seis trozos sin sangre que aletearon y se desplomaron algunos escalones más abajo, donde siguieron retorciéndose. Se retorcían sin cesar. Se deslizaban otra vez con la suavidad de serpientes y se buscaban ansiosa y silenciosamente. Ese silencio era casi lo peor de todo. Ni un grito de dolor cuando le disparó, ni aullidos de rabia. Su paciente y silenciosa recuperación, su deliberada continuación del asalto, era un desprecio a las esperanzas de triunfo de Heater. Al pie de la escalera, el engendro se había vuelto a levantar. El dador, repugnantemente unido al cadáver, volvía a subir la escalera. Heater recuperó la cordura. Subió deprisa al rellano, cogió el bidón de gasolina y corrió a la planta superior, donde la esperaban Toby y Falstaff. El perro temblaba. Más que ladrar, gemía, como si intuyera lo mismo que su dueña había visto, que resultaba imposible defenderse. Aquel era un enemigo al que no se podía vencer con armas, ni con garras y dientes. Tengo que hacerlo. No quiero, dijo Toby. Heater no sabía de qué hablaban y tenía tiempo de preguntárselo. No te preocupes, cariño, lo venceremos. Del primer tramo de escalera, que estaba fuera de la vista, llegó el ruido de unos pasos que ascendían pesadamente. Un silbido. Era como el sonido sibilante de un skate de vapor de una cañería, pero frío. Heater dejó la usi a un lado y forcejeó con la tapa del bidón de gasolina. El fuego tenía que dar resultado. Si quemaba esa cosa, no quedaría nada que pudiera reconstruirse. Los cuerpos están. Pero los cuerpos reducidos a cenizas no podrían reconstruir su forma y funcionamiento, por muy extraños que fueran su composición y metabolismo. Maldición, el fuego tenía que servir. Nunca tiene miedo, dijo Toby con una voz que revelaba la profundidad de su propio miedo. Sal de aquí, querido. Vete. Ve a la habitación. Deprisa. El niño echó a correr y el perro fue con él. A veces Jack se sentía como una nadador en un mar blanco, debajo de un cielo blanco, en un mundo tan extraño como el planeta del que venía el intruso que acechaba su casa. Aunque sentía la tierra debajo de los pies mientras caminaba laboriosamente el kilómetro que lo separaba de la carretera comarcal, no logró verla ni una sola vez bajo aquel manto blanco que le parecía tan irreal como el fondo del Pacífico a mil brazas de profundidad. La nieve redondeaba todas las formas, y el paisaje era tan ondulado como en el medio del mar, aunque en algunos lugares el viento había esculpido bordes afilados como olas encrespadas, congeladas antes de romper contra la playa. Los bosques, que podían haber sido un contraste a la blancura que llenaba su campo visual, quedaban ocultos por la espesa cortina de nieve, tan oscura como la niebla sobre el mar. La pérdida de la orientación era una amenaza constante en aquel paisaje níveo. Mientras aún estaba en su propiedad se había salido dos veces del camino, y sólo se había percatado del error porque la hierba de debajo de la capa de nieve daba a la superficie una consistencia más esponjosa que la del camino. Mientras caminaba trabajosamente, ya que esperaba que el dador o alguno de los emisarios que éste había sacado del cementerio, salieran de detrás de la cortina de nieve o de algún montículo en el que se hubieran ocultado. Continuamente vigilaba el paisaje a izquierda y derecha, listo para disparar sobre cualquier cosa que se abalanzara sobre él. Por fortuna iba con gafas de sol. El brillo inclemente le resultaba cegador incluso a través de los cristales. Se esforzaba por ver en medio de esa blancura uniforme para protegerse de cualquier ataque y para identificar detalles conocidos del terreno que lo ayudaran a no perder el rumbo. No se atrevía a pensar en Geater y Toby. Cuando lo hacía, aflojaba el paso y se sentía tentado de volver sobre sus pasos y olvidarse de ponderosa pines. Por el bien de ellos, y por el suyo propio, los eliminó de sus pensamientos y se concentró únicamente en avanzar y convertirse prácticamente en una máquina andante. El maléfico viento no paraba de aullar, le arrojaba nieve a la cara y lo obligaba a agachar la cabeza. En un par de ocasiones lo tumbó, en una de ellas la pistola se hundió en un montículo y tuvo que escarbar desenfrenadamente para recuperarla, y se convirtió en un adversario casi tan real como cualquiera con los que se había enfrentado. Cuando llegó al final del camino privado y se detuvo para recuperar el aliento entre los dos postes de piedra, debajo del letrero de madera que indicaba la entrada al rancho Cuartermas, insultó al viento como si éste pudiera oírlo. Se pasó la mano enguantada sobre las gafas para quitarse la nieve pegada a los cristales. Le picaban los ojos como cuando el oftalmólogo le ponía gotas para dilatar las pupilas para una revisión. Sin aquella protección la nieve ya lo habría cegado. Estaba asqueado del gusto y el olor de la lana húmeda, que invadía el aire que exhalaba por la boca e inhalaba por la nariz. El vapor había humedecido completamente el tejido y la condensación se había congelado. Con una mano desmenuzó la fina película de hielo y la capa más gruesa de nieve que embozaban la bufanda. Se la bajó completamente para respirar con mayor facilidad que durante los últimos 200 o 300 metros. Aunque le costaba creer que el dador no supiera que había salido de la casa, había llegado al límite de la propiedad sin que lo atacara. Todavía le quedaba un buen trecho por delante, pero el mayor peligro de ataque estaba en el terreno que acababa de cruzar sin incidentes. Quizás el titiritero no era tan omnisciente como pretendía o como parecía. Una sombra hinchada y siniestra se elevaba por la pared del rellano, el titiritero y su putrefacta marioneta ascendían sin prisa pero sin pausa por el primer tramo de escalera. A medida que el monstruo subía, sin duda absorbía los fragmentos de esa extraña carne que las balas habían desgarrado de su cuerpo, pero no se detenía para hacerlo. Aunque no avanzaba demasiado deprisa, para el gusto de Geater era bastante rápido, demasiado rápido. Parecía subir la maldita escalera a la carrera. A pesar de que le temblaban las manos, Geater consiguió desenroscar el tapón encallado del bidón de gasolina. Lo sostuvo del asa con una mano, mientras levantaba la parte inferior con la otra. Un chorro claro de gasolina salió por el pico del recipiente. Derramó el contenido a derecha e izquierda para que se empapara la moqueta que cubría los escalones de todo el tramo. El dador apareció en el primer escalón debajo del descansillo con su tétrico compañero, un organismo de mente de inmundicia y sinuosidades resbaladizas. Geater tapó de prisa el bidón. Lo dejó en el pasillo, lo apartó del camino y volvió a la escalera. El dador había llegado al descansillo dispuesto a subir el segundo tramo de escalera. Geater se palpó el bolsillo de la chaqueta donde pensaba que había guardado las cerillas. Encontró munición extra para la USI y el corte, pero cerillas no. Se abrió la cremallera del otro bolsillo, más balas, pero no cerillas. No tenía cerillas. El muerto levantó la cabeza en el descansillo para mirarla, lo que significaba que el dador también la miraba con ojos que ella no podía ver. Percibía el olor a gasolina. Comprendía que la gasolina era inflamable. Era inteligente. Aparentemente muy inteligente. Comprendía la posible destrucción que aquella sustancia entrañaba para él. Un tercer bolsillo. Más balas. Por el amor de Dios, era un arsenal andante. Uno de los ojos del cadáver seguía cubierto por una catarata amarillenta y la miraba entre unos párpados entrecerrados y semicosidos. El aire apestaba a gasolina. Geater tenía dificultades para respirar, jadeaba. Al dador parecía no importarle, y el cadáver no respiraba. Dios mío, tenía demasiados bolsillos, en la chaqueta, cuatro por fuera y tres por dentro, bolsillos y más bolsillos, dos en cada pernera del pantalón, y todos ellos con cremalleras. La cuenca del otro ojo estaba vacía, parcialmente cubierta por jirones de párpados y por los hilos de la funeraria. La punta de un tentáculo asomó repentinamente desde el interior del cráneo. El monstruo, con una agitación de apéndices como los filamentos de una anémona marina negra arrastrada por la corriente, empezó a subir la escalera. Cerillas. Había encontrado una caja pequeña de cerillas de madera. El dador silbó suavemente, estaba dos escalones más arriba del descansillo. Geater abrió la caja y casi tiró las cerillas. Chocaron entre sí y contra el cartón. El engendro subió otro escalón. Cuando Geater le dijo que se fuera a la habitación, Toby no supo si se refería a la de ella o a la de él. Quería alejarse lo máximo posible de aquella cosa que ascendía por la escalera que tenía delante, así que fue a su habitación al fondo del pasillo aunque se detuvo un par de veces, se volvió a mirar a su madre y estuvo a punto de regresar a su lado. No quería dejarla allí sola. Era su, mami. No había visto completamente al dador, apenas había vislumbrado una maraña de tentáculos deslizándose por el borde de la puerta a entrada, pero sabía que ella no podría con aquello. Él tampoco, de modo que era mejor que se olvidara de hacer nada, siquiera de atreverse a pensarlo. Sabía lo que había que hacer, pero estaba demasiado asustado para hacerlo, lo cual era correcto, puesto que hasta los héroes tenían miedo. Solo los locos no se asustaban nunca. Y ahora mismo sabía que él no estaba loco, ni siquiera un poquito, porque estaba muy asustado, tanto que se meaba. Esa cosa era como Terminator, Depredador y el alienígena de Alien, el Tiburón de Tiburón, los Velociraptores de Parque Jurásico y un montón de otros monstruos, todos en uno. Y él era solo un niño. Pero tal vez también fuese un héroe, como decía su padre, aunque no se sintiera así, pero si era un héroe, no podía hacer lo que sabía que debía hacer. Llegó al final del pasillo, donde Falstaff lo esperaba temblando y gimiendo. «Ven, amigo», lo llamó. Adelantó al perro, entró en su habitación, que ya tenía las luces encendidas porque aunque era pleno día él y su madre habían encendido casi todas las luces de la casa antes de que su padre se fuera. «Sal del pasillo, Falstaff. Mamá no quiere que estemos en el pasillo. Ven». Lo primero que notó cuando apartó la mirada del perro fue que la puerta de la escalera de atrás estaba abierta, cuando se suponía que debía estar cerrada. Habían hecho una fortaleza allí arriba. Papá había clavado la puerta de abajo, pero ésta también tenía que estar cerrada. Toby corrió hacia ella, la cerró de un portazo, corrió el pestillo y se sintió mejor. Falstaff seguía en el vano de la puerta sin entrar en la habitación. Había parado de gemir. Ahora gruñía. Jack se detuvo en la entrada del rancho solo para recobrarse del primer tramo de camino, el más difícil. La nieve había dejado de caer en blandos copos finos que ahora eran como afilados cristales de granos de sal. El viento la agitaba con suficiente fuerza para azotarle la frente descubierta. Una cuadrilla para quitar la nieve había pasado por lo menos una vez, porque una pared de nieve de más de un metro de altura bloqueaba la entrada del camino particular. Trepó por encima de ella hasta la carretera de dos carriles. Encendió una cerilla y la cabeza ardió. Durante un instante Geater pensó que estallarían los vapores, pero no estaban lo bastante concentrados para ser combustibles. El parásito montado en su pútrido anfitrión subió otro escalón, aparentemente sin pensar en el peligro, o seguro de que no había ninguno. Geater dio un paso atrás, para salir de la zona combustible, y arrojó la cerilla. Mientras retrocedía hasta chocar con la pared del pasillo y miraba como la llama, avanzaba hacia la escalera, una serie de pensamientos maniáticos le provocaron una carcajada casi compulsiva de risa loca, un único ruido bronco que corría peligrosamente el riesgo de terminar en llanto, estoy quemando mi propia casa, bienvenida a Montana, hermosos decorados, muertos que caminan y monstruos de otros mundos. Y aquí estoy, enciendo la llama y ojalá te quemes en el infierno. En Los Ángeles no tienes que quemar tu propia casa, los demás lo hacen por ti. La alfombra empapada de gasolina estalló en llamas que la mía en el techo. El fuego no se extendió por la escalera, simplemente estalló en todas partes al mismo tiempo. Instantáneamente, las paredes, las barandillas, los escalones, todo estaba envuelto en llamas. Una urticante onda de calor golpeó a Geater y la obligó a cerrar los ojos. Tenía que alejarse enseguida porque el aire empezaba a ser demasiado caliente, podía levantarle ampollas en la piel, sin embargo, debía ver qué pasaba con el dador. La escalera era un infierno. Ningún ser humano habría podido sobrevivir allí más que unos pocos segundos. En aquel enjambre incandescente, el muerto y la bestia viva eran una masa oscura que subía otro escalón. Y otro. Ni gritos ni aullidos de pánico acompañaban la ascensión, sólo el rugido y el crepitar del fuego feroz que ahora empezaba a extenderse por el pasillo de arriba. Mientras Toby cerraba la puerta que daba a la escalera y se volvía, y Falstaff gruñía desde el umbral de la otra puerta, del pasillo llegaban destellos de luz amarillo, rojiza. El gruñido se transformó en un aullido de sorpresa. Figuras de luz danzaban sobre las paredes, los reflejos del fuego. Toby supo que su madre había hecho arder al alienígena, era fuerte, lista. Una leve luz de esperanza se encendió dentro de él. Pero de inmediato advirtió que había algo extraño en el cuarto. Las cortinas de la cama con dosel estaban corridas. Él las había dejado completamente descorridas. Sólo las cerraba de noche, cuando jugaba a algún juego. Aquella mañana las había abierto, y, desde que se había levantado, no había tenido tiempo de jugar. La habitación olía mal. No lo había notado inmediatamente porque el corazón le palpitaba muy deprisa y respiraba por la boca. Se acercó a la cama. Un paso, dos. Cuanto más se acercaba, más nauseabundo era el olor. Era como aquel hedor que había notado el primer día que habían visto la casa, pero mucho peor. Se detuvo a unos pasos de la cama. Se dijo a sí mismo que era un héroe. Era normal que los héroes tuvieran miedo, pero debían hacer algo aunque estuvieran asustados. En el vano de la puerta Falstaff ladraba y gruñía como enloquecido. Se veían pequeñas manchas de asfalto que el viento dejaba a la vista, pero casi toda la carretera estaba cubierta por cinco centímetros de nieve blanda. Se habían formado numerosos ventisqueros contra las paredes dejadas por la pala quitanieves. Por los indicios que se veían, Jack supuso que hacía una o dos horas, como máximo, que la cuadrilla había hecho un recorrido por la zona. Sin duda tendrían que volver a pasar. Giró hacia el este y se encaminó a toda prisa hacia la propiedad de Blood, con la esperanza de topar con otra cuadrilla de mantenimiento de carreteras antes de andar mucho. Tanto si estaban equipados con una niveladora de carreteras como con un camión que arrojaba sal con una gran pala quitanieves delante, sin duda tendrían un transmisor de onda corta para comunicarse con la central. Si lograba convencerlos de que su historia no era el delirio de un lunático, tal vez lo llevaran hasta la casa y lo ayudaran a sacar de allí a Geater y a Toby. Podría convencerlos. Diablos, tenía un arma. Seguro que podía convencerlos. Despejarían la nieve del kilómetro de camino hasta la puerta del rancho Cuartermas y lo dejarían limpio como la conciencia de una monja, si eso era lo que él quería que hicieran. Por imposible que fuera, cuando Geater observó cada uno de los rasgos de la criatura de la escalera, le pareció aún más grotesca y aterradora en medio de las llamas que envolvían su cuerpo. El engendro subió otro escalón en silencio. Completamente en silencio. Y otro. Emergía de la conflagración con toda la desenvoltura de su satánica majestad saliendo del infierno para dar un paseo. La bestia, o al menos la parte que correspondía al cuerpo de Eduardo Fernández, estaba siendo consumida por las llamas. Sin embargo, aquella cosa demoníaca subió otro escalón. Casi había llegado arriba. Geater no podía demorarse más. El calor era insoportable. Había expuesto la cara demasiado tiempo, y probablemente ya tendría leves quemaduras suaves. El fuego subía por el techo del pasillo y lamía las molduras de yeso, su posición era peligrosa. Además, el dadorno iba a caer hacia atrás en medio de la hoguera, tal como ella esperaba. Llegaría hasta la primera planta y abriría los brazos, todos aquellos brazos, para envolverla y convertirse en ella. Geater sentía que el corazón le latía con tanta fuerza que parecía que iba a estallarle, corrió unos pasos por el pasillo y cogió el bidón rojo de gasolina. No pesaba. Debió de usar 15 de los 20 litros que contenía. Miró hacia atrás. El monstruo salió de la escalera y entró en el pasillo. Tanto el cadáver como el dador estaban envueltos en llamas, no eran una masa deforme de organismos chamuscados, sino una columna deslumbrante de llamas tempestuosas, como si los cuerpos entrelazados fueran de mecha seca. Algunos de los tentáculos más largos se agitaban y retorcían como látigos, lanzaban chispas y lenguas de fuego que golpeaban las paredes y el suelo, y encendían la moqueta y el papel de las paredes. Cuando Toby dio un paso más hacia las cortinas de la cama, Falstaff irrumpió por fin en la habitación, le bloqueó el paso y empezó a ladrarle, advirtiéndole que retrocediera. Algo se movía en la cama detrás de las cortinas y las tocaba. Los segundos que siguieron a Toby le parecieron horas, como si la escena se desarrollase en cámara lenta. La cama con dos él era como el escenario de un teatro de títeres justo antes de que empezara la función, pero ahí detrás no estaban Punt ni Judy, ni Kukla ni Ouli, no había ninguno de los Mappads ni ningún personaje de Barrio Sésamo, no iba a ser una función divertida, en esta extraña actuación no habría risas. Deseó que todo desapareciese con solo cerrar los ojos. Si se limitaba a no creer, era posible que aquella cosa dejase de existir. Algo movía y combaba otra vez las cortinas, como si dijera, «Hola, chiquillo». Quizá para seguir con vida había que creer de la misma manera que uno debía creer en Tinkerbell. Si uno cerraba los ojos y tenía buenos pensamientos sobre una cama vacía y aroma de galletas recién hechas, entonces la cosa desaparecería de allí junto con aquel mal olor. No era un plan perfecto, incluso era posible que fuese un plan tonto, pero por lo menos era algo que hacer. Tenía que hacer algo o se volvería loco, pero no podía acercarse ni un paso más a la cama, no solo porque Falstaff le había bloqueado el paso, sino porque estaba demasiado asustado. atontado. Papá no había dicho nada sobre si los héroes se quedaban atontados o tenían náuseas. Tenían arcadas los héroes. Porque sentía como si fuera a vomitar. Tampoco podía correr, porque si salía corriendo tendría que dar la espalda a la cama. Imposible. No podía hacerlo. Lo que significaba que el plan de cerrar los ojos y desear que aquello desapareciera, era el mejor y el único plan, salvo que. No pensaba cerrar los ojos por nada del mundo. Falstaff seguía entre Toby y la cama, de cara a lo que fuese que esperaba detrás de las cortinas. Había dejado de ladrar. No gruñía ni gemía. Solo esperaba, enseñando los dientes, temblando de miedo, pero listo para luchar. Una mano se deslizó entre las cortinas. Se trataba más bien de unos huesos dentro de un guante arrugado de piel apergaminada y mohosa. Imposible que aquello estuviera vivo a menos que uno lo creyera, era más imposible que lo de Tim Carbell, cien mil veces más imposible. La mano putrefacta aún tenía un par de uñas, pero eran negras, como el caparazón brillante de un escarabajo gordo. Si no podía cerrar los ojos para que aquello desapareciera, si no podía correr, al menos tenía que gritar para llamar a su madre, por muy humillante que fuera para un niño de casi nueve años. Pero después de todo era ella la que tenía la metralleta, no él. Apareció una muñeca, luego un antebrazo con un poco más de carne y los girones de la manga manchada de una blusa o un vestido azul. «Mamá», gritó Toby, pero la palabra solo resonó en su cabeza, porque de sus labios no salió ni un sonido. Alrededor de la muñeca había un brazalete con motitas rojas. «Brillante, nuevo». En aquel momento se movió, y Toby vio que no era un brazalete, sino un gusano resbaladizo. No, un tentáculo que envolvía la muñeca y desaparecía por el brazo corrupto, debajo de la sucia manga azul. «Mamá, ayúdame». La habitación principal. Toby no estaba. «Debajo de la cama. En el armario. En el cuarto de baño». «No, no pierdas tiempo buscándolo», pensó Heater. Quizás el chico estuviera escondido, pero el perro no. Seguramente se habían ido a su habitación. De nuevo en el pasillo. Ondas de calor. Luces y sombras que saltaban salvajemente. El crepitar y el silbido feroz del fuego. Otro silbido. El dador se asomaba. Podía oír el sonido gorgoteante de los feroces tentáculos. Heater corrió hacia la parte de atrás de la casa, tosiendo por el humo amargo, con el bidón balanceándose en la mano izquierda. Ruido de gasolina que se agitaba. La mano derecha vacía. No debía estar vacía. «Maldición», pensó Heater. Se detuvo poco antes de la habitación de Toby y se volvió para mirar hacia atrás en medio del fuego y el humo. Se había dejado la micro-USI en el suelo, cerca de la escalera. Los cargadores gemelos estaban vacíos, pero tenía los bolsillos de su traje de esquí llenos de munición de repuesto. Estúpida. No es que las armas fueran de gran ayuda contra aquel monstruo. Las balas no le hacían nada, solo lo demoraban. Pero la USI era algo, un arma mucho más poderosa que el corte que tenía contra la cadera. No podía volver. Cada vez le costaba más respirar. El fuego estaba consumiendo todo el oxígeno. Y el engendro ardiente y flagelante ya casi estaba entre ella y la USI. De repente tuvo, absurdamente, la imagen mental de Alma Bryson con todo su arsenal, una bella mujer negra, lista y bondadosa, viuda de un policía, una tía dura, que podía con todo. Gina Tendero también, con su traje de cuero negro, el aerosol antivioladores y, quizás, una pistola sin licencia en el bolso. Ojalá estuvieran ahora a su lado. Pero estaban en la ciudad de Los Ángeles, a la espera del fin del mundo, preparadas para ello, cuando en realidad el fin del mundo había empezado allí, en Montana. De las llamas surgieron oleadas de humo, de pared a pared, del techo al suelo, oscuro y ardiente. El dador desapareció de la vista. Al cabo de unos segundos, Geater estaría completamente cegada. Contuvo la respiración y corrió a trompicones hacia la habitación de Toby, al final del pasillo. Cruzó la puerta y salió de la parte más densa del humo, justo cuando el niño lanzaba un grito. 22. Con la Mossberg cogida con ambas manos, Jack avanzaba hacia el este a trote ligero, como un infante de marina en zona de guerra. No había esperado que la carretera comarcal estuviera ni la mitad de despejada, así que podía ir más rápido que lo planeado. A cada paso flexionaba los dedos de los pies. A pesar de los dos pares de calcetines gruesos y de las botas aislantes, tenía los pies cada vez más fríos. Debía mantener la circulación en ellos. Le dolían las cicatrices y los huesos recién soldados de la pierna izquierda, sin embargo, ese dolor difuso no le estorbaba. En realidad, estaba en mejores condiciones físicas de lo que creía. Aunque la nieve seguía limitando su visibilidad a menos de 100 metros, y en ocasiones aún menos, ya no corría el riesgo de desorientarse y perderse. Las paredes de nieve que había dejado la pala marcaban una ruta bien definida. Los postes del teléfono y del tendido eléctrico a un lado de la carretera eran otra serie de indicadores. Supuso que había recorrido casi la mitad del camino hasta Ponderosa Pines, pero su paso empezaba a flaquear. Se maldijo, y se puso a andar más deprisa. Como trotaba con los hombros encorvados para protegerse del viento y la cabeza gacha a fin de evitar el azote de la nieve y sólo miraba el trozo de carretera que tenía delante, no vio la luz dorada, sino sólo el reflejo de ésta en la delgada cortina de copos de nieve. Al principio era sólo un ligero resplandor amarillento y después pareció una tormenta de polvo dorado en lugar de una nevada. Cuando levantó la cabeza, vio un resplandor brillante, intensamente amarillo. Latía misteriosamente en medio del manto de la tormenta. Jack no podía distinguir la fuente de donde provenía, pero recordó la luz de los árboles que Eduardo había descrito en el blog. Latía como ésta, una radiación extraña que anunciaba la abertura de la entrada y la llegada del viajero. Las pulsaciones de la luz aumentaron rápidamente. Jack se detuvo de golpe, patinó y a punto estuvo de perder pie. Se preguntó si podría esconderse detrás de los montículos que bordeaban la carretera. No se oía ningún sonido grave y palpitante como los que Eduardo había descrito, sólo el agudo gemir del viento. No obstante, la misteriosa luz se extendía por todas partes, deslumbradora en medio del día sin sol. Jack estaba hundido en el polvo dorado hasta los tobillos, confundido con esa corriente áurea que el aire arrastraba, el acero de la Mossberg brillaba como si fuera a convertirse en oro. En aquel momento vio varias fuentes de luz que latían sin sincronización, chispazos amarillos continuos que se superponían. Oyó un murmullo grave, que se transformó lentamente en un rugido. Un motor potente. A través de la densa cortina de nieve se acercaba una máquina muy grande. De pronto, vio una enorme niveladora adaptada para quitar nieve, un esqueleto de acero con una pequeña cabina en lo alto, que empujaba una pala curva, más alta que él. Geater entró en la habitación de Toby, donde el aire era más limpio, parpadeó para quitarse las lágrimas causadas por el humo cáustico, y vio dos figuras borrosas, una pequeña y otra más grande. Se enjugó desesperadamente los ojos con la mano libre, los frunció y comprendió por qué el niño estaba gritando. Inclinado sobre Toby, había un cadáver grotescamente descompuesto, envuelto en jirones podridos de una prenda azul, con otro dador montado sobre él, lleno de apéndices que se agitaban y retorcían. Falstaff se abalanzó sobre la pesadilla, pero los serpenteantes tentáculos fueron más rápidos que antes, casi más rápidos que el ojo humano. Azotaron al perro, lo enlazaron en mitad del salto y lo arrojaron con la misma tranquilidad y eficacia que una vaca espanta las moscas fastidiosas con el rabo. Falstaff voló al otro extremo de la habitación y se estrelló contra el suelo con un aullido de dolor. Geater tenía el corte en la mano, aunque no recordaba haberlo sacado. Antes de que apretara el gatillo, el nuevo dador, o la nueva apariencia del único dador, si es que se trataba de un solo ente con muchos cuerpos o, por el contrario, de diversos ejemplares, enlazó a Toby con tres tentáculos negros y aceitosos. Lo levantó y lo atrajo hacia la sonrisa repugnante de la mujer muerta, como si quisiera que le diera un beso. Geater, furiosa y aterrorizada, soltó un grito de indignación y se arrojó sobre la cosa, incapaz de disparar, incluso desde tan cerca, por miedo a herir a Toby. Se lanzó contra aquello y sintió que uno de sus brazos serpenteantes, frío incluso a través de su traje de esquí, le envolvía la cintura. El hedor del cadáver. Dios mío. Los órganos internos habían desaparecido hacía mucho, y las protuberancias del alienígena se retorcían en la cavidad del cuerpo. Tenía la cabeza vuelta hacia ella, cara a cara, y de la boca abierta salían tentáculos negros con manchas rojas, como múltiples lenguas, que aparecían también por los orificios descarnados de la nariz y las cuencas vacías de los ojos. El frío le recorría ahora toda la cintura. Apoyó el cañón del corte bajo de la barbilla huesuda, manchada de musgo del cementerio. Geater apuntaba a la cabeza, como si dispararle a la cabeza tuviera todavía algún sentido, como si el cráneo del cadáver albergara aún un cerebro, no se le ocurría ninguna otra cosa. Toby gritaba, el dador silbaba, el revólver disparó, 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 y huesos viejos se convirtieron en polvo, el cráneo sonriente se separó de la columna nudosa y la cabeza se torció hacia un lado. Disparó de nuevo, Geater había perdido la cuenta, hasta que oyó un clic, el enloquecedor clic del percutor de un arma sin municiones. Cuando la criatura la soltó, Geater casi cayó sentada, porque ya estaba haciendo fuerza para liberarse. Soltó el arma, que rebotó sobre la alfombra. El dador cayó delante de ella, no porque estuviera muerto, sino porque su títere, dañado por los disparos, se había roto en algunos sitios clave y ofrecía poco soporte para mantener a su blando y pesado amo erecto. Por el momento, Toby también se hallaba libre. Estaba pálido, con los ojos abiertos de par en par. Se había mordido el labio y le sangraba. Por lo demás, parecía estar bien. El humo había empezado a entrar en la habitación, no mucho, pero Geater sabía lo rápido que podía espesarse hasta impedirles ver. Sal. Le gritó a Toby mientras lo empujaba hacia la escalera de atrás. Sal de aquí. Sal. El niño gateó por el suelo, igual que ella, como si el miedo y la necesidad de huirlos hubiera transformado súbitamente en bebés. Geater llegó a la puerta y se puso de pie, Toby, a su lado, la imitó. Detrás de ello se desarrollaba un espectáculo salido de la pesadilla de un demente, el dador, desparramado en el suelo, parecía un pulpo enorme, aunque mucho más extraño y maligno que cualquier forma de vida que pudiese albergar el mar, una maraña de brazos correosos que se retorcían. En lugar de perseguir a Toby y a Geater, se esforzaba con los huesos sueltos, intentando rearmar la estructura desmoronada del cadáver para poder volver a levantarse sobre el esqueleto estropeado. Geater forcejeó y tironeó el pomo de la puerta. No se abría. Estaba cerrada. La radioreloj de Toby, sobre el estante detrás de la cama, se encendió sola, y una música rap a todo volumen les martilleó los tímpanos durante uno o dos segundos. Luego empezó a sonar la otra música, desafinada, extraña, pero hipnótica. No. Le dijo Geater a Toby mientras seguía forcejeando con el pomo que estaba completamente rígido. No. Dile que no. Maldición, hasta aquel momento esa puerta nunca había estado cerrada con llave. El primer dador, que salía del pasillo en llamas, emergía del humo y se asomaba por la otra puerta. Aún envolvía con sus tentáculos lo que quedaba del cadáver calcinado de Eduardo, que seguía ardiendo. La masa oscura había disminuido. El fuego había consumido parte de ella. El pomo empezó a girar poco a poco, como si las piezas de la cerradura estuviesen oxidadas. Lenta, muy lentamente. Y luego se oyó un clac. Pero antes de que Geater pudiera abrir la puerta, el pestillo volvió a su posición. Toby susurraba algo. Hablaba, pero no con ella. No. Le gritó su madre. No. No. Dile que no. Geater volvió a girar el pomo gruñendo a causa del esfuerzo. Consiguió abrirlo, y esta vez no lo soltó. Pero sintió cómo el pestillo volvía a su sitio contra su voluntad, cómo se le escurría entre los dedos. El dador. El mismo poder que había encendido la radio. O animado un cadáver. Trató de girar el pomo con la otra mano, pero esta vez estaba totalmente encallado. Geater se rindió. Puso a Toby detrás de ella y se apoyó contra la puerta. Quedó de frente a las dos criaturas. Desarmada. La niveladora estaba pintada de amarillo. Era una enorme estructura de acero, con un motor diésel y, en lo alto, la cabina del operador. Esta especie de nave de trabajo sin adornos parecía un enorme insecto de otro planeta. El vehículo disminuyó la velocidad cuando el conductor se dio cuenta de que había un hombre en medio de la carretera, pero Jack pensó que volvería a acelerar en cuanto viese el arma. De todos modos estaba preparado para correr junto a la máquina y trepar a ella en movimiento. Pero el conductor, a pesar de la pistola, frenó. Jack corrió hacia la puerta, que estaba a unos tres metros del suelo. La niveladora tenía unas ruedas de un metro y medio de diámetro y unos neumáticos que parecían más pesados que las llantas de un tanque. No era muy probable que el conductor abriera la puerta y saliese de allí arriba para charlar. Seguramente bajaría la ventanilla, manteniendo cierta distancia entre ellos, tendrían que hablar a gritos por encima del rugido del viento, y, si oía algo que no le gustaba, pisaría el acelerador y saldría de allí pitando. En caso de que el hombre no atendiera a razones, o quisiera perder demasiado tiempo con preguntas, ya que estaba preparado para subir hasta la puerta y hacer todo lo que hiciera falta para hacerse con el control de la máquina, menos matar a alguien. Para su sorpresa, el conductor abrió la puerta, se asomó y miró hacia abajo. Era un hombre regordete, con barba y pelo un poco largo que asomaba debajo de una gorra de béisbol. ¿Tienes algún problema? Gritó por encima del ruido del motor y de la tormenta. Mi familia necesita ayuda. ¿Qué tipo de ayuda? Jack no tenía intenciones de explicar en diez palabras que habían tenido un encuentro con extraterrestres. Por el amor de Dios, están en peligro de muerte. ¿Muerte? ¿Dónde? En el rancho Cuartermas. ¿Eres el nuevo dueño? Sí. Sube. El individuo ni siquiera le había preguntado por qué iba armado, como si en Montana aquello fuera de lo más normal, y a lo mejor era así. Jack sostuvo el arma con una mano mientras subía a la cabina, mirando bien dónde ponía los pies. No iba a ser tan idiota de intentar trepar como un mono. Sobre la superficie de acero había capas de hielo sucio. Resbaló un par de veces, pero no se cayó. Cuando llegó a la puerta abierta, el conductor estiró la mano para que le diera la Mossberg y guardarla dentro. Jack se la dio, aunque por un instante pensó que ahora que estaba desarmado le daría un golpe en el pecho y lo tiraría sobre la carretera. Pero el conductor era un buen samaritano. Dejó el arma y dijo. No es una limusina. Solo hay un asiento y bastante ocupado. Tendrás que meterte ahí, detrás de mí. Entre el asiento del conductor y el fondo de la cabina había un espacio de unos 50 centímetros de profundidad por un metro y medio de ancho. El techo era bajo. En el suelo había un par de cajas de herramientas entre las que Jack tenía que colocarse. Mientras el conductor se inclinó hacia delante, Jack se acomodó como pudo en ese reducido espacio, medio de lado, medio sentado. El hombre cerró la puerta. El rugido del motor era tan fuerte como el silbido del viento. Las rodillas dobladas de Jack estaban detrás del asiento, y su cuerpo quedaba paralelo a la palanca de cambios y otros mandos que se hallaban a la derecha del hombre. Si se agachaba solo unos centímetros, podía hablar directamente al oído de su salvador. —¿Estás bien? —preguntó el conductor. —Sí. Ahora no nos conocemos, pero así, tan apretujados, cuando lleguemos estaremos preparados para casarnos, comentó mientras arrancaba. —Vamos directamente a la casa principal del rancho Cuartermas. —Sí. La niveladora se sacudió, y empezó a avanzar suavemente. La pala hacía un ruido frío y áspero mientras rozaba la superficie de asfalto. Las vibraciones pasaban de la estructura de acero al suelo del vehículo, y de allí penetraban profundamente en los huesos de Jack. Desarmada. De espaldas a la puerta. A través del humo se veía fuego en el pasillo. Nieve en las ventanas. Nieve fría. Una salida. A salvo. Pasar a través del cristal, no había tiempo de abrir la ventana, atravesarla directamente y caer sobre el techo del porche, y de ahí rodar al jardín. Peligroso. Pero tal vez diera resultado. El problema era que no llegarían tan lejos sin que antes los atraparan. La erupción volcánica de la radio era ensordecedora. Geater no podía pensar. Falstaff temblaba a su lado, gruñía y enseñaba los dientes a las figuras demoníacas que los amenazaban, aunque sabía tan bien como ella que no podía salvarlos. Geater, al ver cómo el dador enlazaba al perro y lo lanzaba, y después cogía a Toby, se había encontrado con el revólver en la mano sin recordar haberlo sacado. Al mismo tiempo, también sin darse cuenta, había soltado el bidón de gasolina que ahora estaba al otro lado de la habitación, fuera de su alcance. De todas formas la gasolina no importaba, una de las criaturas ya estaba envuelta en llamas y el fuego no la detenía. Los cuerpos están. El cuerpo ardiente de Eduardo se reducía por momentos a huesos calcinados y grasa crepitante. Toda la ropa y el pelo se habían convertido en ceniza. Del dador apenas quedaba lo bastante como para mantener los huesos juntos, sin embargo, el macabro esqueleto seguía avanzando hacia ella. Aparentemente, siempre que algún fragmento de su cuerpo siguiera vivo, aunque no fuera más que un trozo de carne palpitante, ese extraño organismo conservaba la conciencia. Locura. Caos. El dador era el caos, la encarnación de la sinrazón, la desesperación, la maldad y la locura. El caos de la carne, algo demente e incomprensible. Porque no había nada que comprender. Eso era lo que ella creía hasta ese momento. No tenía ningún propósito explicable, simplemente existía. Vivía solo por vivir. Sin aspiraciones. Sin otra razón de ser que el odio. Impulsado únicamente por la compulsión de transformarse, destruir y sembrar el caos a su paso. Una ráfaga de aire llenó la habitación de humo. El perro y Toby tosieron. Ponte la chaqueta sobre la nariz, respira a través de la chaqueta. Le dijo Geater a su hijo. Pero qué importaba que murieran quemados o de otra manera menos limpia. Quizás era preferible el fuego. De pronto el otro dador, el que se retorcía en el suelo, estiró un sinuoso tentáculo hacia ella y la cogió del tobillo. Geater gritó. Aquella cosa que había tomado posesión del cuerpo de Eduardo se acercaba silbando. Detrás de Geater, refugiado entre ella y la puerta, Toby gritó. Sí. De acuerdo, sí. No. Le advirtió su madre demasiado tarde. El conductor de la niveladora se llamaba Ariane Moflid, y vivía en Eagles Rust con su mujer, Cindy y sus hijas Lucy y Nancy. Cindy trabajaba en la cooperativa Libeston, fuera lo que fuera aquello. Siempre habían vivido en y no vivirían en ninguna otra parte. Sin embargo, hacía un par de años habían pasado unas vacaciones en Los Ángeles y se habían divertido mucho. Habían visitado Disneylandia, los estudios de la Universal, y un viejo vagabundo hecho polvo al que unos adolescentes habían maltratado en una esquina mientras estaban parados ante un semáforo. Para una visita, sí, pero vivir allí, no. Ariane se las arregló para explicar todo esto antes de llegar al desvío del rancho Cuartermas, como si estuviese obligado a hacer que Jack se sintiera entre amigos y vecinos en aquellos momentos difíciles, independientemente de cuáles fueran sus problemas. Entraron por el camino privado a mayor velocidad de la que Jack creía posible, teniendo en cuenta la profundidad de la nieve acumulada durante las últimas 16 horas. Ariane levantó la pala unos centímetros para ir más deprisa. No hace falta quitar toda la nieve hasta el fondo y topar con algún obstáculo del camino. Las tres cuartas partes de la capa de nieve iban quedando a un lado. ¿Cómo sabes dónde está el camino? Preguntó Jack, preocupado porque el manto blanco y uniforme borraba cualquier señal. No es la primera vez que vengo. Además, tengo instinto. Instinto. Instinto de quitanieves. No nos quedaremos atascados. Con estas ruedas. Con este motor. Ariane estaba orgulloso de su máquina, y la verdad era que avanzaba, traqueteaba sobre la capa de nieve intacta como sobre una capa de aire. Nunca se atasca, no si conduzco yo. Si fuera necesario, sería capaz de ir con ella hasta el infierno, despejar el azufre hirviente y sacarle la lengua al diablo en persona. ¿Qué le pasa a tu familia allí en la casa? Están atrapados, respondió Jack misteriosamente. ¿En la nieve, dices? Sí. Por aquí no ha habido aludes. No se trata de una luz. Llegaron a la colina, pasaron junto al bosque y enfilaron hacia la curva. De un momento a otro se vería la casa. Atrapados en la nieve. Dijo Ariane preocupado. No apartaba la vista del camino, pero fruncía el entrecejo como si quisiera encontrarse con la mirada de Jack. Apareció la casa. Apenas se veía, quedaba casi oculta tras la cortina de nieve. La nueva casa. Nueva vida. Nuevo futuro. En llamas. Aquella mañana, cuando Toby estaba frente al ordenador ligado mentalmente al dador pero no completamente en su poder, había llegado a entenderle permitiéndole que le llenara con sus pensamientos mientras él le decía que no, y poco a poco, curioseando, tanteando en la mente de la cosa, había llegado a conocerla. Una de las cosas que había descubierto era que el monstruo no había encontrado ninguna otra especie que pudiera entrar en su mente de la manera que él se metía en la mente de otras criaturas, así que ni siquiera se daba cuenta de que Toby estaba ahí dentro, no lo sentía, por lo tanto se trataba de una comunicación en una sola dirección. Difícil de explicar. Pero no podía explicarlo mejor. Toby simplemente se deslizaba por la mente del monstruo, miraba las cosas que había, cosas terribles, un lugar desagradable, oscuro y aterrador. No lo consideraba un acto de valentía, sino simplemente lo que había que hacer, lo que el capitán Kirk, el señor Spock, Luke Skywalker, o cualesquiera de esos tíos valerosos habrían hecho en su lugar cuando se encontraban con una nueva especie, hostil e inteligente, en sus viajes galácticos. Habrían aprovechado la oportunidad al máximo para aumentar sus conocimientos. Y eso había hecho él. Nada del otro mundo. Ahora, cuando el ruido que salía de la radio lo apremió a que abriera la puerta, solo abre la puerta y déjalo entrar, déjalo entrar, acepta el placer y la paz, déjalo entrar, hizo lo que aquello le pedía, aunque no lo dejó entrar completamente, ni la mitad de lo que él había entrado en el monstruo. Igual que esa mañana frente al ordenador, ahora estaba a medio camino entre la libertad completa y la esclavitud, en el borde mismo del abismo, con cuidado de no hacerse notar hasta estar preparado para golpear. Mientras el dador irrumpía en su mente, seguro de poseerla, Toby dio vuelta a las tornas. Se imaginaba que su propia mente tenía un peso colosal, un billón o un trillón de toneladas, más pesada que eso, más pesada que todos los planetas juntos del sistema solar, millones de veces más pesada, y que aplastaba la mente del dador con aquel peso y la dejaba como una galleta, aprisionada ahí abajo, por lo tanto el monstruo podía pensar furiosa y rápidamente, pero no podía actuar de acuerdo con sus pensamientos. El engendro soltó el tobillo de Heater. Todos sus apéndices sinuosos y resbaladizos se contrajeron, se enroscaron y por fin se quedaron quietos como una bola enorme de intestinos de más de un metro de diámetro. El otro dador perdió el control del cadáver en llamas al que estaba enrollado. El parásito y su huésped cayeron y también se quedaron inmóviles. Heater, que no llegaba a comprender qué había pasado, se quedó de piedra. El humo invadía la habitación. Toby había conseguido abrir la puerta de la habitación y la de la escalera. «Rápido, mamá», dijo mientras tiraba de ella. En un estado de profunda confusión y aturdimiento, Heater siguió a su hijo y al perro por la escalera de atrás, y cerró la puerta para que el humo no llegara hasta ellos. Toby bajaba deprisa la escalera con Falstaff pegado a sus talones, y Heater se precipitó tras él mientras desaparecía por una curva de la escalera de caracol. «Espera, cariño. No hay tiempo», gritó el niño. Toby. Heater tenía miedo a bajar la escalera sin ninguna precaución, no sabía lo que se encontraría, temía que pudiese haber otra de aquellas cosas en cualquier parte. En el cementerio habían sido profanadas tres tumbas. En el vestíbulo del fondo, la puerta que daba al porche trasero seguía clavada. La puerta de la cocina estaba abierta, y Toby la esperaba con el perro. En otras circunstancias Heater habría pensado que el corazón no podía latir tan deprisa ni golpear con tanta fuerza como lo había hecho mientras bajaba la escalera, pero cuando vio la cara de Toby se le aceleró aún más y cada latido era tan poderoso que le retumbaba en el pecho dolorosamente. Si antes Toby estaba pálido de miedo, ahora la blancura era mucho mayor que la palidez. Su cara no parecía la de un niño vivo, sino una máscara mortuoria tan fría y carente de color como el yeso. Tenía el blanco de los ojos gris, una pupila dilatada y la otra contraída como la cabeza de un alfiler, los labios azulados. Estaba aterrorizado, pero no era sólo el terror lo que lo impulsaba. Parecía, hechizado. En aquel momento Heater reconoció en él el mismo estado misterioso que le había observado aquella mañana delante del ordenador, cuando no estaba completamente en las garras del dador, pero tampoco completamente libre. En medio, había dicho él. Podemos atraparlo, dijo Toby. Ahora ella reconocía su estado, el mismo tono monocorde con que había hablado mientras se hallaba frente a la tormenta de colores del monitor del ordenador. ¿Qué ocurre, Toby? Lo tengo. ¿Qué tienes? Aquello. ¿Dónde lo tienes? Debajo. Geater creyó que el corazón le iba a estallar. Debajo. Debajo de mí. En aquel momento Geater recordó. Está debajo de ti. Preguntó, atónita. El niño asintió. Estaba tan pálido como la cera. ¿Lo estás controlando? Por el momento. ¿Cómo es posible? Preguntó Geater. No hay tiempo. Quiere soltarse. Es muy fuerte, está haciendo mucha fuerza. Un sudor brillante perló la frente de Toby. Se mordió el labio inferior y le salió más sangre. Geater levantó la mano para tocarlo, para detenerlo, pero dudó, si lo tocaba, tal vez el niño perdería el dominio. Podemos atraparlo, repitió él. Ariane casi metió la niveladora dentro de la casa, se detuvo cuando la pala estaba a pocos centímetros de la barandilla después de arrojar una montaña de nieve sobre el porche delantero. Luego se inclinó hacia delante para que Jack pudiese salir. Baja y ocúpate de tu familia. Yo llamaré a la central para que manden a los bomberos. Mientras Jack bajaba de la máquina, oyó que Ariane Moflid hablaba con su jefe por el radiotelefono. Nunca había tenido tanto miedo, ni siquiera cuando Anson Oliver había disparado en la gasolinera de Arcadian, ni cuando se había dado cuenta de que algo estaba hablando a través de Toby en el cementerio. Jamás se había sentido ni la mitad de asustado, con un nudo en el estómago tan fuerte que le dolía, y un regusto amargo a bilis en el fondo de la garganta, sin oír otro ruido en el mundo más que el martilleo feroz de su corazón. ¿Por qué no era sólo su vida lo que estaba en juego, sino vidas que consideraba más importantes que la suya? Su mujer, en la que residía todo su pasado y su futuro, la depositaría de todas sus esperanzas. Su hijo, carne de su carne, al que amaba más, muchísimo más que a sí mismo. Desde fuera, el fuego parecía estar reducido a la primera planta. Jack rogó que Geater y Toby no estuvieran allí, que estuvieran abajo o fuera de la casa. Saltó por encima de la barandilla del porche y pateó la nieve que la pala había arrastrado hasta la puerta principal. La puerta estaba completamente abierta. Cuando cruzó el umbral se encontró con pequeños montículos blancos que habían empezado a formarse sobre las cacerolas, las sartenes y los platos desparramados por el vestíbulo. No llevaba la Mossberg. Se la había dejado en la niveladora. Le daba igual, si ellos estaban muertos, él también lo estaría. El fuego cubría toda la escalera desde el primer descansillo hacia arriba y avanzaba escalón tras escalón hacia abajo como un líquido incandescente. Jack podía ver con claridad por qué las ráfagas de viento despejaban el humo, no había llamas en el estudio ni en la sala ni en el comedor al otro lado de las arcadas. Geater. Toby. Llamó. No hubo respuesta. Geater. Empujó la puerta del estudio y miró dentro, sólo para asegurarse. Geater. Desde las arcadas se veía toda la sala. Nadie. El comedor. Geater. Tampoco había nadie allí. Volvió rápidamente al vestíbulo y se dirigió a la cocina. La puerta de atrás estaba cerrada, aunque era evidente que en algún momento se había abierto, porque la torre de cacerolas y platos estaba desparramada por el suelo. Geater. Jack. Giró en redondo, incapaz de reconocer de dónde venía la voz. Geater. Aquí abajo. Ayúdanos. La puerta del sótano estaba entreabierta. Jack la abrió y miró hacia abajo. Geater estaba en el rellano, con un bidón de 20 litros de gasolina en cada mano. La necesitamos toda, Jack. ¿Qué haces? La casa está ardiendo. Sal de ahí. Necesitamos la gasolina para hacer el trabajo. ¿De qué estás hablando? Toby lo tiene. ¿Qué tiene el qué? Preguntó él mientras bajaba hacia ella. Al monstruo. Lo tiene bajo control, dijo ella jadeando. Bajo control. Preguntó Jack mientras le sacaba los bidones de las manos. Sí, del mismo modo que en el cementerio el monstruo lo tenía él bajo control. Jack sintió como si le hubieran disparado, no el mismo dolor, pero el mismo impacto de una bala contra su pecho. Es un niño. Es solo un chiquillo, por el amor de Dios. Lo ha paralizado. Ha paralizado al monstruo y todos sus emisarios. Tendrías que haberlo visto. Dice que no tenemos mucho tiempo. Esa maldita cosa es muy fuerte y poderosa, Jack. No lo puede mantener bajo control durante mucho tiempo, y cuando se suelte, no lo dejará escapar jamás. Le hará daño a Toby, Jack. Se lo hará pagar. Así que tenemos que ganarle por la mano. No tenemos tiempo de hacerle preguntas de tratar de comprender lo que pasa, solo debemos hacer lo que nos dice. Se apartó de él y descendió el resto de la escalera. Voy a coger dos bidones más. La casa está en llamas. Protestó Jack, solo el piso de arriba. Esta parte todavía no. Locura. ¿Dónde está Toby? Le gritó mientras ella se iba. En el porche de atrás. Date prisa y sal de aquí, gritó él mientras sacaba los 40 litros de gasolina del sótano de una casa ardiendo, incapaz de reprimir las imágenes mentales de los ríos de fuego de la gasolinera de Arcadian. Salió al porche donde todavía no había fuego. Tampoco se veía el reflejo de las llamas de la planta superior sobre el jardín cubierto de nieve. El epicentro del incendio aún estaba principalmente en la parte delantera de la cabaña. Toby estaba con su traje de esquí rojo y negro en lo alto de la escalera del porche, de espaldas a la puerta. La nieve se arremolinaba a su alrededor. El pequeño pompón que coronaba su capucha hacía que pareciese un duendecillo. Falstaff, que estaba a su lado, volvió la voluminosa cabeza para mirar a Jack y meneó el rabo solo una vez. Jack dejó los bidones en el suelo y se puso en cuclillas al lado de su hijo. Sintió que el corazón se le paralizaba cuando vio la cara del niño. Toby parecía muerto. Campeón. Hola, papá, dijo con voz carente de expresión. Parecía en trance, como aquella misma mañana delante del ordenador. No miraba a Jack, sino a la casa de los guardas en lo alto de la colina, que se veía solo cuando el viento caprichoso despejaba la cortina de nieve. ¿Estás en medio? Preguntó Jack, consternado por el temblor de su voz. Sí, en medio. ¿Y te parece buena idea? Sí. ¿No tienes miedo? Sí, pero está bien tener miedo. ¿Qué estás mirando? Una luz azul. Yo no veo ninguna luz azul. Cuando dormía. ¿Viste la luz azul en sueños? En la casa de los guardas. Una luz azul en el sueño. Quizás era más que un sueño. ¿Está ahí? Sí. Y una parte de mí también. Hay una parte de ti en la casa de los guardas. Sí, controlándolo. Podemos quemarlo. Quizá, pero tenemos que acorralarlo completamente. Arian Moflit apareció en el porche con dos bidones de gasolina. La señora me ha dado esto, me dijo que los trajera aquí. Es tu esposa. Jack se puso de pie. Sí. Heather. ¿Dónde está? Ha bajado a buscar dos más, respondió Arian, como si no se diera cuenta de que la casa se está incendiando. Sobre la nieve del jardín trasero empezaba a reflejarse el fuego, probablemente del tejado o de la habitación de Toby. Aunque las llamas aún no habían llegado a la planta baja, cuando el techo del primer piso se cayera, y a su vez las habitaciones del primer piso se derrumbaran sobre la planta baja, ardería la casa entera. Jack miró hacia la cocina, pero Arian Moflit dejó los bidones en el suelo y lo cogió del brazo. ¿Qué demonios pasa aquí? Jack trató de soltarse, pero el hombre regordete era más fuerte de lo que parecía. Me has dicho que tu familia estaba en peligro, que podían morir en cualquier momento, pero, por lo visto, el peligro es tu propia familia. Está prendiendo fuego a la maldita casa. Se oyó un gran estrépito proveniente del primer piso y toda la cabaña vibró, como si se hubiera derrumbado el techo o una pared. «¡Heater!» gritó Jack. Se soltó de Arian de un tirón y entró en la cocina en el momento en que ella salía del sótano con dos bidones más. Le sacó uno de la mano, la llevó hacia la puerta de atrás y le ordenó, «Sal de la casa ahora mismo». «Ya está, no quedan más bidones», dijo ella. Jack se detuvo para coger las llaves de la casa de los guardas, y salió detrás de Heater. Toby ya había empezado a subir la colina. Avanzaba trabajosamente a causa de la nieve, que le llegaba a las rodillas en algunos lugares y a los tobillos en otros. No era tan profunda como a campo abierto, porque el viento barría con fuerza la ladera entre la casa y el bosque, y en algunos sitios dejaba el terreno al desnudo. Falstaff lo acompañaba, tan fiel que parecía un compañero de toda la vida. ¡Qué extraño! Las mejores cualidades, raras en el ser humano, y quizá más raras aún en otras especies inteligentes que tal vez habitaban el universo, eran corrientes en los perros. A veces Jack se preguntaba si la especie creada a imagen y semejanza de Dios no sería en realidad alguna que trotara a cuatro patas con un rabo detrás, en lugar de la que caminaba erecta. Heater cogió un bidón que estaba en el porche, además del que ya llevaba en una mano, y echó a andar por la nieve. «¡Vamos!» gritó. «¡Ahora vais a quemar la casa de la colina!» preguntó Arian Moflit bruscamente. Era evidente que había visto la vivienda de los guardas a través de la cortina de nieve. «¡Y necesitamos tu ayuda!» Jack llevaba dos de los cuatro bidones que quedaban y sabía que Moflit debía de pensar que estaban todos locos. El barbudo estaba tan intrigado como espantado y nervioso. «¿Estáis locos o no sabéis que hay formas mejores de quitarse de encima a las termitas?» No había manera de explicar la situación de una forma razonable y metódica, especialmente si se tenía en cuenta que cada segundo era vital, por lo tanto Jack respiró hondo y decidió coger el toro por los cuernos. «Como sabes que soy el nuevo vecino, a lo mejor también sabes que he sido policía en Los Ángeles. No soy un director de cine con ideas raras en la cabeza, sino solo un poli, un currante como tú. Sé que va a parecerte una locura, pero estamos luchando contra algo que no es de este mundo, algo que llegó aquí cuando Ed. Extraterrestres!» Lo interrumpió Arian Moflit. A Jack no se le ocurría ningún eufemismo que sonara menos absurdo. «Sí, extraterrestres! Están! Me cago en el demonio!» Exclamó Arian Moflit, al tiempo que se daba un sonoro puñetazo en la palma y estallaba en un torrente de palabras. Sabía que tarde o temprano vería alguno. Leo cosas sobre ellos todo el tiempo en el Inquairar. Y en libros también. Algunos alienígenas son buenos, otros son malos, y hasta hay algunos que uno nunca diría que lo son, pues parecen personas. Esos son los peores. ¿Han venido del espacio dando vuelta en sus naves? No. Joder. Y yo aquí para verlo. Cogió los últimos dos bidones, bajó la escalera a la carrera y echó a andar colina arriba a través de los reflejos brillantes del fuego que ondeaban como banderas fantasmales sobre la nieve. Vamos, vamos, acabemos de una vez con esos hijos de puta. Jack se habría reído si la cordura y la vida de su hijo no hubieran estado en juego y pendieran de un hilo. Pero aún así, tenía ganas, de sentarse en los escalones del porche y reír a carcajadas. El humor y la muerte eran parientes, sin duda. Uno no podía enfrentarse a esta última sin lo primero. Cualquier policía lo sabía. Y como la vida era absurda, profundamente absurda, siempre había algo gracioso en medio de cualquier tragedia. Atlas no llevaba el mundo a hombros, no había ningún gigante musculoso con sentido de responsabilidad, el mundo se balanceaba sobre una pirámide de payasos que no paraban de tocar la trompeta, empujarse y hacer disparates. Pero incluso aunque la vida fuera absurda, aunque pudiese ser desastrosa y divertida al mismo tiempo, la gente aún moría. Toby podía morir. Heather. Todos ellos. Luther Bryson hacía chistes y reía pocos segundos antes de que se estrellara una ráfaga de balas contra su pecho. Jack se apresuró tras Arian Moflit. El viento era frío. La colina era resbaladiza. El día era oscuro y gris. Mientras ascendía por la pendiente del jardín trasero, Toby se imaginó a sí mismo en un barco verde en un mar frío y negro. Verde porque era su color preferido. No se veía tierra por ninguna parte. Sólo su pequeño barco verde y él. El mar era viejo, antiguo, más que antiguo, decrépito, tan viejo que en cierta manera estaba vivo, pensaba, deseaba cosas y quería que todo saliera a su antojo. El mar quería elevarse a los lados del pequeño barco verde, tragárselo, hundirlo a mil brazas de oscura profundidad, con Toby dentro, a diez mil brazas, a veinte mil, cada vez más y más hondo, hasta un sitio en el que no hubiera luz, sino una extraña música. Toby, en el barco, tenía sacos de polvo calmante que le había dado alguien importante, Indiana Jones, E.T., o Aladino quizá, sí, probablemente Aladino, que a su vez los había conseguido del genio de la lámpara maravillosa. No paraba de esparcir el polvo calmante por el mar mientras su pequeño barco verde avanzaba, y, aunque el polvo parecía plateado y ligero en sus manos, más ligero que una pluma incluso, se volvía enormemente pesado en cuanto tocaba el agua, pero pesado de una manera rara, pues no se hundía, sino que aplanaba el agua en cuanto la golpeaba, convertía la superficie en algo liso como un espejo, sin olas. El mar antiguo quería elevarse, hundir el barco, pero el polvo calmante lo aplastaba, más que alisarlo, más que dominarlo, lo aplastaba, lo mantenía tranquilo, lo vencía. Las profundas turbulencias del mar, frías y oscuras, estaban furiosas con Toby, más que matarlo y ahogarlo, querían destrozarlo contra las rocas de la orilla, erosionarlo con sus aguas hasta convertirlo en arena. Pero el mar no podía elevarse, no podía la superficie estaba completamente en calma, serena, en calma, en calma. Quizá porque Toby estaba tan intensamente concentrado en mantener al dador bajo control, le faltaban fuerzas para subir toda la colina, aunque la nieve no era muy alta en aquel terreno barrido por el viento. Jack dejó los bidones de gasolina en el suelo, había recorrido dos terceras partes del camino rumbo al bosque alto, llevó a Toby en andas hasta la casa de piedra, le dio las llaves a Geater y volvió por los bidones. Cuando llegó de nuevo a la casa de piedra, Geater ya había abierto la puerta. Dentro estaba muy oscuro. No habían tenido tiempo de echarle un vistazo porque las luces no funcionaban. Sin embargo, ahora sabía por qué el lunes Paul Bluth no había conseguido dar la luz. El morador no había querido que entraran. Las habitaciones estaban completamente a oscuras porque las ventanas estaban tapiadas y no tenían tiempo de sacar las tablas que cubrían los cristales. Afortunadamente, Geater se había acordado de que no había luz y había venido preparada. Esta vez, de los bolsillos de su traje de esquino sacó balas, sino dos linternas. Al parecer siempre se termina en lugares así, pensó Jack, sitios oscuros, sótanos, callejones, casas abandonadas, salas de calderas, almacenes en ruinas. Incluso cuando un poli persigue a un delincuente a plena luz del día, el enfrentamiento final con el mal tiene lugar en un sitio oscuro, como si el sol no pudiera encontrar ese pequeño trozo de terreno donde uno y su posible asesino ponen a prueba el destino. Toby entró en la casa delante de ellos, como si no tuviese miedo de la oscuridad o estuviera ansioso de realizar una proeza. Geater y Jack cogieron una linterna y un bidón cada uno, y dejaron otros dos bidones junto a la puerta. Arian Moflid cerraba la marcha con dos bidones más. ¿Cómo son esos malditos? Completamente pelados y de ojos saltones como esos cabrones que secuestraron a Whitley Striever. En el salón sin muebles y en penumbra, Toby estaba de pie delante de una figura oscura. Cuando los haces de luz de las linternas iluminaron lo que el niño había encontrado, Arian Moflid tuvo su respuesta. Nada de monstruos pelados de ojos saltones. No eran simpáticos personajes de una película de Spielberg, sino un cuerpo putrefacto que se balanceaba con las piernas abiertas sin el mínimo peligro de caer al suelo. Una criatura singularmente repulsiva estaba adherida al cadáver por medio de unos tentáculos grasientos metidos en la carne descompuesta, como si tratara de fundirse con ese cuerpo muerto. Permanecía inmóvil, pero sin duda tenía vida. Debajo de esa piel húmeda y suave el cuerpo latía de una manera extraña y las puntas de los tentáculos temblaban. La combinación del cadáver y el alienígena formaban al viejo amigo y compañero de Jack, Tommy Fernández. Heater se dio cuenta demasiado tarde de que Jack en realidad no había llegado a ver a ninguno de esos cadáveres andantes con su titiritero. El espectáculo en sí bastaba para destruir gran parte de las suposiciones de Jack sobre el carácter inherentemente benigno, o al menos neutro, del universo y la inevitabilidad de la justicia. Lo que el dador había hecho con los restos de Tommy Fernández, o lo que sería capaz de hacer con ella, Jack y Toby, o con el resto de la humanidad si tenía la oportunidad, no tenía nada de benigno. La revelación resultaba más impresionante aún porque no eran los restos de un desconocido los que había sufrido esta violación, sino los de Tommy. Heater apartó el haz de luz de Tommy y se tranquilizó al ver que Jack hacía lo mismo con rapidez, no habría sido típico de él demorarse ante un espectáculo tan espantoso. Ella quería creer que, a pesar de lo que Jack tuviera que soportar, siempre tendería al amor y al optimismo que lo convertían en un ser tan especial. «Esta cosa tiene que morir. Tiene que morir ahora mismo», dijo Ariane fríamente. Su voz había perdido su entusiasmo natural. Ya no era Richard Dreyfuss excitado en busca de un encuentro cercano de la tercera fase. Las fantasías apócrifas más horripilantes sobre alienígenas malignos que publicaban los periódicos sensacionalistas y mostraban las películas baratas de ciencia ficción, no sólo eran tontas delante de esa cosa grotesca que había en la casa de los cuidadores, sino también ingenuas, porque los retratos de la maldad extraterrestre eran charlatanería de feria en comparación con las imaginativas y abominables torturas incesantes que aguardaban en un universo frío y oscuro. Toby se apartó del cuerpo de Tommy Fernández y se ocultó entre las sombras. Geater lo siguió con la linterna. «Hijito. No hay tiempo», dijo el niño. «¿A dónde vas?». Lo siguieron al fondo de la casa a oscuras, por la cocina, hasta lo que en una época debió de ser el lavadero, pero que ahora era un cuartucho cubierto de polvo y telarañas. Los restos de una rata, con el rabo enroscado en forma de signo de interrogación, yacían en un rincón. Toby señaló una puerta amarillenta que en otro tiempo debió de ser blanca. «¿En el sótano?», dijo. «Está en el sótano». Antes de bajar en busca de aquello que los esperaba, metieron a Falstaff en la cocina y cerraron la puerta del lavadero para que se quedara dentro. Al perro no le gustó. Mientras Jack abría la puerta amarillenta que daba a una oscuridad completa, los arañazos frenéticos del perdiguero retumbaron en la habitación, a sus espaldas. Mientras Toby bajaba detrás de su padre la desvencijada escalera que conducía al sótano, estaba completamente concentrado en ese barquito verde de su mente, bien construido, sin grietas, imposible de hundir. La cubierta estaba llena de sacos y más sacos de polvo calmante plateado, suficientes para mantener la superficie del mar embravecido lisa y silenciosa durante mil años, por mucho que quisiera encresparse, por muy agitadas que estuvieran sus profundidades. Navegaba y navegaba por aquel océano sin olas, esparciendo su polvo mágico, mientras el sol brillaba en lo alto y todo estaba como a él le gustaba, tibio y seguro. El antiguo mar le mostraba imágenes en su superficie brillante y negra, imágenes para asustarlo y que se olvidara de echar el polvo, su madre devorada viva por las ratas, la cabeza de su padre abierta por el medio, llena de cucarachas, su propio cuerpo perforado por los tentáculos de un dador adherido a su espalda. Pero él apartaba rápidamente la vista de aquellas imágenes y volvía la cabeza hacia el cielo azul para no dejar que el miedo lo convirtiera en un cobarde. El sótano constaba de una habitación grande, con un horno roto, una caldera oxidada y, el auténtico dador del que los otros dadores más pequeños habían salido. Llenaba la mitad posterior de la habitación hasta el techo, era más grande que dos elefantes. Toby tenía miedo. Pero eso era normal. No corras, no corras. Era muy parecido a las versiones más pequeñas, tentáculos por todas partes, pero con cientos de bocas fruncidas, sin labios, solo rajas que en su estado de calma actual se movían lentamente. Toby sabía lo que le decía con esas bocas. Lo quería. Quería destrozarlo, sacarle las tripas, meterse dentro de él. Empezó a temblar, trató desesperadamente de evitarlo, pero no pudo. El pequeño barco verde. Lleno de polvo calmante. Avanzar lentamente y desparramar el polvo. Mientras los haces de luz se movían sobre aquella cosa, detrás de esas bocas Toby podía ver las gargantas del color de un filete crudo. Racimos de glándulas rojas que rezumaban un líquido claro y pegajoso. El monstruo tenía por todas partes espinas como las de los cactos. No había cabeza, ni arriba ni abajo, ni delante ni detrás, era una masa compacta, uniforme. Las bocas en movimiento que cubrían buena parte de la superficie le decían que quería meterle los tentáculos en los oídos, confundirse con él, revolverle el cerebro, convertirse en él, usarlo, porque él no era más que eso, algo para usar, solo carne, carne para usar. El pequeño barco verde. Repleto de polvo calmante. Avanzar lentamente y desparramar el polvo, avanzar lentamente y desparramar el polvo. En la profundidad de la guarida de la bestia, con toda esa masa monstruosa asomada por encima de él, Jack arrojó gasolina sobre los paralizados apéndices con forma de serpiente, y sobre otras partes aún más repulsivas y barrocas, que era mejor no mirar si esperaba volver a dormir otra vez. Tembló al pensar que lo único que podía contener a aquel demonio era la vivida imaginación de un chiquillo. Quizá la imaginación fuese la más poderosa de las armas cuando ya no había nada que decir ni hacer. Era la imaginación de la raza humana la que había permitido soñar con una vida fuera de las frías cavernas y un posible futuro en las estrellas. Jack miró a Toby. Parecía tan débil bajo el reflejo de los haces de luz de las linternas, como si su carita fuera de mármol blanco tallado. Debía de estar en medio de un torbellino emocional, medio muerto de miedo, y aún así, mantenía una apariencia calma, desapegada. Su expresión plácida y su palidez marmorea recordaban los rasgos beatíficos de las figuras sagradas que representaban las estatuas de una catedral, y, en efecto, él era la única posibilidad de salvación que tenían. El dador tuvo un súbito despertar de actividad. Una onda recorrió sus tentáculos. Géater gimió asustada y Arian Moflid soltó el bidón de gasolina. El monstruo volvió a agitarse con más fuerza que la primera vez. Las horripilantes bocas se abrieron como si fuera a chillar y toda aquella masa húmeda y repugnante cambió de posición. Jack se volvió hacia Toby. El terror distorsionaba la plácida expresión del niño como si la sombra de un avión de guerra pasara sobre un prado estival. Pero duró apenas un instante y desapareció. Sus rasgos se relajaron rápidamente. El dador volvió a quedarse quieto. «Deprisa», dijo Géater. Arian insistió en ser el último en salir. Fue dejando un reguero de gasolina hasta donde pensaban encender la cerilla, en el jardín, que era más seguro. Al pasar por el salón, roció el cadáver y a su manipulador. Nunca en su vida había tenido tanto miedo. Sentía que se le aflojaban las tripas hasta tal punto que se asombró de no haber ensuciado todavía su buen par de pantalones de pana. Porque tenía que ser el último en salir. Podía haber dejado que el poli lo hiciera. Pero aquella cosa ahí abajo. Pensó que quería ser el quien dejase preparada la mecha por Cindy, Lucy y Nancy, también por todos los vecinos de Agles Rust, porque ver a ese monstruo había hecho que se diera cuenta de que los quería más de lo que pensaba. Hasta tenía ganas de volver a ver a las personas que hasta entonces no le habían caído muy bien, la señora Kerry, del restaurante, Bob Falkenberg, de la tienda, porque de pronto comprendió que tenía mucho en común con ellos y mucho de qué hablar. Qué cosas horribles había que experimentar, qué espantos había que ver, para recordar que uno era un ser humano y todo lo que eso significaba. Jack encendió la cerilla. La nieve ardió. Una línea de fuego entró rápidamente por la puerta de la casa de los guardas. El mar negro se levantó y agitó. El pequeño barco verde. Avanzar lentamente y desparramar el polvo, avanzar lentamente y desparramar el polvo. La explosión hizo estallar las ventanas y las tablas que las tapaban salieron volando. Las llamas chisporroteaban y subían por las paredes de piedra. El mar era negro y espeso como el barro, se agitaba y ondeaba lleno de odio, quería hundirlo, lo llamaba para que saliera del barco y entrase en la profunda oscuridad. Una parte de él casi quería hacerlo, pero seguía en el pequeño barco verde, agarrado a la barandilla por amor a la vida, mientras esparcía el polvo calmante con la mano libre para aplanar el mar frío, no se soltaba y hacía lo que debía hacer. Más tarde, mientras los agentes del sheriff tomaban declaración a Geater y harían en los coches patrulla, y otros agentes y bomberos registraban las ruinas de la casa principal en busca de pruebas, Jack y Toby estaban en las caballerizas donde todavía funcionaba la calefacción. Durante un rato se limitaron a mirar cómo caía la nieve a través de la puerta entreabierta y se turnaban para acariciar a Falstaff, que se frotaba contra sus piernas. Ya ha acabado. Preguntó Jack al fin, quizá. No estás seguro. Poco antes del final, respondió el niño, mientras aquello se quemaba, parte de él se transformó en pequeños gusanos malignos, que perforaron las paredes del sótano tratando de escapar del fuego. Pero tal vez también hayan ardido. Podemos intentar buscarlos. O quizá las personas apropiadas pueden hacerlo, los militares y los científicos que no tardarán en llegar. Trataremos de encontrar hasta el último de ellos. ¿Por qué puede crecer otra vez? señaló el niño. Nevaba menos que durante la noche y la mañana. El viento también se había calmado. ¿Estás bien? Sí. Seguro. Nada volverá a ser igual, dijo Toby solemnemente, nada. Pero estoy bien. Así es la vida, pensó Jack. El horror nos cambia porque no se puede olvidar. Es la maldición de la memoria. Empieza cuando uno es lo suficientemente mayor para saber lo que es la muerte y que más tarde o más temprano perderemos a todos los seres queridos. Ya no volvemos a ser los mismos. Pero de alguna manera nos sentimos bien y seguimos adelante. Once días antes de Navidad, cruzaron las colinas de Hollywood y bajaron hacia Los Ángeles. Era un día soleado, el aire estaba extraordinariamente limpio y las palmeras se elevaban majestuosas. Falstaff, en la parte de atrás del Explorer, iba de una ventana a otra inspeccionando la ciudad, olfateando el lugar como si diera su aprobación. Geater se moría de ganas de ver a Gina Tendero, a Alma Bryson y a tantos viejos amigos y vecinos. Sentía, con el corazón henchido de emoción, que volvía a casa después de años en otro país. No era un sitio perfecto, pero era el único hogar que tenían y esperaban poder mejorarlo. Aquella noche, una luna llena de invierno navegaba por el cielo y el océano estaba salpicado de chispas plateadas. Fin